¡Buenos días! ¿Cómo está aquí, mi gente? Sábado, 8.33. Hostia, 33, no me jodas. Hostia, creo que lo metí por dos. 8.33, saludos. Buenos días a todos, espero que estéis bien, espero que vaya todo genial. Hoy tenemos un sábado por delante interesante porque empezamos con los mundiales de League of Legends. Hoy es un día, la verdad, épico, épico, sin duda que épico. G2 contra Energy, el que gana cuartos de final. Y después jugará Faker, T1 contra Bili Bili, China contra Corea, el que gane a cuartos de final. Los que pierdan jugarán mañana en su última oportunidad. Ibai, has puesto mal el título. Hostia, he puesto Royal Never Give Up, es verdad. Es Energy. ¿Qué Energy es? NRG. ¿Te imaginas? En verdad, molaría más que fuera el equipo chino. Me he equivocado. Es NRG, ¿no? Ya está bien puesto. Dadle F5. Perdón, perdón, que me he equivocado. Hostia, vaya cambio, ¿eh? Es mucho más fácil así ahora, ¿eh? Es mucho más fácil así. ¿Ibai, dormiste? Sí, sí, he dormido, he dormido. No duermo tanto como me gustaría, porque me cuesta dormirme por la noche, tío. Hasta la una, una y media no consigo dormirme. Pero bueno, duermo seis, siete horas, ¿eh? No está mal, o sea, tampoco es dramático. Pero me cuesta, macho. Me cuesta dormirme a las doce, tío. No sé, bueno, ¿por qué me cuesta dormirme a las doce? Es que llega a casa a las doce y media, coño. Claro, es que estuve en el Cupra Arena con este, con la Kings League y tal, ¿no? Entonces, nada, gente. Hoy tenemos, la verdad, un gran día de mundiales por delante. Creo que lo vamos a disfrutar mucho. Ojalá que gane G2. Significaría que tenemos un representante europeo en los cuartos de final. Habría opciones incluso de ver Fanatic contra Energy mañana. Hoy tendremos sorteo de los partidos que se van a jugar mañana. Y después jugará Faker después del primer partido. Por lo tanto, creo que vamos a tener un día bastante, bastante, bastante entretenido. Bueno, después nos iremos al Estadio Olympic Jewish Compines. Y estaremos allí a pie de campo haciendo la previa y, bueno, y narrando el clásico que es a las cuatro y tarde, ¿vale? Así que, nada, estaremos, tendremos un día interesante. Porque además, además de todo esto, es decir, que habrá hoy doble directo, mañana los mundiales se empiezan a las cinco de la mañana, ¿vale? Por lo tanto, no habrá mucho tiempo para dormir, ¿no? Así que, nada, estaremos por aquí entretenidos. Ibai, ¿qué tal el médico? Hostia, es verdad, fui al médico. No, bien, bien, el médico fue chequeo rutinario. Bien, bien, sin más. Mientras no me de malas noticias, perfecto. Ibai, ¿empieza a las cuatro? No, no, en teoría empieza a las cinco, ¿eh? Sé que hay cambio de hora mañana, ¿no? Si no me equivoco. ¿O cuándo hay cambio de hora? ¿Esta noche hay cambio de hora? Puede ser. Pero, en teoría, está ya… En Lollisports cuenta el cambio de hora, ¿vale? Por eso, en vez de a las seis, empieza a las cinco desde ya, ¿vale? O sea, es a las cinco, lo digo en serio. Esta madruga de cambio de hora, y en teoría lo cuentan, ¿vale? Lo confirmaremos, pero en teoría lo cuentan, porque si no, empezaríamos a las seis. Pero por el cambio de hora empezamos a las cinco. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Hostia, hoy hay cambio de hora, ¿eh, gente? A partir de hoy, anochece a las seis y cuarto, ¿no? Hay que utilizar el meme este del Minecraft de anocheciendo a las ocho y cuarto. Yo estaré despierto por si empiezas antes, te llamo. Hostia, Rasky, es que es una movida esto. No, no, debería empezar a las cinco. A ver, preguntaré igualmente, vamos. Yo creo que está ya puesto, ¿eh? Yo creo que ya está puesto, tío. Yo creo que ya está puesto. En fin, en fin, ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Iba a empalmar igual? Sí, sí, es que es para empalmar, ¿eh? Mañana es para empalmar, ¿eh, gente? Yo intentaré dormir. Lo que pasa es que no se acaba de dormirme. O sea, cuando te tienes que levantar a las cuatro de la mañana, ¿qué hora te duermes? Pues a las diez de la noche. Llevo sin dormirme a las diez de la noche. No sé, una siesta o algo. No lo sé, no lo sé. Ya veremos. Falconer, gracias. Bienvenido. Un chaval normal se ha suscrito. Es increíble. En mi canal tengo suscrito desde PeneGordo50, GitanoFeminista y un chaval normal. Es una cosa increíble. Y luego tengo aceituna con huevos. O sea, yo de verdad, el nombre es una cosa de locos. Es espectacular. Tengo suscrito. Tortilla de patatas, tortilla de berenjena, tortilla con chorizo. De verdad, es que es increíble. Digo, es que yo... ¿Esto qué está pasando? Es aconjonante. Sí, sí, no, no. GitanoFeminista lleva suscrito un par de meses ya. No, no, yo de algún nombre me acuerdo. Es que es increíble. Y luego se suscribe, tortilla con berenjena, tortilla con cebolla. Pero sí, son sus nombres. Es increíble esto, de verdad. Y ahora, pues bueno, está suscrito un chaval normal. Oye, me alegro. Mola, mola el nombre. La verdad, mola mucho. Alex, gracias por esas cinco subs. Muchas gracias, Alex. Oye, hoy daremos el ordenador también a los subs, Karim. Porque se me ha ido la olla completamente. No sé si luego lo aviso a Karim. Es que es 28 de octubre. No sé por qué. Quise dar un ordenador y ahora se me ha olvidado darlo. Estoy todo el día trabajando, chicos. ¿Qué le voy a hacer, gente? ¿Qué le voy a hacer? Mazapán facherito. Ahí tenemos a Mazapán facherito. Muchas gracias, Mazapán facherito. Ibai, ¿ya reaccionó a MrBeast? Pues la verdad es que no. A ver, MrBeast. Ah, el vídeo de la casa, dices. Coño, ¿este vídeo tiene ya 13 días? ¿El de la casa de un dólar contra 100 millones tiene ya 13 días? ¿En serio? ¿De verdad? No me jodas. ¿Qué barbaridad tú? Hostia. Como que la funa, la funa de MrBeast. Gente, no hablemos de cosas, por favor. No tengo ni puta idea de lo que me estáis hablando, de verdad. No leo Twitter. O sea, no sé a qué te refieres o… No sé a qué te refieres, la verdad. No tengo ni puta idea, en serio. No tengo ni puta idea. Hola, jefe. Te conozco desde 2013. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. ¿Cómo van a funar a MrBeast? No se ha puesto uno en el chat. La funa. No sé a qué se refiere. No tengo ni puta idea. ¿Estás viendo lo de Keith Zanat, Ibai? Pues tampoco. Voy a dar los mundiales del LOL. No. Yo no lo voy a ver. Lo siento. Ibai, pronóstico para el Madrid hoy. Yo creo que al Madrid hoy le va a ir bien, tío. Tengo esa sensación que sí. Sí, sí, sí. Tengo esa sensación que al Madrid hoy le va a ir bien. La verdad. Yo creo que sí. Yo creo que al Madrid le va a ir bien. Ibai, peínate, por favor. Lo siento, estoy en mi casa. No me apetece. Me he peinado un poco. No me apetece. O sea, es que me voy a duchar antes de ir al Clásico. No me voy a duchar ahora por la mañana porque me voy a duchar a las 2 de la tarde. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Lo siento. Keith Zanat está haciendo 7 días de stream en una prisión. Hostia. Pues la verdad es que no sé quién es Keith Zanat. Lo digo en serio. O sea, me suena el nombre, pero no le pongo cara. Porque no sigo mucho esa comunidad. Pero bueno, oye, tú, pues… Que lo disfrute, ¿no? Que lo disfrute. Yo estoy contigo desde que casteabas en la época de… Ah, vale. De Giants subiendo a la LCS. Es que has puesto Gijantes. Digo, ¿cómo? Que estás conmigo desde que comentaba Gijantes. Digo, pues eso es desde hace poco, ¿no? Pero no, claro. De Gijantes te refieres a Giants. Qué gran época el equipo español, ¿eh? Bueno, la verdad que tengo un gran recuerdo del equipo español de Werley P. Compañía. Y qué pena que… Qué pena, qué pena. Qué pena que no fuesen un poquito mejores gente, ¿verdad? Que no fuesen, por ejemplo, unos mundiales. Hubiera sido increíble. Ibai, ¿por qué no participas en el equipo de… En el torneo de Gijan? Soy completamente racista de andaluces. No, no. Si hay un andaluz, me piro. Yo me imagino que a muchos del chat les pasará lo mismo. Y en ese sentido, tolerancia cero, chicos. Tolerancia cero. Same, yo igual. Sí, normal. Correcto. Sí, sí, es tal cual. Yo lo intenté, pero no puedo, no puedo, no puedo. De verdad, no puedo. No, básicamente es por el clásico. Ellos hacen el torneo a las 6, 7 de la tarde. Me invitó Juan. Me dijo, oye, Ibai, vente al Discord, va a estar divertido y tal. Pero yo, al ir al campo, luego para salir es una traca monumental. Entre las fotos y salir con el coche, yo creo que hoy llegaré a casa a las 8, 8 y media de la tarde. Y ellos el torneo lo hacen a las 6, lo retrasaron a las 7, pero es que no llego. O sea, luego aparte, llego y tengo que montarlo todo. Es imposible. Dije, mira, déjate de historias, tío. No puedo llegar. Haced vuestro torneo y disfrutad. Obviamente, Juan, no va a cambiar el horario solo por mí. Porque es que encima yo soy una mierda. O sea, si fuese Willyrex o si fuese Shockey, pues bueno, igual se lo plantea. Pero por mí, digo, mira, tío. Aparte que estaré reventado. O sea, sería hoy mi tercer directo del día, si hiciese Call of Duty hoy. Sería mi tercer directo del día y al terminar tendría que volver a abrir directo. Porque yo, el torneo de Juan, me imagino que durará hasta las 12 o a la 1, seguro. Porque se va a liar. Y yo luego a las 4 o a las 5 abro directo otra vez. O sea, sería meterle cuádruple directo en 24 horas. O sea, me parece una locura. Pero es que no llego a tiempos, es que por eso. Ibai, acabo de ver el vídeo de Instagram. ¿Cómo? Ah, no, coño. Acabo de ver el vídeo de LNG. ¿Qué vídeo acabas de ver de LNG? Sí, ¿pueden ser campeones? Sí, yo creo que pueden ser campeones. Sí, sí, LNG pueden ser campeones, sin duda. ¿No es un equipo muy carismático? Creo que muchos no vais con ellos en el chat y demás. LNG pueden ser campeones perfectamente. Yo los veo súper, súper fuertes. La verdad es que sí. Así que, bueno, esperemos que no lo sean, porque me haría ilusión que ganes otro equipo. Pero bueno. Ibai, voy a ser padre. Salúdame, Marco. Felicidades y enhorabuena. Y que vaya muy bien, hombre. Que salga todo bien, ¿no? De locos el día que nos espera hoy. Ibai, abrazo enorme. Gracias, Alex, por esos 33 meses. Hostia, Alex, no me jodas, tío. 33 meses, en serio, tío. Hola, Braul Robert, ¿qué tal? Saludos. Gracias por esos tres meses. ¿Cómo va el Aston Martin en México? ¿Va bien o va mal, gente? ¿Cómo va? No sé cómo va. Hoy creo que es la clasificación. Mal, va mal. Último, Regulinchi. Bueno, pues nada, ¿no? Como siempre, ¿no? Es que el Aston Martin lleva unos meses… Las mejoras han sido una farsa, ¿no, gente? Estas mejoras, ¿qué ha pasado? El Aston Martin se ha caído a la segunda parte de la temporada. Se ha caído totalmente. Pero bueno, ni tan mal. En fin. Hola, Hermo, ¿qué tal? Saludos. Mayadri90. Gracias también. Bienvenidos. Hola, Daniel. Hola, Ibai. Viendo todo el Mundial contigo. Oye, mucha gente que no me esperaba me está diciendo Ibai, yo a las mañanas me estoy viendo el Mundial de League of Legends contigo. Lo que pasa es que les da vergüenza reconocerlo. Hay mucha gente que no lo dice, pero que me han venido a privado. O sea, mira, por ejemplo, Arnau, que es un chico que trabajo con él que es cámara, dice, oye, Ibai, yo te veo cada mañana. Y no me lo esperaba para nada. Por ejemplo, Beguer, jugador de la Kings League, de los Buller, ve los Mundiales. Guti, nuestro nuevo capitán de porcinos. Por cierto, Guti, nuevo capitán de porcinos. Que es lolero a muerte. O sea, hay mucha gente que lo ve, pero que yo creo que luego no debe decir nada, pero están aquí por las mañanas viéndonos. Porque deben decir, hostia, claro, tampoco sé muy bien de qué cojones están hablando, ¿no? Entre Quentin, Toat y tal, pero está siendo un co-streaming de la polla. O sea, creo que hacemos un grupo increíble, de verdad. Creo que hacemos un grupo increíble. Hoy estará Kenko, además, ¿eh? Ya me hablo por la mañana. Hola, Ibai, viendo los Mundiales desde República Dominicana. ¿Acaso a las 3 de la mañana? Noel, Joel, gracias, crack. Buah, cómo me gusta RD. Qué bien me lo pasé ayer con Alofoque. Es que RD es otro rollo, chicos, de verdad. Me da alegría, me da alegría. La gente de República Dominicana, me da alegría, tío, de verdad. Me encanta. Me encanta su humor, tío. Me lo paso muy bien, tío. Es la polla, en serio, ¿eh? Me lo pasé muy bien ayer en la Kings League, os lo tengo que decir. Me lo pasé muy bien. Ibai, tengo un amigo que cumple hoy 40 años. Buena, 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 buena cifra ya, edad prime ahí. Y llevamos viendo los Mundiales de LoL contigo desde los inicios. Felicítale, majo. Joder, Andrés, yo le felicito, pero no me has dicho ni su nombre. Felicidades al amigo de Andrés que tiene 40 años y que ve los Mundiales con él desde el primer Mundial. Hostia, no me has dicho su nombre. Oye, felicidades, ¿eh? Y espero que lo estéis disfrutando. Y disfruta los 40 años, que es una buena edad. Yo no tengo 40 años, ni estoy cerca, pero te lo digo para que te sientas bien y que no te entre la crisis de los 40, ¿no? Mucha gente dice, crisis de los 40, no sé qué. No hay crisis de los 40, ni hay nada, gente. Mirad a Canecro. Canecro tiene 39 años y juega 11 horas al día al Valorant y al Doki Doki Club Literature. Y tiene 40 años. La edad a Canecro se la pela. 40 años y parece el hijo de puta que tiene 24. Está en Supreme con 40 años. Mira a Luka Modric, 38 años y no para de correr el hijo de puta. Es increíble. Es que lo de… Es espectacular. Bueno, Canecro tiene 39, no tiene 40. Pero bueno, ¿me entendéis, no? 39 y medio, ¿no? O sea que, bueno, más o menos por ahí, ¿no? Hola, Nila, ¿qué tal? Saludos, Iváis. Saludos de la simparda oficial de Nisaster. Nila 6 es la simparda oficial de Nisaster. ¿Qué es simparda? Simp. ¿Y eres la oficial de Nisaster? Hostia, eh. Por favor, viewers de Nisaster aquí no, eh, chicos. Tolerancia cero, chicos. Tolerancia cero, por favor. Dios mío, aquí no, por favor, eh, chicos. Qué miedo, qué miedo. No, Nisaster la verdad es que es una tía de puta madre. Nisaster mola, eh. Nisaster mola mucho, eh, la verdad. Nisaster… Gran persona, gran streamer, eh. Bueno, gente, esto es simple, ¿no? Esto es simple, ¿no? Energy G2, al mejor de tres, el que gane a cuartos de final. T1 Bilibili, al mejor de tres, el que gane a cuartos de final. Mañana, último día de este formato suizo. Mañana se acaba. Todos los que vayan 2-2 se enfrentan a vida o muerte. Y se acabó. Aquí está Fanatic, ¿vale? Aquí está Fanatic. Y no sabe el rival, por lo tanto, no aparece, porque el rival aparecerá en el sorteo que habrá hoy al terminar la jornada. ¿Vale? Por lo tanto, mañana, todos los que vayan 2-2 se enfrentan, el que gane a cuartos y el que pierda eliminado. Es decir, mañana habrá tres eliminados del Mundial, ¿ok? Sencillo y para toda la familia. A partir de aquí, el jueves, formato de toda la vida. Cuartos de final al mejor de cinco, semifinales al mejor de cinco, ya estaremos en Corea, gran final al mejor de cinco el 19 de noviembre. Señoras y señores, ni nos hemos dado cuenta y se nos ha acabado el Mundial. Y ni nos hemos dado cuenta. Bueno, todavía queda, ¿eh? Pero me entendéis, ¿no? La verdad que se ha acabado gran parte del Mundial. Gran parte del Mundial. Ibai, en Twitter pusieron una foto que Fanatic irá contra Weibo. ¿Por qué tengo a un pavo del FBI en el chat que tiene contactos con la masonería y con Riot? O sea, esa foto debe ser fake. A ver, mira, Fanatic Weibo ni tan mal, pero ¿por qué Fanatic Weibo? Déjate de historias, Fanatic Weibo. Sorteo que gane G2 y Fanatic Energy. Déjate de historias. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Bueno, lo ideal, escenario ideal, ¿vale? Que G2 gane hoy, ¿vale? Vamos a ver si gana. Debería ganar. Espérate, no venga troleada europea. Si G2 gana, está en cuartos de final. Cosa que es una gran noticia. Primero, porque tenemos a un equipo europeo en cuartos. Segundo, porque evitaría para mí a los dos mejores equipos del mundo, que son Genji y GDG. No les podría tocar contra G2 en cuartos de final. Es decir, G2 no jugaría para mí contra los que son los dos mejores equipos del mundo. Tampoco jugaría contra LNG, que también para mí es el tercer mejor equipo del mundo. Creo que evitaría LNG también, ¿verdad? Creo que sí. Por lo tanto, está en cuartos de final y evita estos equipos. Y además, Energy pasaría el día de mañana y podría jugar contra Fanatic. Si mañana hay un Fanatic Energy, uno de los dos está en cuartos de final. ¿Vale? Ibai, LNG no lo evita, ¿verdad? Sí, LNG no lo evita, pero tiene muchas opciones de evitarlo. Es verdad. Pero bueno, sobre todo evita a Genji y a GDG, que para mí son los más duros con mucha diferencia. O sea, esos dos rivales para mí, creo que G2 tendría un 5 o 10% de opciones de ganar contra ellos. Por lo tanto, bien, bien. O sea, es doble premio. Estás en cuartos y te va a tocar un rival jodido, pero te puede tocar un rival que puede tener opciones G2. Te puede tener opciones G2. Ibai, robo al Celta. ¿Qué le pasó al Celta? Gente, ha habido polémica, ¿verdad? No sé ni cómo han quedado. Sé que ganó el Girona por un gol en el último minuto porque me lo dijo Gerard Romero, pero no sé qué pasó, la verdad. Y luego, pues nada, T1 lo mismo. Si gana, estarían cuartos de final y también evitaría a los, para mí ahora mismo, dos mejores equipos del mundo, que son campeón chino y campeón coreano, aunque T1 es mucho T1. Hoy va a tener un rival complicado enfrente. Va a tener un rival complicado. Así que nada, cuando acabe el día de hoy, tendremos el sorteo de mañana y el día de mañana será una puta locura también. La verdad que lo vamos a disfrutar mucho. Lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver alguna preguntita del chat por aquí. Un segundito. Ibai, les anularon… ¡Ah! ¡Lo he visto! Lo he visto. Joder, tío. Gente, es que miradlo, es que no lo puedo evitar. Es que, chavales, vamos a ver, mirad esto. ¿Qué hago? O sea, me meto en Twitch porque voy a poner mi chat aquí. Es decir, me meto ahora aquí y pongo el chat en esta pantalla y es que me sale Justen portada. Es que no lo puedo evitar, es increíble. Es que, de verdad, habrá gente que diga, Ibai, ¿qué estás viendo? Pues nada, no estoy viendo nada. Twitch, ¿qué te sale en directo? Cuando el de hoy habla de ganar Wolves en dos años. Yo veo lo que hay fuera de Asia y nos hemos jugado en cinco tíos. Vamos a quitar esto, por favor. A ver, vamos a poner por aquí el chat. Un momentito. Y vamos a poner esto por aquí. Y perfectos, 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 perfecto, perfecto. No cambiar. ¿Qué es esto? Vale. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vamos a hacer llamada. para pa 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 buenos días cuentin hola que tal chicos como estáis como has dormido cuentin bien bueno he dormido me fui bastante temprano a las pues 11 y pico no sé 12 menos 20 menos cuarto o sea has venido descansado ¿no? buenos días hoy sí buenos días Y mañana el el madrugón ese sí que ese sí que es loco Sí, mañana sí mañana es jodidillo a ver un segundo, que es que esto un segundo, que es que Kencro, tío es que Kencro me ha enviado un whatsapp ahí quiere saberlo todo quiere saberlo todo, Kencro Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Has terminado o no? Oye, porque tiene sonrisa malévola, Kencro Cuentín Dime, ¿qué pasa? La operación Fénix ha comenzado Y no te creas que va a durar muchos días Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Y no te creas que va a durar muchos días Y no te creas que va a durar muchos días Ha comenzado Miren al cielo Hay un pájaro Qué motivada, eh Qué motivada llevo, Cuentín Qué motivada llevo, Cuentín Ay Cuántos días de sufrimiento Dios santo de mi vida Es mal que estoy aquí, tranquilamente Viendo el Mundial Hoy va a ganar G2 ¿Va a ganar G2 hoy Cuentín o no? Hombre, yo espero que sí Hombre Porque si no ganas hoy Si no tienes O sea, si no ganas hoy Hay mitad de manual, vaya Bueno, y que yo creo que demuestras Que no estás para grandes cosas en el Mundial Me refiero Podrías pasar mañana No es imposible Pero vamos, que te pilla un asiático de turno Y te parte la cabeza Hoy G2 debería ganar Debería estar en cuartos Debería incluso tener un cruce en cuartos Más o menos asequible O sea, no asequible Va a ser muy jodido Pero no tan, tan, tan difícil Y a partir de ahí a soñar Yo confío mucho en G2 Han tenido días también De seguir entrenando y preparando Recordemos que llevamos sin ver a G2 Bastantes días Bastantes días Al final estos días Pueden ser claves de adaptación Y de entrenar Y de pulir algunas cosillas Que G2 igual no estaba haciendo del todo bien Aunque creo que están haciendo Un gran Mundial en general Y bueno Tuvieron mucha suerte en el cruce La verdad que nuestro señor Vicente El hombre del sorteo Muy bajo, muy bajo Les ha dado Les ha dado un rival muy bueno Obviamente hay que ganar a Energy Creo que Energy es un equipo Bastante decente Ya ha ganado por ejemplo A Mad Lions O sea, que bueno Obviamente tienen sus cosillas Pero está claro que para mí De los 11 equipos Que quedan en el Mundial vivos Solo quedamos 11 Para mí es el peor seguro Vamos Otra cosa es que luego Pierdan Quentin Porque G2 Tenga un día horrible ¿Es el Tiguan Bilibin El primer partido? No, no No, empieza G2 Es G2 Esto es el Featuring El Featuring matchup Vaya partidazo el segundo Vaya partidazo el segundo también Eso va a estar guapísimo Eso va a estar muy guapo Y de hecho Si gana Tiguan Cuenti Sí que podría jugar Contra G2 en cuartos ¿Correcto? Sí Si ganan los dos Puede ser Tendría que ver El sorteo sería Energy Energy, perdón LNG Ellos dos Y Y uno de los 3-2 de mañana Los otros dos Jugarían con JD Gaming Y Genji Hay un 3-2 Que sale Entre comillas Beneficiado Porque juega Contra un 3-1 Pero bueno Eso lo veremos Mañana en el sorteo O sea que el rival De G2 Si gana hoy Quentin Podría ser Tiguan Bueno, Tiguan Me estoy adelantando He dado por hecho Que iba a ganar Tiguan Pero para que nos entendamos Si ganan hoy G2 City One ¿Se podrían enfrentar Entre ellos? Correcto Sí ¿Se podrían enfrentar A LNG? Correcto También, sí Pero también Se podrían enfrentar A Voy a jugar A intentar adivinar Quién pasa A ver el futuro ¿No? Un poco ¿Katy Rolster? ¿No? Sí Correcto Correcto Sí Dangwon O un Fanatic Por ejemplo Por ejemplo Eso es Es que a ver Depende quién gane Es que es O Bilibili Por ejemplo También podría ser Claro Si pasa 3-2 Bilibili Sí O si pasa 3-1 Bilibili Claro Es que depende Es que ahora mismo No se puede saber El rival de G2 Lo que está claro O sea Lo que está claro Es que Si gana hoy G2 Evita A Genji Y a Jiriji Eso seguro Que para muchos Son los dos mejores equipos Del mundo Campeón chino Y campeón coreano Y Jiriji Y además Campeón del MSI O sea Eso lo evita seguro A partir de ahí Que puede ser su rival Es que hay que ver Quien gana básicamente Pues puede ser Uno que vaya 3-2 U otro que vaya 3-1 Ese será el rival Ese será el rival de G2 En cuartos de final Pero para eso Tiene que ganar hoy O sea Que es hablar por hablar Quentin No tiene mucho sentido Nada Esa es pura especulación Sí que es verdad Que el rival de mañana En caso de ganar hoy Pues está En los 6 que juegan El 2-2 Pero claro Conocerías 5 Suponiendo que G2 Juega antes que Tiguan ¿No? Y no sabes el resultado De segunda serie Sí Pero Debería ser Bueno debería ser No O uno de los de mañana O uno de los que han clasificado ya Escenario que podría pasar Que podría ser una locura G2 gana a Energy Buenos días Gout Amarillo Buenos días Todd Fubón Uno de los escenarios Que podría pasar es G2 ganó ya Energy Fnatic Energy mañana Fnatic gana Energy Fnatic G2 en cuartos de final Este escenario es real Este escenario puede pasar Y no es tan tan difícil Es que G2 gane hoy Y que luego les toque el sorteo Contra Fnatic Y que Fnatic gane mañana Es que realmente Empezando el sorteo En la primera bola Digamos Tendrías Claro Suponiendo que se sortean Primero los 3-1 Que no lo sé Porque me imagino Que sean primero Bueno será sorteo abierto No a ver Yo me imagino que cogerán Los 3-0 De los 3-0 Cogerán un par de las últimas Y la que sobre la meten Al otro bombo O sea es lo lógico Claro Claro Sí Exactamente O sea que suponga Bueno entonces tiene que darse Mucha carambola Porque tienes que no salir En el primer sorteo Que tienes un 66% de chance Y después El 33% Bueno Sí pero piensa Podría pasar Podría pasar Que está completamente amañado O sea tampoco O sea tampoco Tampoco pensemos en estadística Porque la estadística es 100% Que va a ser un G2 Fnatic Bueno ya veremos Sobre todo Que gane hoy G2 Sobre todo Ojo Brokeplay con mascarilla Porque estos días No la he llevado No sé si se encuentra un poco mal O es por protocolo Creo que no Vamos no me suele haber visto A Brokeplay ningún día Con mascarilla Allí en Corea Es muy habitual Que la gente lleve mascarilla Pero sí que verá Que en el caso de Brokeplay En particular Yo no lo he visto Estos días de mundial ¿Sabes? Claro En el caso de Brokeplay Que se ha despertado Ha estornado dos veces Y allí pues dicen A la mínima te lo pones Y ya está Sí Es que estamos en época Además Toad De ponerse malo ¿No? En Corea hace mucho frío En esta época Deben estar a la noche En 3-4 grados Menos Incluso Y bueno Lo que hay No, no Yo cuando fui a Corea En octubre-noviembre Hostia Por la noche Es espectacular Es espectacular A ver Vamos a ver el vídeo Señoras y señores De presentación De este día de hoy La que se viene Estremebunda G2 Energy T1 Bilibili A ver el vídeo ¿Qué nos ponen? NRG Keeping themselves In a strong spot And move themselves To 2-1 In the Swiss stage Going to the 2-1 bracket Is It's thrilling I mean There's no other feeling Than going against The top dog And qualifying for quarters This is something That we live for I want nothing more Than to face the best In the world That's why I'm here We've had so many Challenges already I'm still very confident For the next bracket I feel like we've shown A lot of strength Let's go Worms Fantastic play From G2 G2 is pretty good I'm not gonna lie As long as I'm confident In myself And my team And they're confident In me Then that's really All I need I think I'm proud Of how disciplined I have been This year The whole way Through our playoff run Throughout all my career We've always been doubted That just makes it even better When we prove them wrong G2 is very creative Very unpredictable And aggressive So watch out for that T1 fans are so proud of that D1 fans are so proud of that I think the team That's why I feel like T1 fans are so proud of that I think it's hard to have a lot of K1 fans are so proud of that And how they feel like I feel like y muchos B.O.5. Porque hay un brazo. Yo creo que es un brazo de brazo. Por lo que es un brazo, es muy grande. KT comenzó con los brazos con los brazos. Pero cuando el A.C. se vuelve a la vez, es B.L.G. que nunca se llenará. Mi opinión, si es un brazo, creo que no hay un brazo. Pero si no hay un brazo, si no hay un brazo, si no hay un brazo. Creo que no hay algo que hay que verlo. Ahora sí es muy bueno. Pero creo que no podemos solucionar. Tendremos un buen entrenamiento de B.O. 3. Lo que voy a ir a los 8-0, lo que pienso es que uno de los 1-1 es lo que voy a ir a los 1-1. Lo que pienso es que es lo que voy a ir a los 1-1. Lo que pienso es que no tenemos en el 4-1. Bueno, decía T1 que no estaba ni al 50 %, ¿eh? ¿Cuentin? Un poco la sensación que teníamos aquí, ¿no? Todos. Decía que le estaba en el 50%, ¿eh? A mí el día de Genji me gustó, en el sentido de, coño, volviendo cómo va el lado azul, pero... Pero el día de Team Liquid, eso fue una vergüenza. Sí, fue un poco vergüenza. Bueno, a ver, fue un poco vergüenza. Ganaron, Quentin, tampoco sea tan duro. Es verdad que también fue un pre-partido. Al final es una cuestión de expectativa. Claro, claro, eso es. Cada vez jugando así… Un partido y ya estábamos. Sí, fue un mejor de uno, el primero. Es verdad que impactó ver a Team Liquid, que verdaderamente tuvo opciones. 3.000 dólares arriba al minuto 35. También os digo, la teamfight clave del partido fue un 5 por 0 y ganó T1. Es que esto de estar cerca de ganar es muy relativo. Es que ha durado mucho y ha estado cerca. La teamfight, qué sé decir el partido, 5 por 0 y Nexo. Tampoco… No, no, lo de… Está viendo… La narrativa está de que vas igual y puedes ganar. Viendo cómo juegan algunos asiáticos. Estar cerca… Estar cerca de ganar, cuente. Hacer la jaimitada de que hoy, por ejemplo, en España, el Día de Raiders… Tienes al Majestic, decides no hacértelo, vas a terminar la partida, tiras una torre de Nexo, salen, te matan, van, terminan… Y bueno, dices, vale, le he cagado. Pero esto de… Teamfight final, 5 por 0 he perdido. A ver, ¿has estado cerca? Bueno, has peleado, pero hostia… Tampoco, ¿no? Tampoco has estado ahí, ¿no? No sé. Yo es que estar cerca de ganar, que igual es fase de líneas, a mí me parece una broma de mal gusto, pero… Tenemos picks y más, eh. Yo es de los partidos que más me apetecen de este año, eh. No, no, el Día de los Mundiales es una puta locura. Yo tengo ganas, eh. Tengo ganas de verlo. Y bueno, es campeón de NA contra campeón de Europa. O sea, es un poco el choque total. Es que es puro fanservice esto, al final. Oye, Toad, ¿tú con quién vas, Toad? O sea, yo lo estaba pensando antes. Eh… Si gana G2, me alegro, porque creo que es un equipo que puede llegar a semis perfectamente. Pero… Me parecería una locura máxima que ganase Nelly. O sea, no podría quedarme mal si… Tienes que ir con Energy, Toad. Tienes que ir con Energy, Toad. Es que tengo que ir, porque nadie va con ellos, ¿no? O sea, a mí ya me hace empatizar con el pobrecito todo el mundo quiere que pierda, como ha sido así para ellos todo el año. Toad fumón. Y, coño, que para la región sería increíble. Lo que pasa es que ¿qué porcentaje le dais a Nelly hoy? 20 %. Creo que hay mucha diferencia entre los dos equipos. Mira, yo te digo una cosa. Y esto, evidentemente, no es… O sea, es mi visión muy particular. Si el año que CLG desaparece, el equipo nuevo hace su mejor mundial el año… Claro, por eso te digo que es… A mí me sentaría muy mal, no te voy a mentir, pero… No, pero yo creo que han cogido a casi todos los fans de CLG, la verdad. Porque al final el roster es como el mismo, tienen un flow similar… Y da la sensación de… ¿Qué flow es, Toad? Pues el de patito feo un poco, ¿no? En cierto modo, de… Nadie confía en nosotros ya… Somos todos medio veteranos, tal… Y todas las partidas… O sea, casi todas las series de play-offs no eran favoritos y han ganado la liga. O sea, es que… Eso es un poco CLG, ¿no? Counterlogic totalmente. Cuando parece que vas a ganar, pecheas y cuando nadie confía en ti, ganas la liga. Pero ¿por qué cojones ha dicho Toad patito feo en una serie del Mundial? Patito feo. Nico Firstpick. Ahí está. Hay un montón de cosas tochas abiertas. Está el Tramble por ahí, está Jarvan también. Muchos junglas interesantes. A mí me molaría que se atreviesen con… Con sus picks un poco clásicos, pero que son complicados. Que el contrato se saque… Su main es ni Dalí al final. Lo que pasa es que en el Mundial, pues… No te atreves, no hago ni siquiera. No la juega a Canyon, no creo que la juega. Claro, por eso te digo, ¿no? Jaik, tío, ¿qué tal? Cae también por ahí. Quita ese pick, Jaik, tío, de verdad. ¿Qué hace con un Fénix, tío? ¿Qué hace, tío? Siempre lo hace Jaik. ¿Qué hace, tío, Jaik? Joder, macho, quita eso, Jaik, en serio. Lurísimo. Que está emocionado. Gout amarillo, eh. Ojo, eh. Emociono. Rayleigh Caixa. Rayleigh Caixa, el orgullo peruano que busca los cuartos de final. El bueno de Jaik. Turno ahora para Energy. Bueno, de momento, rotaciones bastante habituales en el Mundial. Casante se lo va a quedar Dokla. Dokla, el indio. El indio Dokla. Que ahora es el… El sultán, ¿no? Para los amigos, lo conocemos. Se llama… ¿Cómo dijimos el otro día? Toad, que se llama India. La India ahora tiene un nuevo nombre. Barat o algo así, ¿no? El Baratí. Es el Baratí. Es el Baratí. Barat. Ahí está. Dokla, qué grande. Qué leyenda. Con Sion Spartan. Yo de los dos torplines que más me acuerdo de la LCS norteamericana. Juan Arturo García Contra, que va a jugar Pi. 5-11 en el Mundial. No ha tenido mucho éxito de momento, pero casi todos han tenido poco éxito. Es que luego, por ejemplo, ves a Kaisa y Kaisa va 21-27. Claro, como la juega todo el mundo, pues… Un gallo un poco. ¿Qué le vamos a hacer? Turno ahora para G2. A ver con quién quieren cerrar. Vamos a ver si quieren cerrar con una sola línea para no mostrar si Relva su porto-jungla. Efectivamente es lo que van a hacer. Se ríe Caps. Syndra para Caps, que hoy debería tener un duelo en el que debería dominar mucho, mucho, eh. No creo que sea una brujeada, ¿no? Lo veo poco probable, quizás. Pero es verdad que con Nico sueles tener matchups fáciles, ¿no? Entre comillas, en lo que es la fase de niñas. Por lo menos en early. Sí, además en de 6. Sobre todo porque ahora ya no es la Syndra de antes, ¿no? Que te ganaba Prío, que estaba más fuerte en early. Yo creo que incluso puedes meter presión al principio. Y a nivel 6, con Nico B, es verdad que en Syndra tienes que andar con mucho ojo, eh. Es verdad que tiene el disengage con Syndra, pero claro… El disengage a la B es complicado, ¿no? O sea, también te digo. Claro, por eso, por eso te digo. Estoy haciendo una pregunta que no sé si el chat me pondrá a responder. Eh… ¿Quién es el padre de Milhouse, gente? ¿Alguien lo sabe en el chat? Es que ¿cómo le debía venir, tú? No había quien iba a decir eso, chicos. Gente, una cosa. ¿Quién es el padre de Milhouse? En mi cabeza había tres opciones. Había otra por ahí también. ¡A que sí, a que sí! No, en serio, es que no sé quién es el padre… Oye, mucha gente dice que es Quentin el padre de Milhouse, ¿eh? ¡Ojo! Hostia, eh… No, no, Quentin. No, no. A ver… Yo entiendo que ser padre de las series es que la has diseñado. Sería un gran honor, pero en mi caso, vamos… No, 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 que nada acerca a la realidad, vaya. Renata ahora que… Bueno, de repente se ha convertido en el ping más valorado de support. Ahora, de repente, Renata… Incluso acaba baneada. La vamos a ver muy piqueada. Que se atreva Nachete Ignar con el Blitzkram, por favor, ¿eh? ¿Quién? Ignarado. Nachete. ¿Cómo que Nachete? Es que de Ignar… Ignacio, ¿no? Kirvan, junten. Ah, vale. Ignacio, Nachete. Claro, le llamo Nachete. ¿Te recuerda a tu hermano, Ignacio? Bueno, un poquillo, ¿no? Quizá. ¿Eh? ¿Tu hermano se llama Nacho? No, no le gusta. Se llama Ignacio, pero no le gusta a Nacho. ¿No le gusta a Nacho? No, no le gusta. Nunca le gusta. Pues a mí me gusta más Nacho que Ignacio, tío. Ya, pero a él le gusta Ini. Ignacio… ¡Oi, bobo! ¡Oi va la Sena, la Sena de Kestrel! ¡La Sena de Kens! ¡Oi va, oi va, oi va, oi va, oi va, oi va, oi va! Sena Tamkenz de manual. Sena Tamkenz… A ti te gusta esto, Kenker. A ti te encanta. ¿Esto es tu bonding? A mí es que de Sena me gusta mucho. Es un personaje que… Bueno, ahora por una cosa vota no se juega competitivo, pero… ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, 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 oi! Es muy bueno, Jai. ¡Viene el bicho, viene el bicho, viene el bicho, viene el bicho, viene el bicho! ¡Viene el bicho! ¡Queda tres segundos, bicho, 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 bicho! ¡Lo que tú con cojones! ¡Bicho, bicho, 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 bicho! Para el orgullo peruano, Jai, que va con Belvet. Estudando el contrato, no le ha gustado. Ay, Juan Arturo García no le ha gustado. ¡Juan Arturo, tus picuchillos son míos! ¡Juan Arturo, tus lobos son míos! Pobre Juan Arturo. Madre mía, Belvet, last pick del lado rojo. Muy estiraba Lions, esto, eh. Es que ahora depende un poco… Es la típica que tú en el jungla ves el draft y dices… ¡Hostia, está todo jodido Juan Arturo García! ¿Qué le pasa? Es que es en plan, por favor, por favor, que mi… Están cagaos, obviamente. Es plan de por favor que mi equipo gane alguna línea a ver si no me invade todo el rato, ¿no? Porque en bot… Tranquilo, tranquilo, Juan Arturo, tranquilo. Solo te vamos a robar unos picuchillitos, tío. Tranquilo. No te pongas nervioso, tío. La prio en botlane no la deberías tener. Mira que la Kai'Sa tampoco es una maravilla, pero claro, como tienes melee, de Karrie, digamos, que es el tanque enge. Que verá que Senna al final pusea, pero no tiene mucho ataque speed, depende mucho de la Q y, bueno… En medio sí que yo debería tener prio fácil, por lo menos muy early. Y en top… En top, bueno, siendo docla, pues yo qué sé. Con esa línea cualquiera se espera algo, o sea… Cuando faltara de respeto… No, 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 no. No, 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 no. Que cualquiera hace algo… Micro racistada. Sí, para mí micro, eh. Sí, sí, para mí estoy de acuerdo, eh. Cualquiera dice algo ya en una mañana de sábado. Señoras y señores, Energy G2, qué partidazo se viene por delante. El que gana cuartos de final al mejor de tres. Después T1, Bilibili. Estamos llegando al final del mundial. Estamos llegando poco a poco a la fase final, a los cuartos de final. Solo quedan dos días, hoy y mañana, para completar los ocho mejores equipos del mundo de este videojuego en 2023. Uno de ellos podría ser G2 si ganan el día de hoy a Energy. El sorteo ha querido que el campeón de Norteamérica se enfrente al campeón europeo. Tiene el mismo emotes, tío. Por cierto, último representante de NA, Toad. Sí, 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 sí. Demasiado lejos que han llegado. Yo creo que ellos firmaban llegar 2-1. Un poco lo ha dejado ver en el vídeo ese contract. Es el rival, a priori, que les debería quedar casi más asequible. Aunque yo creo que equipos tipo Weibo y tal no son mejores que G2. Así que aún podrían tener un enfrentamiento en el que tuviesen alguna opción en el 2-2. Pero sí que es un equipo al que querían enfrentarse, ¿no? Por medirse también al campeón de Europa y ese choque de regiones y tal. Y que es un equipo que ellos mismos dicen, bueno, es excitante jugar contra ellos también por el estilo. Va a empezar el Jake con los picuchillos. Va a empezar el Jake con los picuchillos. Y vamos a ver cuál es su ruta, Quentin. Porque parece que va a ser directamente el bufo rojo, ¿eh? Sí. Van a hacer lo que se llamaba una vertical, ¿no? Cada uno va a empezar, entiendo, la parte de arriba totalmente en el caso de Energy. Y en el caso de G2, pues mira, limpia quizá incluso los tres campamentos abajo. El problema es que limpia muchísimo más rápido la Velvet, ¿no? O sea, va a haber un momento en el que ella va a terminar y va a ir a defender su lado, porque por mucho que quiera la Vi es que va mucho más bien. Sí, sí, no. Sí, pero ni tan mal para contract, ¿eh? Me refiero, de todo lo que está bien. Han hecho pull y tal y eso se nota. ¡Hoy va! Pues espérate que Jake se ha metido en un lío. Jake se ha metido en un lío. Es nivel uno. Le quieren robar los golems. Tiene que venir Mikixx. Como sea. Tiene que venir Mikixx, como sea, pero ya que está muy tocado. Se tiene que tirar la poción. Parece que aún así lo va a poder robar, pero bueno, ya te digo, eh. Ni tan mal para contract, de Toad… Es malísimo. Ha perdido toda la wave, la experiencia. No, 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 pero… Está hablando del Tankange. Ya. Bueno. Ya. Bueno, bueno, la escena se queda muy por detrás. Ya, eso es cierto. No, pero digo que ni tan mal para Vi en particular, que habíamos visto inicios donde en este tipo de matchups Vi ya incluso había muerto en este minuto de la partida, ¿no? Ya, eso es cierto. Bueno, también el contrato no es SEO, ¿no, chicos? Hostias. Flash por flash. Flash por flash. Contract que se va al… Parece bufo rojo rival. No sé si Jake quiere defender o Mikixx que quiere venir a defender esto. ¿Va a venir Mikixx a defenderlo? Me imagino que no. Contract que quiere robar los picuchillos. Bueno, está viniendo Jake. Puede haber pelea. Si llega Jake, no puede robar. No tienes Mike. No tienes Mike, Jake. Se le ha reseteado. Se le ha reseteado el picuchillo y flashe instantáneo. No puedes, no puedes. Hostia, puta la madre que me parió, vaya traca. Cuidado con Jake. Pero una cosa, ha flasheado instantáneo contract porque ha tenido tantísimo miedo. ¿Qué le ha pasado? No lo ha visto la cara. Si tiene que la W, igual se muere, eh. Que no es coña, que tiene miedo. O sea, que está acojonado de jugar contra este equipo. Yo creo que hay Toad que deberían haber peleado un poquito más el picuchillo simplemente porque tenía smite. Y si no se le ha reseteado, creo que se le lleva. Se le ha reseteado porque tenía miedo. O sea, ha querido jugar más a la izquierda de lo que toca simplemente por… ¿Qué está haciendo este tío? Solo le quedan dos campamentos. No, es lo único que puede limpiar, ¿no? De todo el mapa. No, pero… No hay más campamentos. No, no, pero esto no lo puede pillar, ¿no? Tiene el smite, ¿no? Debería poder pillarlo. A ver, espérate que ahora mi que ex la lía. A ver, vine a Ignar a echarle un cable. No, está bien, realmente. Tiene esto, el cangrejo… Tiene el cangrejo, bueno. No es una tragedia, pero claro, el flash lo ha gastado por eso. Es lo que decimos con Velvet. Si Velvet va a pelear, tienes que ir. No puedes. Cuidado que no tiene flash para Fox. Se puede morir. Se va a morir para Fox. Primera sangre para Syndra. Y encima se lo lleva a Syndra. Primera sangre para Syndra. Primera sangre para Kav. Se ha muerto en medio para Fox. Tiene el teleport para volver a línea. Contrax se va a encontrar con Jaik. Lo ha fallado todo Jaik. Contrax está en nivel 3. Le askelía a Velvet en early. Madre mía, es acojonante. Es un personaje que en Teamfight es complicado. Si no, puedes es no bolear muy fuerte. Pero… Es que te permite hacer lo que quieras. Puedes tener el control de la jungla casi aunque no te acompañen tus compañeros. Es muy, muy superior. La escena no está tan mal. Tiene mucho rango contra esos que tiene poquito para pillar… Sí, sí. Para pillar cargas, me refiero. Para pillar cargas gratis. No está tan mal. De hecho, está la boldling muy tocada, Kanekro, de G2. O sea… Bueno, ha gastado curar Ignite, de hecho, la boldling de G2. Creo que ha habido un momento… Siempre que se acerca a cualquiera de los dos, le mete la cuota que es básico gratis. Cuidado con Ignar, ahora que ha hecho el fechel. Cuidado con Ignar, que se ha metido donde no debía. Tiene el escudo. Puede ganar el dos contra dos energy. Si llega a meter el ruido, yo creo que lo mataban. Va a morir en el dos contra dos. La boldling de G2… Me imagino que el Root lo hubiera podido flashear. Es lo que iba a decir, me imagino. Tenía a Flash Hansama. El que no tenía nada es Big Kicks, que se ha muerto en el dos contra dos. Oye, muy bien. La boldling de energy. Por cierto, no hemos visto lo que ha pasado, pero FBI no tiene summoners. Le faltaba a Ignite y curar a la boldling de G2. O sea, que se han debido pegar antes de que viésemos esta jugada, ¿no? Sí. Lo que iba a decir es que tenía razón. Kenkro, si lo hacen bien en energy, es doble kill. Porque aunque tengas Flash, al Root da igual. O sea, porque el tanker puede darle el enguetazo y corre más que ellos por la velocidad de la escena en la rama de inspiración. Es que conocen muy bien esta boldling, ¿no? Al final, Ignar y FBI. Y… Es curioso el… Recordemos cómo empezó esta boldling el torneo. Sí, sí. Que fue terrible. Y ahora mismo yo creo que ya… ¿Ese goblin le llamas tu goblin? Sí, sí. Bueno, se llamó él mismo, Goblin. El goblin lo ha hecho bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ha cambiado el focus, como habéis visto, porque no tenía Miki's Flash. Si llega siguiendo pega a la Hansama, se mete bajo torre y es difícil. Le gastas el Flash y se van los dos. Está bien. Bueno, muy bien la boldling de energy, ¿eh? Está matando en el dos contra dos. También importante para… Para su equipo, ¿no? Que vea que las líneas van bien, que están igualadas. De hecho, Cassante también está en una buena situación arriba. Muy igualado el uno contra uno, de momento, entre Dockla y Broken Blade. Y el único que se ha muerto es para Fox. Y se ha muerto Quentin porque ha querido buscar el Flash por Flash. Y en ese Flash por Flash, el que lo ha aprovechado es Jaik antes que Contra. Ha visto la jugada de poder matar uno contra uno. Eh… Cuidado aquí. Vale. Ahí está. Bien, Broken Blade, bien. Sí, menos mal. Pues se metió en un lío ahí, yo creo, si se comía el knock-up. Bueno, me está preocupando la boldling, eh, creo. Está muy bien la boldling de energy, con la oleada muy bien colocada. Tiene que venir Jaik. No sé tampoco muy bien cómo van a buscar aquí acción. Diría que es imposible. Mira, 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 otra. Mira los trades que están metiendo ahora. Tamquenz y Xena. Ojo, además, el nivel 6 de Tamquenz, que puede ser absolutamente clave. El nivel 6 de Xena también. Una boldling que a nivel 6 yo creo que ganan dos habilidades claves. Ahí está, nivel 6 para Tamquenz ahora. Ygnar lo tiene claro. Está muy por delante de experiencia, Ygnar. Es un campeón que tiene mucho sustain. Esos tradeos cortos en los que más te interesa, ese ataque básico. ¡Pum! O sea, él te tradea, a lo mejor sales even, pero luego te curas y ya está. Oye, está por delante de experiencia, a mí, de Jaik. Eso también creo que es problemático. O sea, ya no que vaya por delante, que obviamente lo es, sino que van igual de campamentos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mínimo, yo que sé, los típicos tres campamentos, que te va rascando poco a poco, ¿sabes? No, no, es que… A principio le ha quitado un poco, pero cuidado. Va a subir a 6B, eh. Miradlo. Mira, está el 6B ya, eh. Muy bien contract, eh. O sea… La Senna tiene muchas almas, eh. Oye, 8-8. Tiene muchas almas. Ojo a este… Bueno, no es dos para dos, porque llega también Mikis. Sí, llega también. Cuidado, Flasea, viene con la ultimate. El combo es muy bueno. Llega la ulti de Senna. ¡Viene con todo, Juan Arturo García! La jugada es muy buena para Energy. Ojo, con el equipo norteamericano, que está plantando mucha cara. Llega por parte de Nico. ¡Se va a quedar un golpe, Mikis! Viene Igre a matar, lenguatazo, lenguatazo. Siluro, Siluro, Siluro. No puede. Bien. No puede, Siluro. Jake en problemas, Jake en problemas. ¡Se van a quedar literalmente un golpe! ¡Mil de oro arriba! ¡Se van a llevar el heraldo! Oye, ¿qué está pasando, Cuentín? Placas, la viene todo. Estoy muy nervioso, Dios. El poder del lado azul, ¿no? Está pasando. Placa en medio, placa arriba… Joder, de verdad. Heraldo… Y no se han muerto Jake y Mikis por un golpe. No tenía… Bueno, porque no tenía Flasea, si no flasheas, se come a uno y al otro lo remata. Ya está. Ya. Sí, sí. Eh… Bueno, desde luego el heraldo no ilusiona, porque yo no sé si el escalado lo ganas. En el sentido de… Vale, sí, que hay sacaos muchos ítems, pega mucho. Pero Senna tiene mucho rango, la capacidad de engage que tiene en Energy es muy buena… Te queda un poco point in… La de cuando un equipo coreano juega contra un europeo, ¿no? La de… Bueno, en T5 jugaré mejor y puedo ganar las fights, ¿no? Pero la realidad es que… Es una Velvet que no ha servido para nada en early, ¿no? Tienen un combo espectacular, la Senna está de gratis. Es que han matado en línea. Es como… No te esperas esta situación para nada. 50 almas casi me parece mucho. Es una barbaridad, eh. Bueno, y es lo que tú decías, Todd. Ahora vamos a ver a una Velvet que no ha ganado el early, porque la Velvet que te saca a cinco campamentos mola mucho y sonrisas. Esta Velvet va a empate… No, va a empate no, va por detrás. Va por detrás. O sea que ahora no es lo mismo. Aquí pala Fox, por cierto, que me lo hace el brujo, increíble. ¿Cómo reacciona directamente? Ve la jugada, le identifica bien y dice… Flasheo todo ante los tres, llega. Ulti de B, ulti de Senna y sé que uno está muerto seguro. A mí me preocupa desde el lado de G2 que… Energy al final es un equipo bastante emocional, ¿no? La mayoría de jugadores son… Muy de venirse arriba, tipo fanatic, ¿no? Cosas así, cuando pala Fox está bien y tiene esa confianza, te hace este tipo de jugadas, ¿no? Yo sospecho que por eso también gente como Xiaojua o Losan, entre comillas, se ha lavado un poco en scrims, porque en scrim jugarás un poco mucha más confianza y te hace este tipo de plays, ¿no? Y yo creo que casi de las mejores bazas que tenía G2 es que yo sí que sentía que a Ergi les tenía miedo, ¿no? Les veíamos también al contrato Senerli. Sí. Si les va bien y van con confianza, es un equipo muchísimo más peligroso, ¿no? Como cuando jugaron sin miedo contra Cloud9. Bueno, es que se han hecho una cosa que es rara en el League of Legends actual. Heraldo y dragón. Es que se han hecho Heraldo y dragón, Energy. Que eso… El doble objetivo suele ser difícil. Van a poner el Heraldo. Se han llevado el dragón. Claro, es un extra de dar uno por otro. Es que están ganando todo el mapa. Y en la top lane, Docla sin hacer ninguna tontería. Algo raro también. O sea, veo muy serio a Energy. No sé qué está pasando. Bueno, hombre… De esa voz de tienda de ilusión no me ha gustado. A ver, es que… Ya verles jugar de tú a tú a G2… Me parece que los chavales… Yo estoy con todas. También para mí es un mensaje claro de Energy. Luego habrá que ver las teamfights y las liadas de NEA, que siempre aparecen. Pero dos mil daueros por delante con dragón de montaña. Lo que también decía Quentin, con una setup que no escala mal, que tienes a una Senna muy por delante en fase de líneas, que tienes a un Casante también… ¡Ojo, que viene con todo! ¡Ojo, que viene con todo! Vamos a ver si esta jugada le sale bien a Energy… Porque creo que se han entendido mal. No he entendido muy bien lo que acaba de buscar Energy en esta jugada. No he entendido bien lo que ha buscado Energy en esta jugada, la verdad. No sé por qué ha entrado bien ahí, cuando no había follow-up por parte de Casante, que ha hecho Juan Arturo. Es calentada total, eh. Creo que da por hecho que Konrad… Perdón, que Konrad… Konrad da por hecho que Doc la va a saltar con su flash. Cuidado aquí. Este engage no sé si… Vale, bien. Menos mal. Eh… Bueno… No sé si tienen daño para boostear a nadie, ¿no? Ahí te le pongo la espalda. Ahora quizás sí. Cuidado, cuidado. TP contra TP. Llega con todo el grupo. La ulti de Nico, que es muy buena. Mira, de momento no se ha muerto nadie. Mikix busca la kill, pero Mikix está muerto. Otro teleport más, pero el teleport llega tarde. El teleport de Broken Blade que llega muy tarde. Y arriba se queda solo. Doc la desastre. Absoluto de G2. Doble TP para no rasquear nada. Yo este early game, de verdad, no lo entiendo por parte de G2. Bueno, es que FBI no ha gastado sábones porque le ha salvado la vida a Tamquetsch, que es el que ha gastado todo para salvarle la vida. Placa en el canal superior y sobre todo… Es como una play desesperada de… Lo va a intentar Jaik ahora. Lo va a intentar Jaik ahora. Flashea. Jaik debería continuar y debería matar en el uno contra uno. Va a continuar encima de Dokla. No tiene suficiente daño. Dokla, que incluso se da la vuelta. 3.000. 3.000 de oro por delante. El equipo norteamericano… Jugada la desesperada, Toat. Y le sale mal a G2. Estos… Yo creo que está G2 dando esto… Esto es flipeada, eh. Tengo que hacer una flipeada o la tengo palmada, ¿no? O sea, están como desesperados ya. Sí, o sea… Y Energy, en general, bastante bien, ¿no? Ahí va. Pues aquí FBI se ha comido todo. Pues FBI se ha comido todo. Los menonazos encima de la cabeza de FBI, que se acaba de comer todo. Recordemos que sigue siendo Norteamérica. Vamos a tener calma. Pero la aliada ha sido importante por parte de FBI. Brokeblai va a meter la cabeza. Va a meter la cabeza donde no le toca. Llega el burst. Madre de Dios, y de mi vida, lo que le acabas de hacer a Jaik. No puedes hacer feichekas y… No se lo esperaba, yo creo, en esa situación. Pero es verdad que B ahora mismo tiene mucho daño con el desgarrador divino. Kill, que se lleva Energy. Y primera torreta para Nico. Primera torre para Energy, que mantiene esos 3.000 de oro de diferencia en el marcador. Muy buen partido de Palafox. Y muy buen partido de contra, que a pesar de la Velvet, ha salido muy bien en estos primeros 15 minutos. De hecho, va por delante. Ha intentado todo el rato tradear lados del mapa. Es verdad que el flash de los picuchillos lo podría haber evitado. De hecho, si se hubiese llevado ese picuchillo con el Smythe, aún estaría más por delante. Y bueno, estas son las cositas de FBI, ¿no? Ya sabemos cómo es. De vez en cuando, pues… Se pasa de listo. Y Broken Blade aquí… Bueno… También se ha pasado de listo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es un poco lamentable, la verdad. ¡Viene a contactar rival, puñetazes bueno! ¿Qué le pasa a Juan Arturo García? Está en su prime. Está jugando muy bien. ¡El mexicano está en su prime! ¡Sí, señor! Y para Fox, también jugando muy bien. 1-1-3. Se ha muerto Hansama. Bueno… Pues es que hay poco que decir, Cuentis. Es que no para de morirse G2, ¿no? No, esto es un… O sea, es un clínico de manual de cómo es jugar la comp. Yo creo que… A ver… Evidentemente luego hay que ver la situación de la partida, pero empiezas mal en jungla, mal en el sentido de… Te invaden… Pero después esto contra se ha recuperado… Yo creo que aquí Dokla no tiene que defender. Se puede complicar la vida. Ah, no, que el que se muere es Broken Blade. Uy, no está saliendo nada. Que se muere es Broken Blade, espérate. Yo pensaba que le iban a adiviar a Dokla y al final que se muere casi es Broken Blade. Torre de top que se ha llevado energy. Está 4.700 de oro por delante. Mi kicks en medio, se coge el root. Cuidado, duro. Cuidado, el daño. Ojo, el daño. Creo que empiezan a tener ya Tam, Kenchi y Senna. Llegará de tiempo. Teleporta a la espalda. Viene el brujo, el brujo, el brujo. La ultimente es buena. Tiene muchísimo daño el brujo. Yark se va a morir. Kill para… Oye, ¿qué cojones está pasando? Porque… Porque Nelly está jugando como el equipo coreano. No tiene flash, está muerto. No tiene flash, está muerto. Cam se muere. Kill para FBI. Bueno, yo voy a chapar esto. Esto es un palizón, eh. Yo voy a chapar esto, iros a tomar por culo, que yo no quiero saber nada de este tema. Por culo a todos, tío. Madre mía… Madre mía de mi vida. Es un palizón. O sea, es un partido que… Es un palizón, es un palizón. O sea… ¿Qué está pasando? Además, en todos lados. No es que digan… Bueno, la ballgland se han ganado… Brujeada y contrataba. Las dos cosas. Muy buen partido para Fox. Bueno, es que tiene bounties, G2. Es que G2 tiene bounties. Segundo dragón para… Bueno, y encima el majeste. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es esto, Quentin? ¡Te sale todo! Una de las pruebas que estoy viendo es eso, ¿no? Que la Velvet no ha podido sacar esa ventaja que suele hacer, que con ello conlleva también los objetivos neutrales, metes el ultimate, haces más snowball… Y claro, se queda muy por detrás. Y pienso que no está siendo útil en ningún aspecto. Sí, pero fuera de Velvet, por ejemplo, Ken Kroh, arriba… Claro, claro. B carga un puñetazo, Hans Sama no flashea y se muere. Si flashea, evita la muerte. Son cosas que van más allá de la setup, ¿no? Como la jugada de top. Obviamente, sí. Ves a una B sin flash que carga el puñetazo, tú no flashea y te mueres porque te comes la Q. Hostia, es un poco una jugada que le ha dado pereza jugar o no lo entiendo. Ha habido muchas jugadas cuestionables, obviamente. ¡Cuidado! Llega el brujo que está volando. Llega el brujo que está jugando y está jugando como faker doble, la que también va fedeado. Jaik, ¿a dónde va? El flash de Jaik no lo entiende nadie. Va a buscar una cazada o va a buscar directamente huir Jaik, porque ya no tiene daño para matar a nadie. Hans Sama se ha comido todo, se va a morir todo el equipo de G2. Se va a morir todo… ¿Esto es una coña o… ¿Qué cojones está pasando esto? Esto… Esto en un solo Q es FF-20. Bueno, FF-15, ¿no? Que se dice. O sea, tampoco… Bueno, se han muerto los cinco. Al minuto 18, segundo heraldo para… Oye, ¿esto es una puta coña o… ¿Esto qué cojones está pasando? No, lo digo… Mira, la escena te lucea ya, ¿sabes? O sea… Bueno… A ver, es que… Mira, lo de la escena… Llega la última y… Bueno, lo de Contract es espectacular, eh. ¿Qué le iba a decir a Contract que iba a jugar contra la Velvet de Jaik? Iba a estar 4-0 al minuto 18, eh, Genkroo. 4-0… Además, el tío había puesto que era cierto, lo ha dicho todo así, no era en plan de coña. Había puesto que había un poco de preocupación en plan… O sea, no le había gustado, las cosas como son. Pero bueno, ahora le estará dando palmas, ¿sabes? Sí, bueno… Es que… Hay que decir que… Por mucho que lo está intentando… La mayoría de veces que G2 ha probado a… Jaik con un carry y tal… Que habilite un poco más caps… La mayoría de veces no ha funcionado, ¿no? Había como un poco el mito… Porque es verdad que ha evolucionado el equipo a lo largo del año… Al principio de la temporada Jaik solo jugaba carry, si os acordáis, mucho viejo, este tipo de cosas… Pero es que el mejor G2 ha sido con Jaik con los junglers del meta, ¿no? En plan, reel, maokai y este tipo de cosas… Y casi cada vez que han intentado esto, ha salido mal. Acordaros de las Evelins, los Feeder Sticks y este tipo de cosas… Que no les han acabado de salir bien. Yo imagino que jugarán… Pues eso, con un maokai, una reel o algo así para Jaik… Y deberían ganar. Pero esto está siendo… O sea, bochornoso. Pero tienes que ganar un lado rojo, ¿eh, Toad? Y qué energy… Y qué energy… Han salido jugadas. Este es el tema. Cuando juegan, juegan. Y qué energy está a un mapa de los cuartos de final del Mundial, ¿eh? Qué energy está a un mapa de los cuartos de final del Mundial. Cómo ganen, eh. Qué locura, ¿eh? Sí, Soad es el entrenador positional coach de Dokla, ¿eh? Tienen uno por cada posición. No sé si habrán podido ir todos a Corea, porque creo que el staff es máximo tres o cuatro personas o algo así. No sé si lo habrán pagado por parte. Pero uno de los, a priori, puntos fuertes de energy, ¿no? Y en lo que ellos han achacado mucho la mejora de estos jugadores, es que tienen de los staffs más grandes de… Bueno, menos de Occidente. Yo creo que es el más grande seguro, en cuanto a personal. No sé si tendrán incluso más que algún equipo chino y coreano, que ya sabemos que son staffs en general mucho más grandes. Y dicen que eso es lo que ha marcado la diferencia para ellos. Tener un staff muy fuerte. Bueno, energy, que si gana, como decíamos, estaría tan solo una victoria más de llegar al top ocho del mundo. Algo completamente inesperado. Yo me imagino que ni los más optimistas con energy esperaban este resultado y menos ganar por 10.000 de oro al minuto 20, que es una diferencia que G2 no ha tenido ni contra Genji. Les pegaron esta paliza. Por lo tanto, era difícil de predecir. Este mapa que está completamente perdido. Puede haber quizá algún throw en el Nashor. Esto le pasó, por ejemplo, el día de Fnatic o el día de Energy, precisamente contra Mad Lions. Pero vamos, lo normal es que esto se cierre rápido. Van todos, Quentin, demasiado, demasiado por delante. Sí, es que ahora mismo ya no es una cuestión de diferencia, digamos, de una teamfight. Es que tiene que ser una teamfight horrible por parte del equipo de Energy. Dos niveles en jungla, nivel en medio. La Senna es otra de Karrion ahora mismo. Tiene más objetos que Kai'Sa y eso que es el support. Y tanques es otro tanque. Y la bonding de G2 habría que hacer un… Habría que hacer ahí un… ¿No, Quentin? Un reality check habría que hacer ahí, eh. 0-7 la bonding de G2 muriendo en el 2 para 2 contra FBI e Ignar, eh. Hostia. Hansama y Mikings yo creo que se espera un poquito más de ellos, eh. Porque el mapa ha sido horrible con Kai'SaREL encima, eh. Que no es que digas… Bueno, es que están jugando algo… No, no, Kai'SaREL. Es verdad que juegas contra Senna Tamkenz, que está un poco fuera del meta, que no te lo esperas. Pero, hostias, ha sido dura la estompeada de FBI e Ignar, que por momentos no había sido tampoco lo mejor de NRG durante el Mundial. De hecho, FBI a veces tenía jugadas muy cuestionables, ¿no? Bueno, lo de la Karrion Star que ya no… Claro, que mi impresión toda la puede dar mucho mejor, pero yo creo que el fuerte de este equipo es el jugo en la medio, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que… A ver, parece de coña, pero ha ocurrido así siempre. O sea, hay días que FBI, y además lo dice cuando escuchan las voz, cuando dice «Chicos, soy, soy ruler», tal cual, y juega completamente ido de la cabeza. Vale, vale. Claro, claro, pasó el día de la final. El día de la final, el primer partido dijo «Chicos, hay ruler». Oye, oye, que tiene 90 al más a 22, ¿qué es esto? Claro, que eso es una locura. Que hay días que va inspirado el Goblin. O sea, yo os digo, yo juego mucho Senna. Mi objetivo, normalmente, cuando juego Senna, es 80 al 20. Es como «buah, voy de puta madre». Y en una solo Q, que son más malos que el hambre. Claro, claro, que te pegas todo el rato, por eso, por eso, por eso. O es competitivo, ese tipo de almas, o sea, las almas no se las vas a regalar, ¿sabes cómo funciona el personaje? Es cierto que te va a tradear, pero también te digo, ¿eh? Que la bowling que tenía era muy buena para las almas, ¿eh? Ay, Dios mío, tío. Ya, la verdad es que sí. Una de carry con poco rango y un melee es lo mejor que te puede pasar. Es que tienes el escenario perfecto. Ya. Eh, sí. Pero bueno, y si encima que todo su equipo va fedeado, B5-0, casante 4-0 y… No, no, claro. El ennubate es tremendo. Es que es tremendo. O sea, ahora mismo la fedeada que lleva, por ejemplo, contra Cuchilla Negra, desgarrador divino con cronómetro. O sea, B, a lo mejor es el mayor carry que tiene Energy ahora mismo en la partida. Y eso que estaba contra Velvet. 14-2 en el marcador. Es real. 14-2 para Energy. Es real. Por si alguien se pensaba que iba a ser un 2-0 fácil para G2. Pues bueno, fácil ya no va a ser. Alguien ahí guasot, eh. Lo están viendo. Juan Arturo, Juan Arturo, tiene cronómetro, se tienen que ir. Ulti de escena. Juan Arturo García haciendo una cosa muy rara. La contra que se ha quedado quieto en una hierba sin saber si había visión o no. Bueno, pues tenían visión y no ha trogueado de milagro el contratos. Espérate, que va a venir un throw de Energy, eh. Toad, espérate, que va a venir una, eh. Puede ocurrir, puede ocurrir. No es el equipo que más troguea de NA, pero siguen siendo un equipo del ALCS, ¿no? O sea, pueden troguearlas perfectamente, ¿no? La cosa muy buena que tienen es que ahora es punto de alma y es, mira, esperamos 3 minutos, vamos al río, peleamos y si no ganamos el dragón, la pelea deberíamos ganar y sacamos mucha ventaja solo de eso, ¿sabes? Es que, ¿quién llega a la cena ahora mismo? La cena que, por cierto, debe tener para medio ítem, yo creo, porque lleva con esos dos un buen rato. O sea que... Va a Nashor Energy, minuto 24. La G3 es que no lo roba Yai. Se lo están tomando con calma. Bueno, Yai no tiene salto, tiene que flasrear. Pega Yai grabarlo, eh. Pega Yai grabarlo, pero no lo va a robar. A la toma por culo. Balafox entra con todo. Balafox está jugando modo MVP total. Están jugando modo coreano. Broken Blade se muere. Tiene el contraataque, pero no le sirve para nada. Aparece el siluro con el salto. Se murieron 3 de G2. Nashor para Energy. Y contra que hace lo que quiere en la partida. Dokla también va muy por delante. Brujeada total. 1-1-10 de Balafox. Qué partidazo del brujo. Viene G2 con los portales. Viene Yai, nivel 12. Yai que no tiene flash. Yai que está vivo. Yai que increíblemente nos ha muerto. Aparece el siluro. Quieren echarlo de la zona. Cuidado con esto. Se va a morir Balafox, ¿no? Porque tienen el cronómetro. Tienen que echar a Yai de la zona. Ignar se come a su compañero. Ignar se ha comido a Balafox. Quieren zonearlo. Cuidado con G2, que está llegando. Yai que está completamente zoneado. Contra, que quiere llegar. Cuidado con Contra. Quién se lleva al Nashor. No hay ninguna jungla. Teleport dentro del pit. Se lo va a quedar Juan Arturo. Se lo va a quedar Juan Arturo García. Quiere buscar la pelea. G2, flash a Energy. Se van. No quieren saber nada. Nashor para Energy. Pega muchísimo Senna. Quiere buscar la pelea. Broken Blade. Pero ya es demasiado tarde. 17-2 en el marcador. Se liaron un poquito en el Nashor. Les ha costado. Pero Nashor para Energy, que además podría tener Alma Hestek en la próxima jugada. Qué barbaridad. Esta ejecución es brillante. No, no, no. Es buena. Porque Energy es T1 Prime. Me lo puede explicar alguien. O sea, es que estas son de verdad que estas son las cosas que te hacen enamorarte de este equipo, ¿no? O sea, luego el siguiente mapa va a ser lamentable, ¿no? O sea, el siguiente mapa van a aparecer mi primo. Pero de vez en cuando son Gen.G. Es que son así. Bueno. Yo creo que esto no se lo esperaba ni el más optimista de Energy. No, 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 no. A ver, es que la narrativa del equipo es esta, ¿no? O sea, cuando llegaran a la final con Cloud9 era un poco ese rollo. Nada, Cloud9 le meterá un 3-0. Son claramente superiores. Y justo ese día es el mejor día del año para ellos. Pues a lo mejor hoy es otra vez el mejor año de la carrera de todos. Y ganan. Ya. Bueno, va a ganar G2-2-1. Toda, también te digo. Imagino que sí, ¿no? O sea, ahora le darán a Jaipun Arrel o algo de esto. Sí. Y van a ganar. Y ganarán 2-1, ¿no? De hecho, ya me gusta que incluso en esta partida Energy tarde un poquito en acabar, ¿eh? Minuto 27. Van a por el alma. El Nashor, de momento, no lo están aprovechando mucho. Alma, gestec. No, no, Mufa no. Sí, con Fanatic dije lo mismo contra Cloud9. Dejaos de Mufa e historias que soy el tío que más bendice cosas en el mundo. Dije, Argentina gana la Copa América, la ganó. El Madrid gana la Champions, fui a verlo y ganó. Cloud9 1-0. Va a ganar Fanatic 2-1. Fanatic 2-1. Dejaos de gilipolleces. Que va a ganar G2-2-1 esta serie. La primera ha salido mal. Con el invento de la Velvet. Déjate de Velvet. Velvet Maokai. Autobús. Cuenti de toda la vida. Lo va a por burro. No, lo juega Canabi. Lo juega Tarzan. Y nosotros, nosotros... Espérate, espérate. FBI no la lie. ¡Qué haces el brujo! Espérate, FBI no la lie. Se va a morir mi Kix. Viene Hansama a la pelea. Espérate, con NRG. Que todavía la quieren liar. Se ha muerto el brujo. Puto minion cañón. Se ha muerto el brujo. 4 contra 4. Y FBI nos ha muerto de milagro porque se había comido la ulti de Syndra. Esperaos que a NRG todavía le queda. Espérate que no terminan. Espérate que no terminan, eh. Pero, 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 ¿cómo puede ser tanto fanservice? Espérate que no terminan. ¿Qué hace con un minion cañón poniéndose a melee de la torre engagueando? ¿Qué hace el brujo? Hombre, es preocupante que NRG no haya acabado la partida con este nasoleto. También te lo digo, eh. Ya, ya, bueno. Lo que no tiene sentido es que esté en 10k de oro por delante, ¿no? Pero mirad este fanservice. Mírale, mírale, por Dios. Se la pela. Ah, qué parteazo está haciendo. Y ojo, ojo aquí por acá. Le llegan a pegar ahí a Kaps. Y cuidado, eh. Acaban. Pero no han acabado. Cuentín, hay una oportunidad para G2. Podrían haber asediado la torre. Tira el inhibidor y ya está. Pero bueno, ha decidido hacer magia. Eso es lo bonito, ¿no? Sí que es verdad que lo jodido es el alma gestec también, eh. Tiene G2 todo en contra para levantar este partido. 10.000 de oro por detrás, minuto 29. Ya no da risa esto, eh, Cuentín. Daba risa que NRG pelease, pero ya no da risa, eh. No, no, no. Es que una cosa es pelear y otra cosa es que te estén metiendo un 18-3. El bolding va a 0-10-3. O sea, el top, jungla 0-5. Ya. Bueno. A ver cómo lo aguanta G2. Lo tiene todo en contra. De momento, NRG dando la sorpresa. Quieren poco a poco ir cerrando la partida. Ahora sí le está costando un poco a NRG. Estamos ya casi en el minuto 30 del partido. Quiere limpiar con todo Caps, que es el único que va bien en la partida. 3-3 para Caps. Se mantiene bien en el partido contra el que está tanqueando la torreta. Se le apagan un poquito las luces a NRG. Le cuesta terminar el partido y ahora no tiene ningún objetivo. No tienen el Nashor para poder acabar la partida. Sale el Nashor en 1-43. El dragón anciano en 3-30. El campeón norteamericano que si gana estaría a un mapa de los cuartos de final del Mundial. Increíble. Surrealista. Para no creerlo, el Mundial de NRG que volvería a ganar a un equipo europeo, aunque sea un mapa. La serie ya veremos porque todavía no habrá terminado. Es al mejor de 3. Poco a poco, NRG acercándose a la torre de inhibidor. La torre de bot. Ya la ha tirado. Cuidado con Caps. Hay problemas. Caps ha comido todo. Tiene el cronómetro. Tiene todo. Cuidado con esto. Caps que no va a sobrevivir. Caps que se muere. G2 que está demasiado por detrás. Hansama que pega, pero Hansama no tiene nada de daño. Se queda NRG tocado, pero van demasiado por delante como para que G2 pueda ganar una pelea. Hay demasiada diferencia en el marcador. Hansama que sigue y sigue pegando, pero no puede matar a nadie. Si Caps está muerto, no hay partida. Lo que acabamos de ver, chicos. Si Caps está muerto, no hay partida. Caps que creo que no ha tirado ni la ulti. Banta, mira, a por me. A por Hansama, perdón. Hansama se muere. Broken Blade, que puede ser el siguiente. Se come el root Broken Blade. Le sacan de la base. Se lo come el Siluro. Le baila. Utiliza el Zonias. Vacilada, meada. 23-3. Cae el nexo. Victoria para NRG. 0-12. La voz de Inde G2. Honor a estos chavales. Ya se ha sido una partida. Yo estoy un poco sin palabras. Lo que han hecho... Hay que felicitarles. Honor a estos chavales. Ahora van a perder, pero bueno. Ya ha habido una brujeada y contratada, ¿no? No se puede pedir más. O sea, a mí lo que me deja mal cuerpo ya no es que... A ver, pierden, vale. O sea, que no hagamos ahí un drama. Hostia, se han perdido. Sí, sí, pero qué manera. O sea, que es que ha jugado bien el equipo. No es que, ¿sabes? No he visto muchas liadas que suelen hacer, como los otros partidos que dicen, bueno, van ganando, pero joder... Ha habido muchas teamfights que siendo Energy, siendo un equipo DNA, incluso un europeo, son teamfights que vas a ejecutar mal y te vas a cagar encima porque son engaged muy arriesgados muchas veces. Todo el mundo tiene que flashear para adelante, tiene que haber un mínimo de coordinación y obviamente tienes mucho daño, mucho combo. Si lo juegas bien, vas a ganar la fight, pero las posibilidades de cagarse encima con esas teamfights para Energy eran bastante altas y lo han jugado razonablemente bien. Son muchas liadas. Me preocupa más eso, que veo que ya no es que nosotros estemos mal o la hayamos cagado, sino que aparte los otros no estaban tan mal. Entonces, joder, dices, coño, ¿qué está pasando? Día raro. Yo lo... Datos y estadísticas. G2, lado azul, 2-0. G2, lado rojo, 0-3. Y hay que ganar un lado rojo. Sí. Mínimo. Bueno, en general, partido raro de G2. Entiendo que el plan de partida se te tuerce un poquito cuando Velvet no tiene tanta ventaja, pero tampoco es excusa. Me refiero, si tú picas Velvet con la intención de que siempre esté 5 campamentos por delante y si no has perdido la partida, menudo pic de mierda es Velvet. Me refiero, también tienes que practicar el escenario donde Velvet no tenga tanta ventaja y el partido lo tengas que sacar adelante. Si Velvet obligatoriamente está obligada a estar 2 niveles por delante en cada partido, pues hay veces que no lo puede estar. A ver, no, pero casi, porque en verdad es que es un personaje que cuando se piquea es para eso, pues entonces no juegues Velvet hoy. Es que no merece la pena, tío. Ya, ya, pero es que es el rollo que tiene Velvet. O sea, se juega mucho. Lo que se juega es para intentar sacar esto. Pero tampoco tenía un plan súper específico, ¿no? Yo recuerdo Mad Lions cuando piqué a Velvet, las que lían a nivel 1 en el plan de partida. Es tremendo para que el Joy esté por delante. O sea, ha sido una Velvet que, bueno, ha sido muy estándar. Primero 3-4 niveles, ha robado un campamento. A partir de 5-6 se ha quedado por detrás y completamente useless. Después, la botlane completamente estompeada. Relicais han sido useless todo el partido. Useless todo el partido. Y, bueno, yo entiendo, ¿eh? Ha sido un mal draft, ha sido un mal mapa de G2, está claro. Obviamente, la derrota es muy dura. Es un 21-3. Es las sensaciones de que Energy, además, está un mapa de cuartos de final. Como dice Quentin, 0-3 en el lado rojo para G2 en este mundial. Que me lo he inventado y me he equivocado, que flipa. Contra Genji fueron dos lados azules. No he dicho nada. O sea, nada, nada, nada. Bueno, pues se lo he inventado, Quentin. Sí, sí, perdón, perdón. Vamos a ver. Dato erróneo, dato erróneo, perdón. Ha sido bueno. Bueno, pues nada. Sí, la verdad. No, Energy ha jugado muy bien, la verdad. Muy bien Energy. Yo creo que para Fox ha estado increíble. Contra Acté, creo que ha jugado muy bien dentro de su situación contra Velvet. La botlane ha matado dos contra dos y creo que tenían como un matchup demasiado favorable el Tamken Senna contra Kaiser Real. De hecho, nivel 3-4 veíamos los tradeos cómo dominaba la botlane de Energy y en la toplane no ha pasado nada. Es verdad que luego Broke Plate ha podido acabar 0-4, pero por el contexto y la situación del partido. Dicho esto, yo creo que G2 va a ganar 2-1. Estoy seguro que va a ganar G2-2-1, pero ha sido un aviso grande. Ha sido un aviso grande de Energy que da miedo. Da miedo, da miedo. Y ya tienes el primer susto que ahora mismo ya sabes que no puedes hacer ninguna tontería. Y que no te tiemble ahora a la mano, ¿no? Que Noao tenga una partida de estas Hansama de me muero 4 veces porque contra un Energy como el del primer día incluso liándola a ganas, pero si está en este nivel el resto de la serie tiene que aparecer el mejor G2 o un G2 cercano a su mejor versión. Porque si lo vas a sufrir son dos partidas las que tienes que ganar sin errores y una desde el lado rojo, recordemos. Yo es que no quiero hacer aquí la del abogado del diablo, pero cuál es la mejor versión. Ya, ¿no? Es que, o sea, yo veo Europa y este draft de G2 en Europa ilusiona. Seamos realistas. Quizá la caixa de Hansama a mí no mucho, pero bueno, como aquí es pick de meta, pues lo tienes que coger. Pero Jack's Roquenbley contra el matchup, Velvet para Jai contra el matchup, Syndra para Caps es un baluarte y Red para Mikix. Support en Gage. No sé. Es que yo no sé, cuando empezamos con lo de el pick, el plan, el mejor nivel, ¿qué mejor nivel? ¿Han jugado lo que saben jugar bien? ¿Cuál es el problema? ¿Que te han jugado una escena con un tankage? Que eso para mí es parte del problema. Que quede claro. Bueno, no lo sé. Yo creo que Velvet sin estar por delante en cuanto a acampamentos y sin poder invadir es un campeón, una campeona completamente useless. A mí no me gusta nada. A mí la Velvet que me mola es cuando tienes el plan de partida claro, tienes prioridades en las líneas, puedes invadir, te pones por delante gracias a ello, te llevas el primer dragón, el primer heraldo y a partir de ahí la Velvet obviamente ganando objetivos es útil para el equipo y tiene un buen escalado. A mí para jugar una Velvet estándar sí que creo que el equipo son cuatro, literalmente, que no quitan luego la estompeda que se han llevado en bot, que les han metido dos placas en el 2 contra 2 natural y creo que se han muerto, ¿no? Pero, pero Velvet, bueno, ya lo veis, 5.000 de daño que mucho me parece, son cuatro, literalmente, porque no se han llevado ningún objetivo, ni el heraldo, ni el dragón, ni ha podido invadir, ni generar presión en la jungla, ya no quieres que Velvet invada para robarle campamentos a Vi, es que Velvet invade para robarle campamentos a Vi y que para aprovechar que las prioridades que tú tienes en línea sirvan para poder generar peleas en el minuto 5, 6, 7, que en teoría son favorables para tu equipo porque Velvet es mejor que el otro jungla, como hemos visto los picuchillos, que ha ido directamente contra intentar pelearlos, contra que está flaseado y esas son las situaciones que genera Velvet que no ha generado en todo el partido, por lo tanto, a partir de ahí eran cuatro. Bueno, vamos a esperar el segundo mapa, yo confío mucho en G2, creo que vimos una muy buena versión de G2 contra Weibo y contra Dangwon, dudo mucho a que ahora se les ha olvidado jugar a League of Legends, por lo tanto, calma, calma, porque confío mucho en este equipo. Es verdad que ha sido sorprendente Energy, creo que ha sido un nivel de ejecución brillante por parte del equipo norteamericano, pero también es verdad, dice Toad, bueno, la setup, a ver, la setup era una Nico vi casante por delante, tampoco Toad es aquí la natación sincronizada de Mireia Belmonte, no me cuentes películas. Pero joder, que este tipo de cosas habitualmente las fallan, o sea, no porque sea difícil, sino porque las está jugando. Pero cuando vi Nico van por delante, el snowball es tremendo, o sea, es una cosa que es absurdo, o sea, se transforma y se transforma Nico, flashea entre todos, llega B, la teamfighter está completamente perdida, y más cuando Senna te sigue con la ulti desde atrás, Tam Kent también iba muy por delante, no sé, yo, bueno, ya miraremos, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un palo duro, ¿no? Es un palo duro, sobre todo porque crees que G2 puede pelear contra los mejores equipos asiáticos, y está claro que a ningún chino ni ningún coreano le pasa esto contra Energy, vamos, lo tengo completamente claro, ¿no? Una cosa es perder y otra cosa es salir al minuto 15, 5.000 de oro por detrás y minuto 25, 10.000 de oro por detrás, 17.2, o sea, es raro, es raro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo, verdaderamente, en serio, no sé cómo definir el mundial de Hans Sama, ¿eh? O sea, Hans Sama es un tirador raro, o sea, creo que en Europa como que domina mucho y parece muy bueno, pero luego aquí, ¿no? Se queda un poco… No sé, tío, Es de los jugadores que más diferencia hay entre sus mejores campeones y los que no, ¿eh? O sea, si estuviésemos en un meta en el que puede jugar Lucian, en el que tiene opciones también de sacar la Kalista o no le van a hacer el Draven, con este tipo de campeones, más los de Snowball, los de presionar en línea y tal, sí que es verdad que es un jugador que puede competir aquí en este escenario, no contra los Ruler y compañía, pero sí contra el resto, lo vimos en ese rogue, ¿no? Pero tiene que ser eso, una circunstancia muy favorable para él, Cuando hay circunstancia favorable, es verdad que te rinde por encima de lo que pueden darte otros jugadores, ¿no? Pero cuando no es su meta y cuando no está cómodo, es que a mí nunca nunca me ha convencido, eso es la realidad. Ya, ya. Es que el, a ver, yo el tema con, pero no solo con Hansama, o sea, hay que decir que normalmente cuando hablamos de el concepto de ADC europeo, creo que en la LEC es el rol que más ha dominado este año o por lo menos más cerca de nivel del mejor a los demás estaba, pero sí que verá que los ADC de élite te sacan un peldaño largo o dos, es que ni siquiera es el ejemplo este de esta partida con Energy, la Kaisa de Gala por ejemplo, que yo no creo que Gala sea el ejemplo a decir es malo porque para mí es ADC top 3 del campeonato, pero, pero claro, es que ves la diferencia, ¿sabes? y no sé, es que el bolding para mí en este mapa queda muy señalado, o sea, es lo que decía antes Kengrove en partida, que no es una cuestión de Asprey y el bolding que nos pasa a todos y ahora todos los equipos evidentemente hay líneas que tienen que ir por elante y por detrás, te han matado dos para dos con un tanquech y una escena, es preocupante eso. Yo. Luego, cosas raras también, Quentin, que son detalles, pero, B carga el puño en top, B no tiene flash, no te puede seguir con el flash hacerte puño maximísimo rango con el flash, tú tienes flash, no flasheas, es como, que da igual, si la partida está perdida igual, que aunque flashees igual te mueres, que ahí creo que no, se iba, hostia, que cosa más rara, ¿no? Es como un poco de, no sé, te está dando pereza jugar, no lo entiendo, o sea, ¿confías en que lo esquivas sin flashear? Pero, hostia, vas a esquivar un puño de B prácticamente a Melee haciendo un side-step, es raro, es como, hostia, tío, el partido, ¿no? Te viene un avi sin flash cargándote el puño, flasheas y evitas la kill, no pasa nada, ya está, ¿no? Ya, no ha sido una línea solo, o sea, es que ha sido en general todos, eso estoy de acuerdo, yo creo que es, detalles de todo. Son detalles, tío, son detalles, igual ahí evitas la muerte y puedes farmar una oleada más, vaqueas y bueno, te has quedado sin flash, sí, pero bueno, no te has muerto de gratis completamente, se ha muerto, torreta que han tirado arriba, no sé, creo que hay que estar un poco más, vivos, ¿no? Y luego, yo creo que Camps ha estado bien, Camps ha estado a su nivel, creo que no ha tenido equipos de esta partida, o sea, tampoco se lo puede decir mucho más y sí que Jaiq obviamente la situación en la que estaba ha sido dura, Velvet por detrás, yo creo que es de los peores campeones del LoL, así como por delante es absurdamente buena, o sea, es hasta ilegal, pero claro, tiene la parte mala en la que si tú no dominas el early, no se ha llevado ni dragón, ni heraldo, ni ha dominado los campamentos, ni primera sangre, pues ha sido una Velvet que bueno, es que perdía. Ha tenido el peor escenario posible, o sea, una partida como un Junga, vamos a decir, convencional, o sea, ya no es que solo no robas campamentos, sino que te estás quedando por detrás, en el momento que no haces uno de los dos, de los dos objetivos neutrales para potenciar ese ultimate, ser mucho más polivalente, limpiar más rápido, gankear más y tal, ya está fuera, que además cuando, parece una tontería, pero al llevarte el neutral, que también lo puedes utilizar con una kill, pero pues es más fácil hacerte neutral en este caso, coges el neutral, potencias el dash, atraviesa los muros, te mete donde no podías de otra manera sin visión, o sea, son muchas cosas que potencian al personaje que no hemos visto, entonces te quedas por detrás y eres inútil, es que ya no has hecho nada. Es muy difícil jugar Velvet. Que cuando piqueas Velvet, ya lo sabes, ya sabes que está ese coin flip. Pero que es un campeón que te obliga a jugar perfecto casi todo el partido, ¿no? O sea, cuando tú lo ejecutas bien, el rival pocas veces puede responder, tienes que acceder el partido todo el hecho. Has ganado, Claro, pero también es verdad que es un campeón que si no lo juegas perfecto, que si no metes Snowball, es que es prácticamente useless. Por eso lo que comentamos antes. Por eso lo juega el Yoya cuando está bien y muy poca gente. Es un personaje que se juega en cosas muy específicas y es para hacer la típica chiseada y hacer lo que tienes que hacer. Y quizá hoy no toca, ¿no, Nekro? O sea, lo veo más pick contra Genji que contra Energy, por ejemplo, o contra T1, ¿sabes? No sé, yo creo que hoy... Puede ser, puede ser. Hoy, oye, lo más estándar posible, ¿no? Claro, claro, es cierto. Y también puede ser que se te dé bien Velvet y tal y no sé qué. Mira lo que le pasó también a Yoya cuando la jugué el año pasado. Estompea hasta no sé qué y luego pierdes. O sea, no es un auto win, no se ha jodido, si no, no tendría sentido, pero que haga su función en este caso. Bueno, en el contexto de una partida tenía sentido. Velvet pick de lado rojo, last pick está bien, ves toda la setup, sabes contra lo que vas a jugar, sabes lo que tienes en tu equipo, pero bueno, obviamente es un pick arriesgado que quizá contra un equipo contra el que a priori eres superior no hace falta arriesgar tanto, ¿no? Ya. Bueno, ahí está llegando para Fox, Energy que si gana estará en cuartos de final del Mundial, entre paréntesis, surrealista. Eh... Pero es la realidad donde vivimos. El padre de Caps que está contento, ese era el padre de Caps, no es que haya señalado a un señor mayor random diciendo que es el presidente, el padre de Caps por hacer la gracia porque tiene canas, no, es el padre de Caps de verdad, le conocemos, un hooligan, yo le conocí en Madrid, un señor completamente loco con su hijo, que bueno, claro, es tu hijo, le querrá mucho, será muy fan de su hijo, su hijo encima ha ganado una pasta, es buenísimo, joder, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo soy fan de mi hijo, Cuentín, ¿no? Las cosas como son. Hombre, solo faltaba, ¿sabes? Solo faltaba, coño, ¿no? De hecho, claro, de hecho, eso habla bien de, bueno, de Caps Dad, ¿no? O sea, muy implicado con su hijo, ¿no? No sé qué pensaría del LOL, no sé qué pensaría del LOL hace años, porque es verdad que muchos padres como que rechazaban el tema de jugar a videojuegos y tal, que sabemos que puede ser un tema complicado, pero bueno, yo creo que, que poco a poco hay muchos padres que cada vez van entendiendo más es que, bueno, que es un entretenimiento y que mucha gente, joder, se lo pasa bien jugando y que, bueno, si encima a tu hijo, pues, le empiezan a llegar contratos con ofertas de ganar varios miles de euros, es porque tu hijo es muy bueno y en este caso, a Caps, le llegaron de varios millones, no de varios miles de euros. O sea que, la verdad, un tío muy implicado con su hijo desde hace muchos, muchos años, que se le veía contento, yo creo que no le ha preocupado la derrota, lo que le ha preocupado a G2 es Senna, eh, Senna toma por color. Senna, lo que te digo, claro. Sí, sí. Ha sido muy problemático, y la Aniko supongo que yo banearía también, eh. O primer pick, que yo creo que también está contestada, ¿sabes? Es verdad que el hermano mayor de Caps era pro del Dota, es verdad, me lo dijiste en el chat. O sea que viene un poquito de... Por eso aceptaron fácil, ¿no? Sí, yo creo que el padre era de los que jugaba al... ¿Cómo se llama? Al Quake, ¿no? Cuentín. Eh... Lo que venía antes del counter, ¿no? Sí, sí, sí. De los Ciber, ahí, de los 90, jugando al Quake. A eso lo juega Ángel Quintana, tú. Al WoW. Yo, yo, yo. ¿Y Kencro? Sí, sí, sí. El WoW viene después todavía. El WoW viene después. El Quake 3 es el más antiguo. El Wicke es la rinca. Con el modem 56k, sin una pelota. Buah, y que te llamaban al teléfono y te jodían, tú. Eso también es historia, eh. Shia Ferspick, mola. Venga, va, vamos. Poco a poco. Shia Ferspick, viejo que se queda fuera. Kalista y Draven también. Primera rotación. Eh, vamos a ver si pasa lo mismo. Dockla, enseña Axan, enseña Yumi y ahora piqueará para su equipo. ¿Qué te gustaría de primera rotación, Toad? Mmm... El Rakkan yo creo que sí, eso, lo estás obligando. Y van a buscar, creo que, una composición similar, ¿no? Muy de hacia adelante, muy de divear. Y para mí, clave, puede parecer broma, pero es que fue literalmente así. Le apetecerá hoy a Hansama tirar la ulti de Shia. Joder, Toad, tío. Te ha tomado por culo, tío, Toad. Seguro, eh. ¡Sara! ¡Viene, Rani, viene! ¿Es verdad o no? Es verdad. Todo haciende una ilusión con el de A ahora mismo. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Por cierto, es muy buena esa Poppy, eh. Sí, es muy buena esa Poppy. Sí, sí. Va a picar Rumble, yo creo, energía aquí. Poppy eh… Con Azir. Rumble y Erva, ¿no? Ya sabemos, ese con Bete, que es muy tochete también. Sí, sí. Poppy para G2. Vamos, ilusión a Draft, Poppy, Azir, Shia. Draft bastante más estándar para el equipo de G2. Parece que Velvet ahora está olvidada. Vamos a ver si Energy quiere picar Rumble en esta última rotación. Se lo están pensando, lo estarán debatiendo internamente. Y efectivamente va a ser Rumble in the motherfucking jungle. Esa skin que tanto nos representa. El bueno de Rumble. 12-4. Puf. Qué roto está el puto Rumble. 12-4. Rumble que no lo jugó Dokla hasta los primeros DNA. Era un campeón que no jugaba prácticamente en su carrera. Pasó también con el Jax. Y los ha metido ahora en la Champions Pool. Así que tampoco es que tenga un Rumble mítico. Pero es que estaba obligado, ¿no? Lo ha dicho a Chaval, por favor. O sea, quizá el pick más… Hoy es el día. Más fuerte, ¿no? Bueno, no sé si más fuerte de la top lane. Está Jax por ahí, pero… A mí, de verdad, Rumble está extremadamente roto, eh. Pero extremadamente roto. O sea, el dominio que tiene de línea y el snowball que tiene es… Eh… Dantesco. De momento, Casate se va a quedar fuera. Vamos a ver si quieren perjudicar un poquito a la Champions Pool, la Broken Blade. Yo creo que tiene muchas opciones contra Rumble. Es un tío que tiene muchos recursos. Podría ser hasta la propia Poppy Top. Lo dudo, siendo contra Rumble. Pero bueno, puede ser una opción también. Una línea que sería muy, muy dura, pero ya veremos dónde acaba Poppy. Nico, que se va a quedar fuera. Y yo creo que le van a quitar otro top laner, eh… Quentin, eh. Yo creo que le van a quitar Jax. Yo… Todo lo que puedan ser top laners que juegue Brongen Blade, entre comillas, concepto carry, el Jax es una buena opción. Si cogen algo como un Horn en G2, que me parecería raro, para el Ramber es un matchup gratis. Lo de que estemos adivinando el draft entero empieza a ser un poco rarillo, eh. Tengo a Toad ahí de… A mí nos estamos comiendo ya todo el este, ¿sabes? Estamos viendo todo el juego. Lo tengo ya al delante de la cabeza, tú. ¿Y qué hace Brongen Blade? Está obligado a jugar. O algo raro de las cosas que él puede jugar. Ya sabes lo que va a jugar Toad. No te falta ni que lo preguntes. Un Kasadin o tirar del clásico Renekton y ya está. No, no, Toad, ya sabes lo que va a jugar y lo sabes. Hombre, Yone. Aquí es Yone de manual. Lo sabe… Es con lo que más se están countereando, entre comillas, al Rumble. Pero no es tan fácil, ¿eh? Porque es verdad que es un matchup volátil. No va mal el Yone contra el Rumble, pero sí que es un enfrentamiento que si te va un poquito mal al principio ya no lo ganas nunca y te quedas bastante useless. Así que es arriesgado, pero entiendo que es el momento, ¿no? Y más siendo… Broken Blade, fan del Yone, ¿no? A mí la cop de… Yone Nautilus. Yone Nautilus, va. O… Si no, la… La rel, quizás, ¿no? Bueno, puede ser rel, es verdad. No sé por qué me gusta más Nautilus. Yone Nautilus, va. No le veo muy motivado, eh. Ahí está el Nautilus. El primero lo acerté. Soy Dylan Falco, me la pela. Y el Yone, ¿no? ¿Cómo? Me cago en la puta. ¿Boliver? No, no, no. ¿Garen? No me jodas, un Orn, tío. ¡Autouuuus! Hostia, un Orn… ¡Uh! No, no, no. ¿Orn? ¡Hostia, qué bajona! Ya, pero… ¿Por qué va a jugar un Orn, tío? Pues el Orn… Medio sonrisilla de Tokla, eh. Eh… ¿Por qué va a jugar un puto Orn de mierda? ¡Qué asco, tío! Y esto que sería un mierdón para FBI, ¿no? Hostia, a mí Orn me da mucha pereza, eh, tío. Orn me da mucha pereza, tío. Orn me da mucha pereza, tío. No, da igual, da igual. Si puede picar lo que quiera. Ni la… No, no, ni la… Ni la no, no. Ah, la Sivir. Sivir es más ahí. Hostia, Orn me da mucha pereza a Quentin contra Rumble, eh. Qué pesadilla. A ver, que luego es lo típico. Se va a comer… Hostia, es que encima es Orn popi. O sea, la que puede liar a Rumble en ese dos contra uno… Obviamente, cadena de CC perfecta, Rumble se muere, mundo ideal. Pero como fallece alguna habilidad, como Poppy no le stampe, como pueda estar Yerba por la top lane… Hostia, me da mucha pereza, eh, tío. La parte de arriba de G2 me da mucha pereza, eh. Orn popi, eh. Que bueno, luego nunca se sabe, ya digo, eh. A lo mejor Dokla con Rumble es peor que Reven, eh. No lo sé, eh. Nunca se sabe. No, yo creo que… Se come cuatro gankeos Dokla, 0-3 Rumble, Divea… Ojalá, eh. Ojalá, pero vamos… No lo jugaba… Me parece un matchup superperdedor, la verdad. No lo jugaba, se marcó 100 Rumbles en un split en solo Q, porque le tocaba meterlo en la Champions Pool. Y luego ya en la final de NEA y tal tuvo un Rumble, vamos a decir, aceptable, decente. Pero no es rollo como Odo Amne, que lo asocias a estos campeones. No, lo ha jugado siempre. Lleva mucho tiempo jugando Dokla, pero es un campeón, entre comillas, para él, medio nuevo. Sí, pero bueno, aún así, ya te digo, el matchup para él, yo creo que es muy sencillo, muy muy sencillo. Es verdad que… Obviamente, Orn y Popi, si te encadenan las habilidades y el CC, a Rumble lo revientan. Pero Rumble también es un campeón, que puede mantener las distancias muy fácil… Hacer, ¿no? El… Lo que se llama el spacing, ¿no? Que tanto le gusta a la gente ahora. Tirad un arpón, tiro el escudo, te meto tu arpón, gano velocidad… No es tan fácil. Bueno, tiene claro, Quentin, que G2 va a perder la parte de arriba. Seguro, Broken Blade es el sacrificado. Cosa que sorprende, porque obviamente es un perfil totalmente carry, pero obviamente está muy adaptado también a jugar tanques. Pero claro, una cosa es jugar tanques, y otra cosa es jugar tanque contra un carry en una línea tan perdedora, ¿no? Ya veremos. Sí, al final… Yo creo que los balones en esta partida para Caps y para Hansama. Entonces, que el Rumble vaya como quiera… Que, por cierto, me sorprende que Dockla no vaya con Prender y con First Strike en vez de con Cometa… No tiene esa confianza, yo creo. Sí, sí. Mira, pues una alegría, Rumble con teleport, macho. Yo creo que está bien. Es verdad que el teleport luego es más útil, pero el de Ignite ya hemos visto las estompedas que ha pegado en este Mundial. Eh… Bueno, que se lo digan a Óscar, ¿no? Por ejemplo, el día que juego contra Rumble con Ignite… No sé si os acordáis, ¿no? Contra mi amigo Fudge… Hostia puta, Rumble, 7-0, minuto 15. Fudge, Fudge, 7-0, minuto 15. A mí no me sorprende que vaya con el First Strike, ¿sabes? ¿Con cuál? Va con el First Strike, que te va a dar un poco brutal, pero… First Strike… A ver, es gracioso. Yo creo que en este matchup… En plan, le vas a quemar, le vas a ir pegando… Sí, a ver, pero lo otro es más para desgastar, ¿no? El Cometa, para joder más y meterlo bajo torre antes. Yo esto no lo sabía. Según él es… ¿El Orn es counter de Rumble? Sí. Yo esto no lo he visto nunca, la verdad. Lo discutimos el otro día en Espor Maníacos, Quentin… O sea, no es counter en línea como tal. O sea, la idea de counters en línea es súper arcaica en el LoL. O sea, ya en general… La mayoría de gente le da igual que el matchup sea negativo. Lo que pasa es que el Orn… Yo creo que funciona bien contra las compos de Rumble, ¿no? Yo creo que va un poco más por ahí, que a nivel composicional… El Rumble lo que quiere es que tenga poco rango el equipo enemigo, ¿no? Poder ser tú el que inicie con el Jarvan y tal. Y el Orn tiene una iniciación desde su casa, ¿no? Desde muy largo alcance. Entonces, puedes jugar bien contra el Rumble cuando tienes compos con Orn, ¿no? Así que… Yo creo que va más por ahí. O sea, en la línea… Sabes que vas a ir bajo torre y que la vas a perder normalmente. ¿Sabes lo que pasa? Claro, se refiere un poco más a lo que podría ser una teórica teamfight en la que la cabra de Orn pueda deshabilitar el rango de Rumble con el equilibrador y tal. O sea, obviamente Orn… Y que es una línea en la que no te vas a morir porque vas a aguantar bien, te vas a poder comprar, sobre todo eso, los primeros niveles cuando aún no se puede sobrecalentar el Rumble, que es a partir de nivel 3. Hasta ese punto, de hecho, como vemos, le puseas y le ganas la línea y estás cómodo. Y en línea, te vas comprando si hace falta MR y tal y es una línea muy, muy tranquila. Bueno, vamos a confiar también en lo que decía Toad. DocLine no es un experto en Rumble, ¿no? Eh… Hay diferencias de un Rumble a otro Rumble también, ¿no? ¿Qué decías, Conti? Perdona. No, que yo el problema que tengo con esa teoría del concepto de… Es que en teamfights… Mira, a mí sí me da 7000 dólares de ventaja como antes. Kennergy creo que le ha costado cerrar. No puedes subsanar la diferencia de oro con manos. Es muy difícil. Si tú tienes 5.000 dólares de ventaja, ganas un challenger. Y… Ya. Y el juego funciona así. Entonces, a lo mejor en superélite, en igualdad de condiciones de sacar pequeñas ventajas, te lo compro. Pero aquí, pues no. Bueno, bueno, vamos a confiar. Vamos a confiar en la cabra de… Sí, sí, sí. Veremos, veremos. Veremos, veremos. Vamos a confiar, gente. Vamos a confiar. Si lo dice el ex, tendrá razón. Y si se come este gankeo de Dokla, imagínate. Cuidado. De Dokla, de Jake, perdón. Cuidado con Dokla, que no lo ve. Cuidado con Dokla, que no lo ve. Nos lo pone Riot porque debe estar Popeye ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Digo, bueno, si nos ponen ahí la niebla es por algo. Hansama se come el combo de Rakan. Sibir no tiene mucho daño, así que Hansama no debería morir en esta línea en la vida. Mientras tanto, Juan Arturo García, que se va a llevar el cangrejo. De momento, ligera ventaja para NRG en este lice de partida. Ha invertido el tiempo en la top line, ¿no? Y Aik también. Ese es el problema. Va aquí a comprobar Caps, que efectivamente va a venir aquí Contrax, porque es gratis, si sabes que la Poppy está ahí. Pero lo va a defender. Es que Jake siempre quiere defender los campamentos y no sé si llega. No, no llega. De momento inicio... Se ha vuelto a dar un paseo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vuelve a tener ventaja a Contrax en el early game. Es verdad que puede parecer un detalle, pero bueno, Poppy ha intentado gankear a Rumble, no ha sacado nada. Y yo creo que Dokla ha aguantado bien ese posible dos contra uno. La Bolden de Energy, que está pusheando de gratis. Ya sabemos la seguridad que te da Sibir en línea, tirando ricochets para estampar la oleada, que vuelva a rebotar. Y arriba, cuidado con Dokla, cuidado con Dokla, cuidado con Dokla. Llega el cabezazo, se lo ha comido. Dokla que se puede dar la vuelta. Va a pushear con Rumble. Por menos mal que ha dado el cabezazo, ¿eh? Si no llega a tener rango, yo creo que hubiera tenido que flashear Broken Blade. De momento, la top lane que no ha caído nadie. Hay que tener cuidado con las solo kills ahí, Kencro. Una solo kill para Rumble puede ser muy jodida, ¿eh? Ya, bueno, lo ha intentado. Ha intentado gridarlo un poquito, a ver si le sacaba la kill él. Pero al final, nada, ¿no? Hombre, a ver, también te digo que si Orn se saca una kill contra esto, lo firmo en cualquier... Vamos. Puede hacerlo. La verdad que Orn tiene buena línea en el uno contra uno, al menos en este momento. Bueno, cuidado porque está llegando Poppy. Cuidado porque está llegando Poppy. Tiene claro que hay que matar a Rumble, pero Rumble es nivel 6. Rumble es nivel 6. Bro, que hay que aguantar la línea como puede. Tiene que hacer ahora lo que le decíamos el otro día a Óscar, tirar la ulti y irte a base. Exacto. ¿Qué es lo que va a hacer? Que podría incluso haber sido un poquito más juguetón y haber tirado la ulti encima de Broken Blade. Está muy tocado, eh. Pero bueno, simplemente va a limpiar la oleada y ya está. A Broken Blade esto le viene de puta madre porque sí, tú vaqueas, tienes buen tempo, pero yo puedo limpiar la oleada debajo de torres sin problemas. O sea, que bien. Normalmente, o sea, suele coincidir por tempo. Hemos visto aquí que a nivel 6 del top laner la Bolden suele estar nivel 4 y hacen el primer reset, ¿no? Lo que le pasó a Óscar el otro día fue que en el reset del support enemigo, en el reset de Sven, en vez de ir a guardear el río, que es lo que ha hecho ahora Migix, fue a top lane directamente. Entonces, si tú no sabes dónde está el support, no lo estás viendo y además eres un Rumble que habitualmente pusea, para mí lo correcto en este tipo de situaciones es tiro la ulti, me voy para base y puedo volver sin usar el TP y tener la ventaja, que es lo que ha pasado ahora, porque puseas la web muy rápido y te da tiempo a venir andando. Es que es... Y aparte, Toad, es que yo creo que Energy va 1-0 la serie, como llegue vivo al minuto 15-17 que va a llegar vivo, mira el combo que tiene Rakhan, Jarvan, Rumble y con la propia velocidad de Sivir, eh. Es que es un combo que como lo ejecutes bien y yendo 1-0 la serie, que es que estás a un pasito de los cuartos de final del Mundial. Cuartos de final del Mundial, eh. Así que aquí tienen que arriesgar más bien poco y de hecho, yo creo que... Espérate, teleporta la torreta, quiere pelearlo Energy. Viene el muro de la tejedora, viene el enganche encima de Mikix. Mikix va a tener que flashear y Orn que va a pushear el carril superior porque no se ha movido. Se sacrifica a Dokla por dragón para Energy. Tiene que volver a línea. Pero es un dragón que has intercambiado por un TP que habías conseguido de gratis, ¿no? Como decimos, simplemente por usar la ulti y volver andando a línea. Ahora has perdido algo de farmeo. Yo creo que es worth porque esto le da mucha vida a Energy y van a escalar tranquilos sobre todo con la Sivir, que tenga un early game que no sufra, que pueda estar por la zona también contracts y yo creo que no pasando nada, Energy yo sí que les veo cómodos, ¿no? Es verdad que se ha sacrificado a Rumble un poquito todo hasta ahí. Ha perdido unos cuantos minions y, bueno, se ha tenido que mover básicamente. Pero, claro, han estado a punto de sacar primera sangre sobre Mikix, que no tiene flash y primer dragón para Energy. Por lo tanto, el alma, bueno, G2, evidentemente, es muy probable que ya no se haga el alma. No va a ser alma infernal, además, porque es segundo dragón. Así que, en cuanto a objetivos Energy, que vuelva a empezar bien el partido. Vamos a ver ahora qué pasa con el heraldo. De momento, no se ha movido nadie. Mikix, que no tiene flash, por lo tanto, no puede jugar muy agresivo en el dos contra dos. Aparte, es bastante difícil hacerlo contra Sivir. Botlane muy, pero que muy igualada, donde no pasa nada. Pingueos ya, Quentin en el heraldo, eh. Sí, antes ya hemos visto que uno de los problemas que ha tenido G2 ha sido que ha perdido los dos lados del mapa. No me jodas. Y, sinceramente, no, no, que rotan. Sí, sí. No llegan. Que rotan bien. Cuidado con Caps, se va a comer el combo, no hay nadie, diría. Ahí está, viene FBI, pero no debería tener problema Caps para escapar. Pues esto… Doble objetivo. Esto es obro. A ver, Popi, Popi, Popi. ¡Popi, Popi, 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 Popi! ¡Popi, Popi, Popi! ¡Popi, Popi, Popi! ¡Hostia, menos mal! Mira arriba, mira arriba. Un poco de orgullo, tío. ¡Menos mal, tío! ¡Hostia puta! Dios. Te digo que no ha querido Contrax flashear la ulti, que podría haberlo flasheado y ya está. Sí, también es verdad. Pero bueno, no… También le fuerzas el flash, ¿no? Pero está bien hecho porque en el peor de los casos es flash por ulti. Sí. Pero muy bien hecho. Pero para mí era worth it, ¿eh? Flashear y era lo para Energy. Para mí es worth it. Broken Blade tiene ya el este, el Radia. No me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Está jugando la línea… Bueno, es que se ha llevado tres placas. Es que tiene las placas. Es eso, es eso. Tío, tías. Le ha salido muy cara la rotación a Rumble al dragón. O sea, al final ha perdido… Claro, empieza a caer en un back-on demoler. Todo lo que sea, poder estar solo contra la torre es una placa, una placa y media. Claro, dragón para Energy, pero Rumble ha perdido un poco en la fase de líneas. Tampoco creo que a Dukla le preocupe mucho. Sabe que tiene que seguir farmeando, llegar a buen punto para buscar después el wombo-combo con su equipo. Tiene la seguridad de que además han ganado el primer mapa. Pero bueno, este heraldo duele. Este heraldo duele, Quentin, porque el doble objetivo para Energy hubiera sido muy, muy bueno. Cuidado, cuidado. Mikix, Miguelito, Miguel. Llega la ulti de Nautilus, incorpora Caps con todo. Llega Ignar con el combo contra el que aparece. Cataclismo, primera sangre para Energy. Qué bien lo ha hecho Ignar. Primera sangre para Energy. Lo saca el icono de Misfits de cuando estaba en Europa Ignar y cuidado aquí. Madre de Dios. Eh, Ignar juega de élite, juega muy bien con la visión, sabe el engage que puede hacer Caps con la falaje imperial. Y el boldane, pues… Un poquito freestyle, ¿no? Ha metido un gancho blind en plan, vamos a ver quién hay aquí y nos pegamos. Hostias. Sí, sí, eso también. No entiendo lo que ha buscado con el gancho a ciegas. No sé si es que intuía que había alguien porque ha visto algo o porque quería pivotar para guardear, pero, hostia, utilizar el anclazo sobre una pared sin visión para pivotar y ganar espacio y poner visión. Hostia, me parece un poco joder, solo Q, ¿no, Quentin? Me refiero… No hace falta, ¿no? Que hagas esto. Menos mal que se ha llevado el heraldo g2, macho. Menos mal, ese heraldo, ese heraldo para Energy y Quentin les daba la vida. Este heraldo, bueno, no solo tú lo tienes, sino que es denegado el del equipo rival. Se lo va a llevar Caps. Veíamos, por cierto, sufrir mucho a Broken Blade arriba. Broken Blade tiene que irse, eh. Broken Blade, por favor, que no se muere uno contra uno. Está muy tocado. Es mejor, además. Sí, se puede ir, ¿no? Perfectamente. Me imagino que lo que quiere es recibir la oleada y no perder esa experiencia y hacer un reset rápido. Como Poppy está ahí, ¿sabes? Está seguro. O sea, sabe que no deberíamos ir. Lo está pasando mal, Jake, con Poppy, he de deciros. Le veo por detrás de campamentos, por detrás de experiencia. Acaba de perder el flash, no ha podido hacer de momento nada en el partido. Sí que es verdad que se ha llevado el heraldo con la ulti, que eso no está nada mal. Y ahora va a volver al carril superior. Va por Dokla, Dokla flasea, llega la cabra, cuidado con Dokla, llega la cabra de Orn, pero nada. Dokla que se va sin demasiados problemas, Jake, que no tenía el destello. No se hubiese muerto, yo creo, igualmente. Pero ahora se llega el dragón, porque ahora Dokla puede hacer la misma de antes, vale que sacrificas probablemente top. Yo creo que lo regalan el dragón, Puente. Dragón por torre. Miguel, 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 menos mal. Miguel, Miguel, menos mal, tirando de caderas. Yo creo que va a regalar el dragón G2. Sí, mira dónde está Poppy. Sí, 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 lo van a regalar. Sí, sí, por eso. El Rumble tiene ulti. Cuidado aquí, que no intenten hacer el Dice Truferillo. Sí, no hay oleada, no hay oleada, déjate de historias. Tiene caps. Están como campeando mucho a Rumble, ¿no? ¿Kent Klaw? Claro, quiere sacar, bueno, esta no está mal, quiere sacarla aquí. Tiene ulti para la Wave. Sí, pero tiene ulti para la Wave. No tiene flash, no sé. Ah, está jugada... ¡Ah, no, pero muy bien, Dokla! Muy listo. Porque Dokla tiene ahora el... Muy listo, Dokla. No ha pagado bien. Ese UR Prime, tío. Claro, y ahora te van a tirar bot. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esta mierda? ¡Hala, hala, hala! Esta gente es buena ahora. ¿Qué es esto, Toad? Yo estoy flipando. Yo espero, de cara a que G2 gane, que FBI haga la jaimitada que se suele hacer osadecaréis contra Alon y no se haga los dominic nunca, ¿sabes? Llega la caza de Nautilus, las plumas de Xayah, pero nada, es muy difícil buscar acción en el dos contra dos. Con la campeada que le están pegando a Dokla, lo está, yo creo, llevando muy bien el tobleiner de NLG. Está genial, obviamente. A ver, Kati. Gracias, gracias, Miguel. Por favor, da buena alegría, Miguel. ¡Utid Nautilus! Va, 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 va. Va, 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 va. ¡Hanshava, que sí! ¡Hanshava, que sí! ¡Miguel se muere! ¡Ignar también no! ¡Ignar no se muere! ¡Cubran, cubran, cubran a Miguel! ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, Miguel! Bueno, ya tienen… Es que está en situación, Gerd, de que tiene que sacar jugadas de estas. Vamos, va, va, va. Por las de Dokla, Dokla, Dokla o dos, tal. Lo que tú comentabas, con la línea de top, bastante bien para lo que está pasando. En el momento en que tú estás regalando el dragón porque lo estás haciendo y lo das por hecho, tienes que sacar algo a cambio. Ya sabes cómo funciona el LoL, ¿no? En plan, uno que tiene por otro. Bien. Bueno, es que los dos dragones que tiene Nery son gracias a Rumble, el Kencro. Pero tal cual, ¿eh? Se los ha llevado Dokla. Indirectamente este seguro también. Esa estadística que el ojo no ve. ¡Bien ahora, Cavs! Bugueando esa ulti de Jarvan. Se pueden dar la vuelta en el 3 contra 2. Está llegando Irland, está llegando todo el mundo. Brokeblade, ¿quién puede pelear? Llega la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra. Pero Cavs está muy tocado. El cabezazo de Horn es bueno. Se queda solo Brokeblade. Brokeblade, que también está tocado. Pero llega todo el equipo de G2. El ancozo, que es muy bueno. Llega Jai, lo estampa. El flash por parte de Jarvan. Cavs, que se muere. Tiene que irse G2. Mazazo de Poppy. Puede haber cabezazo. Llega FBI. Por favor, todos fuera. Bien, Mikix ahora con el anclazo. 1-2 en el marcador. Otro al Majestic. Iros a tomar por culo, tío. No me había fijado. Iros a tomar por culo, tío. Buf. Bueno, esa torre de medio, yo creo que la podía haber tirado Hansaba, pero entiendo que no lo haga porque tiene miedo. Sí, ya, pero bueno. Esta Rumble al lado tiene un teammate. Ya. Muy buena jugada. Este gancho es clave. Qué bien, Mikix. Te da la vida. Te da la vida, ¿no? Te da la vida. Pero bueno, hay que reconocer que es que está volviendo a correr. Tengo la sensación de que están volviendo a jugar casi a su máximo nivel de su carrera. O sea, la partida de Dokla entendiendo el mapa a la perfección, sabiendo cuándo pulsear, cuándo tiene que respetar, cuándo le conviene tirar la ulti a la oleada. O sea, es de jugador de élite que nunca lo habíamos visto hasta ahora. Sí, sí, muy bien. No sé. Parece un top laner de estos de China que tiene todo estudiado. Yo la verdad que me está sorprendiendo mucho Energy. Creo que están jugando bastante bien. Va a haber pelea y aquí hay problemas. Puede llegar contract. El combo es bueno. Miguel se va a morir ahora. Miguel se va a morir ahora. Y ahí puede ser el siguiente racha de asesinatos para contract que va 3-0 en la partida. Partido muy igualado en el marcador de oro, pero eso sí, dos dragones para Energy que tienen un valor que no se refleja en el marcador de oro. Así que podríamos decir que el equipo norteamericano está por delante en este segundo mapa después de haber ganado el primero. Desde luego, lo que no está pasando, Quentin, es que G2 le devuelva la estompeada. O sea, estamos viendo un partido muy diferente al primero. Sí, en esta partida lógicamente ellos apuestan menos por la parte de la fase de líneas y más por el escalado. Tema Zir, Tema Enrico en Villachaya, el Horn. Lo que sí que verá es que la composición de Energy en Midgame es muy buena. Con Sibi, Rakan, Jarvan tienes un engage muy gratis. Una cazada, ¿no? Y el Rumble y Talia zonean, ¿sabes? Entonces… Sí. El tema es que si vas mirando jugador por jugador, ¿qué jugadores de G2 te da la sensación que lo que llevamos de estos dos mapas han sido mejores que su rival, ¿no? Porque en medio Caps ha jugado bien, pero es que creo que Palafox ha estado al nivel. En bot, yo creo que para mí la Bolling de Energy es algo por... Bueno, ese dos parados en general ha sido también mejor. Y en top es que Dokla está intratable, ¿no? Bueno, y en la jungla yo creo que no hay color, ¿no? Sí, no, no, no. Contra lo que le están haciendo a Jaik, que es una locura. Contratada. También es verdad que dos matchups raros para Jaik porque el primero ha sido muy arriesgado y le ha salido mal y ahora está jugando Poppy. Eh, que ya veremos qué utilidad puede tener durante el... El contato va 3-0. Tiene bounty y todo. ¿Qué está esperando contra Zahí? Ah, que se quiere colar sin que le vean. Ah. Bueno. Bueno, escala muy bien G2, ¿eh, Quentin? También te digo esta partida, ¿eh? Escala muy bien, ¿eh? Sí, escalas muy bien. Pero necesitas defender este dragón porque cuando tú escalas la composición de Energy decae pero el bigging de Energy es brutal, o sea... Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Hay que asegurarlo como sea. Vamos, por favor. Hay que asegurarlo como sea. Cuidado con la ulti de Rumble. Cuidado con la ulti de Rumble. Docla, Docla. Docla, que hay problemas. Docla, que podrían ir a por él. Llega el muro de la tejedora. El muro es bueno. Llega el ulti del Rumble. Cuidado con esto. Hansama se tiene que ir de la zona. La cabra es buenísima. Vale, vale, vale. Por parte de Broken Blade. Jake, por favor, vete como puedas. Viene con todo. Taliyah flashea y tiene mucho daño. El cabezazo es muy bueno. Broken Blade sacando el carro. Que alguien aporte daño, por favor. Docla se queda muy bien tocado. No hay visión. Llegan las piedras. Se va a morir Azir. Hansama tiene que ir contra el mundo. Hansama se va a morir también. Me cago en la... ¿Qué pasa este tipo? Lo que os he dicho es que la comp de Midgain de Energy es muy buena, tío. Es ulti de Taliyah, ulti de Rumble y no tienes manera de ir al choke point. No sé. Tienes que buscar un flanqueo. Un pick. Eso es un desastreco de alma. Punto de alma. No, no, pero esta teamfight. Muy bien. Otra vez por parte de Energy, ¿no? Buen equilibrador. Puede hacer el destrillo de Hansama. Ulti de Taliyah. O sea, fíjate la teamfight que hace Palafox desde detrás del muro. Bastante buena hasta que luego ve la opción de flashear para adelante y hacer daño. Se vuelve a ir para atrás. Vuelve a meter ahora una W. Espectacular a Caps. Qué buena, qué buena esto. Eso la ha quitado la teamfight. La teamfight de Palafox. No estaban tan mal hasta eso, ¿eh? La teamfight de Palafox que ha ido. Y luego, encima, vuelve a dar otra Q aquí a Hansama. No sé. De repente, el brujo vuelve a ser Dios. Buah, eso ha sido un día raro, ¿eh? Y ahora Billy, Billy, ganado 0. Hostia, eso es duro, cuéntame. Bueno, podría pasar, ¿sabes? Qué cabrón. Está siendo un día raro. Heraldo, que va a poner Jake. Mira, Heraldo… Heraldo de necesidades, que se acaba el tiempo… Y el Yalvan… Bueno, el Yalvan es un carry. Ahora encima se va a acabar el Sojin. Sí. Uf. Problemas, ¿eh? Es que no va a pegar ni al cabezazo. Heraldo lamentable, obviamente, sí. Madre mía. Bueno… Tiene G2 opciones todavía, eh, de ganar este partido. Sí, 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 está claro. Lo que pasa es que el alma puede picar. Además, ya no solo el alma, sino que si se la llevan por lo que sea… Un Elden muy temprano, eh. No ha habido ninguna teamfight buena, tío. Es acojonante, eh. Todavía. Es… Han aprovechado bien sus puntos fuertes en NRG. Las dos partidas, tanto en la anterior como en esta. Ya. Y ahora, por ejemplo… Menos mal que FDI, por ejemplo, no tiene los dos ítems. Va a tardar todavía en conseguir el… El Lord Dominic de cara a bajarse a Lone. Pero claro… A ver… Vale, nada. No se está jugando con la ulti de Poppy tampoco. Qué locura, eh. No sé. Claro, va a ser un 4 pa' 5 o cosas así. Torre de Tom, que se va a llevar Caps. En esta partida, es verdad que Caps todavía no… No ha tenido opción, ¿no? Vamos a ver si puede tener la típica ulti épica de Azir… Llega la cabra. Esta puede ser buena para Fox muerto. Para Fox muerto, pero llega Contrax. Va a llegar Contrax. Ahí Teleport también. Cuidado con esta jugada. Reacciona a NRG rápido. Jake está en problemas. Jake se va a morir. Flashea. Le sigue Contrax. Doble para Contrax. ¿Cómo está jugando? ¡Uuuh! Está jugando Arturo. Como está Contrax en este partido. El combo que puede ser bueno. Llega la clazo también por parte de Neutilus. ¡El equilibrador es muy bueno! ¡Contrax en el centro grande! ¡Vamos! ¡Por lo menos algo es algo, hostia! Mil de oro que se ha llevado Shaya. Se van a morir todos. Da igual. Y en Azor… No, no, en Azor no. No tienen jungla. ¿No? Si ha pillado… Sí, tanto y tanto. Pero está Broken Blade, ¿no? Tienen mucho daño, eh. No, no, pero hay WTP, ¿eh? No, no me pongas esto. Creo que va muy rápido, eh. El Nasor. Claro, es que aquí está ese tipo de play que debería ser buena, pero es que reacciona muy, muy rápido… Ya. … Energy y le da la vuelta. Cuidado, cuidado, eso está aliado. Hay WTP, hay WTP. El Nasor no ha caído, os lo he dicho. Hay W teleport, a ver qué pasa. Se tiene que ir Energy. Se tiene que ir Energy. Se tiene que ir Energy. El Nasor no cae. Se tiene que ir Energy. Cuidado, ahora que pueden cortar los backs. Joder, la repetición que sigue. ¿La repetición de otro partido también o qué? Quita esto ya, loco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muyo! La pueden poner ahora después, pero bueno. Se ha llevado 1000 de oro, Hansama. También os digo. Sí, sí. Pero bueno. Venga, va. Importante. FBI, objeto de ataque speed. Nada de Lord Dominic. Torrenta, que se va a llevar G2 del carril superior ahora. Siguen metidos en el partido. Se van a quedar a 2000 de oro. Se van a quedar a 2000 de oro. Van a llegar las mejoras de Orn. El Nasor no lo ha podido terminar. Energy. Un minuto para el alma, Hezzec. Un minuto para el alma, Hezzec. Va. Pues esta pelea es la que hay que ganar. Bueno, ni siquiera hay que ganarla. Hay que hacerse el dragón y no… Y no sufrir para un Nasor. Calzamos dos ítems, tiene flash. A ver si te vas a hacer el dragón, te matan un paro o lo que sea… Claro, por eso… A ellos le suda a los cojones, ese dragón. Entre comillas, a ver si me entiendes. Es su alma, obviamente. Pero si lo pierden y lo traen por un Nasor, va bien. Sí, sí. G2 va a llegar el momento clave de la partida. Tiene aquí de pushar medio antes de ir al dragón. El alma, Hezzec, que ha aparecido. Quiere limpiar por aquí G2 toda la visión. Cuidado con esta cazada. Puede ser buena. Lástima. Lástima, porque Ignar lo evita bien. Mikix, que buscaba la cazada. También va loco hoy. Vaya, por cierto, Mikix en esta serie va 0-12, eh. Sé que es suport y el KDA no lo es todo, pero es curioso, eh. 0-12, que va el bueno de Miguel. 0-8, ha terminado la primera partida el pobre Mikix. Ha estado cazado todo el rato. El alma, Hezzec, que es importantísima. Nivel 13 para Hansama, también. A ver quién se lleva el alma. Quiere defender en medio. El equipo de energía, el equipo norteamericano. ¿Qué quieren esperar? Si no engaguea G2 y se encierran ahí… Tienen una liada. Dos flancos y Popi, por favor. Bien Caps alejado. Para Kano le… Bien. ¿Vale? Es que no puede iniciar los G2 contra esa Copa, es el problema. No pueden entrar… Si lo inician y les engaguean con el equilibrador Miguel de Jarvan, es una liada, eh. Cuidado, Miguel. Cuidado, Miguel. Tiene que hacer magia… 50-50. Llega el equilibrador. Van a por Jaik. Van a por Miguel. La cabra, que no es demasiado buena. Entra con todo. Kaps, la ultimate es muy buena. Muy bien. Se ha muerto Sivir. Vamos, G2. Hansama pega. ¿Quién se lo queda? ¡No te jodas! Se lo ha quedado Talilla, no me lo creo. Se lo ha quedado Talilla, no me lo creo. No me toques los cojones. No creo que pueda. No, no, no sé yo. Talilla te he echado. Que la Talilla te va a reventar, eh. Kaps lo ha hecho muy bien, pero él se ha puesto… Necesitan una play así de… Si hubiese tenido colómetro, alguna cosa… ¡No me toques los cojones! ¡En la casa que no llega, se va a Ignar! Viene Rumble, ultimate por parte de Xayah. Lo de Mikix no lo entiende nadie. Qué puto asco el alma, tío. No me toques los cojones, que se lo ha llevado… Qué locura, tío. Que se lo ha llevado… Y no sabe ni cómo se lo ha llevado. ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va el brujo? ¿Le puede salir bien a Energy aún así? Le va a salir bien a Energy. Le va a salir bien a Energy. Le va a salir bien a Energy. Hansama limpiando a los lobos. Llega al portal. Tiene Kaps con todo. Tiene el derrape surimeño. No tiene la ultimate. Ignar, que está jugando un nivel altísimo también. Puede ser Nashor para Energy ahora. Kaps en problemas. Ha visto el arpón. Lo ha visto. Kaps lo ha visto. Kaps lo sabe. Pone eso al lado. Kaps sabe que hay cositas por ahí. ¿Por qué Raiz nos quita la visión? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viendo? ¿Quién está ahí, coño? ¿Para qué cojones te muevo de espectador, cojones? ¿Vamos a ver Kaps qué hace? Va por Ignar. Ignar en problemas. Ignar no se muere. ¿Pero por qué cojones me ponéis esta cámara, coño? Si no se ve nada. Si se ha hecho el Nashor, ¿para qué me pones eso? ¿Qué pasa con esta cámara? No hemos visto el Nashor. Kaps se muere igual. Es como por darle emoción. ¿Pero y pa qué coño estoy viendo el partido desde modo espectador, coño? ¿No? Sí, sí. Ay, qué lástima. Le sale todo a NRG. También te digo, le sale todo, eh. Le sale toda a NRG. Me sabe mal celebrar, pero qué bien los chavales. Qué bien los chavales. A ver cómo se lo ha llevado. Madre de Dios. No sabe por qué se lo ha llevado. Se lo ha llevado para FOG, no sabe ni cómo. Pegad al aire con los CUS. Con un hechizo, coño. Nah. Hostias. Hostias, que esto, loco. Superioridad numérica, que sí, que estáis socados y tal, pero joder. Pero si encima la ancla era sobre Ignar. Sí, que tiene salto y que le tienen que bustear y habría que verlo. Con un tanque, ¿sabes? Y tal. Bueno… Kaps va a 1-5 también, eh. Qué locura. Nada, mira el brujo. Nada, ya con el laso. Y es que encima es alma buena, eh. No, hoy es el día que te sale todo, ¿no? O sea, hoy es el día que absolutamente todo se alinea. Pero, doctor, escucha. Yo estoy de acuerdo contigo en que el RNG beneficia al equipo que va por elante. Ah, bueno, a ver, obviamente no. Si pierdes más por esto, ¿no? Con cualquier alma. Efectivamente, es a lo que me refiero. Un poquito autocrítica. Que no nos viene mal de vez en cuando. Pero el tema es ese. Yo creo que se han juntado las dos cosas. Muy mal día de G2. Y energía el mejor de sus vidas. Pues, lo que tiene este equipo, que el día importante, así como otros, se vienen abajo. Estos están jugando el día importante, la mejor partida del año. Anclazo de Mekings. Van a por Ignar. Ignar se va. También es que ganchos en el… A ver, que puedes bustear al Rakan, eh. Que es un poquito… Es más blandito que un support de estos tanki. Pero igualmente, tienen muchos saltos y más supervivencia. Tampoco hace mucho. Muro de la tejedora. Equilibrador. El muro es bueno, el equilibrador. Van a por Miguel. Miguel está jugando como mi primo. Llega la cabra. La cabra no es buena. Van a por Palafox. Caps se equivoca. Caps ha equivocado. Caps ha equivocado. Es que no hay nadie de G2 jugando bien el partido, eh. Bueno, pues ha ganado a Energy. Esto se termina, eh. Energy está en los cuartos de final del Mundial. Energy está en los cuartos de final del Mundial. Es una realidad. Energy está en los cuartos de final del Mundial. Y volverían a hacer Varspeakers. Sí, señor. Qué locura. Nada, nada, nada. Esto es un baño, eh. Volvió a ser ruler, eh. No, no, mira, mira, mira. El GBI, joder, vaya serie más sólido. No, no, ha jugado muy bien. Nos ha muerto Rambler en todas las partidas. Estoy de Norteamérica, chicos. GG, juega para mi equipo. Muchas gracias, Energy. Mira, Alex. Ahí está Soa. Para la victoria europea. Oh, me encanta, me encanta, me encanta. Esto es muy bien para nuestro país, nuestra región. Así que GG para G2, chicos. GG para G2. Estamos en la final del Mundial, Tauat. Estamos en la final del Mundial. Fantástico, bonito. Muchas gracias, chicos, por estar aquí en este team. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Qué locura, qué locura. Nada, o sea… Yo creo que nadie se lo esperaba. Hay que darle todo el mérito a Energy porque la partida que han hecho es espectacular. Eso no quita que G2 haya sido… Es una vergüenza, hay que decirlo así. Lo de G2 no tenía ningún sentido, o sea que bueno… Si juegan bien y tú también y pierdes tal, o sea, pero… Ya no es que digas que G2 no ha estado bien. Ya, ya, pero es que tu rival ha estado muy fino. Y no solo una línea. Es que han jugado bien todos, o sea… Oye, Tauat, ahora te lo pregunto en serio. ¿En tus mejores expectativas te imaginabas este partido? No, 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 no. Es que es imposible, ¿eh? O sea, yo le daba eso, un 20… O sea, un 30 % a Energy en una serie superdisputada. Yo qué sé, pero lo de que de repente Contrax sea el mejor jungla de Occidente, Que Dokla tenga el mayor conocimiento de la top lane visto En una de estas regiones. Que de repente Ignar vuelva a su prime. Que FBI gape sistemáticamente a Hansama. Es que casi línea por línea, como hemos dicho, Prácticamente han sido mejores. Y como equipo se le ha visto un equipo mucho más hecho que G2. Los fundamentos de LoL de Energy. Bueno, es lo que dicen de los entrenadores. Que tienen un staff muy competente Y es que tienen unas bases del juego muy, muy sólidas. Sin ser jugadores especialmente habilidosos O al menos sobre el papel deberían ser peores que los de G2. Les han dado un baño. O sea, que ha sido un baño. Bueno. Es que no sé. Ahora entiendo yo lógicamente Que todo lo cachondito contra NA estos años Pues hoy va a volver, como es lógico. Y la pregunta es ¿Dónde deja esto al resto de la región de U? Para mí. ¿Se celebraba el sorteo Después de que te tocara Energy? Pues ahora te enfrentas Mañana a Bilibili Otiwan Fanatic Que puede ser duelo fraticida Dan Wong Katie Rolster Bueno Pues muy bien, supongo Qué barbaridad Qué locura Bueno, Energy 4-2 al final del Mundial Toad, oye, increíble, ¿eh? No me lo podía imaginar Y merecido Y merecido Y antes que Europa Que igual, bueno Bueno, a ver, Europa Si mete alguno Yo creo que G2 Si espabila Hay muchos de los posibles rivales A los que les debe ganar Dependerá del sorteo también Pero... Terrible Sí, pero... Un día, un día Para arreglarlo Pero eso te ha jodido el Mundial Porque encima... Sí, sí Obviamente Pasad a cuartos Si pasas Te puede tocar GG o GG Si pasas Si pasas Ahora vengo Bueno La verdad es que ha sido una sorpresa O sea, que a ver Que no nos vengamos arriba En plan No, íbamos a ganar 100% En un mejor de tres Bueno, era favorito, sí Pero es que La partida como ha sido Las dos Una locura No le voy a quitar mérito A Norteamérica Que ha sido Ha jugado increíble Pero Ken creo que es El mejor rival Que te puede tocar Con diferencia Aunque a NRG Claro Que esto es lo que hablamos El otro día Que no es porque Tú te creas superior Es que es la realidad Es el mejor rival Aunque a NRG haya jugado bien Y Norteamérica También va a celebrarlo Que te podía haber Que te podía haber tocado Faker Es que da igual Que te haya reventado A NRG Si hoy G2 Juega como contra NRG Contra T1 ¿Qué le pasa? Pues lo mismo o peor Es lo mismo Exactamente lo mismo Por eso lo celebras Porque dices Coño NRG es el mejor rival posible Pero tú imagínate Que tienes que jugar Contra T1 ahora Dices Ya está O sea Paso de jugar NRG Bueno pues por lo menos Es un equipo Que te permite El día malo Incluso poder ganarlo Pues es que Nada Da igual Independientemente De que NRG haya jugado de locos Es cierto Que todos esperábamos Más de G2 Una serie más peleada No un 2-0 Con una estompeada Y luego la segunda Pues a mitad de partida Igual O sea Esperábamos más Ya está No vamos a quitar mérito Al rival Pero las cosas como son Esperábamos Una serie mucho más disputada Ha sido un alma Se han hecho Dragón a CD O sea Fin de misterio Jake no ha ganado un Smy Dentro de la partida Ok Mañana juegan Mañana juegan Fanatic y G2 Por cierto Eliges Poppy Para hacer conter a la comp Que el pique es muy bueno Y no juegas con la Poppy En ningún momento A ver La capeada en la jungla Esta serie ha sido histórica Coño Lo que hay Sí, sí Que le ha metido un meneo Que sí, que sí Que sí, que sí Sí, pero Pero y en medio No le ha metido un meneo tampoco O sea Para mí El único que no ha sido Bueno, Garza no lo ha visto Que han tan mal Pero Para mí el único que no ha sido Entre comillas Meneado Y digo tal El Broken Blade En este segundo mapa En las otras 10 líneas Digamos Las 5 del primer Y el segundo Has perdido 9 Así de claro Cada fase de líneas bien Luego bueno Han jugado alrededor De top todo el rato De la partida Dos clas Tirando ultis Para sobrevivir Sí, sí Me ha sorprendido Mucho Buenos días Gente Vente a tomar por culo Hombre Vente a tomar por culo Hombre Vente a tomar por culo Mayfric Tú ni vengas Tío Tú ni vengas ahora Mayfric ¿Te vas a venir a reír? ¿En serio? No, no, no No, pero tiene tonito Tiene tonito Tiene tonito No, no, no No me vengo No, no No me encuentro Tampoco muy católico Como para Como para ni siquiera Cachondearme Ah, estás malo Estás malo Mayfric Eh, sí Estaba Estaba medio chungo Y Y he tomado un poco De medicina Y digo bueno Veo la primera serie Sinceramente digo Veo la primera serie Desde la cama Tranquilito Que disfruten de De Europa y tal Parecía que Que iba a ser una serie fácil Y al final Pues no sé Ha salido A ver Me ha sorprendido Mucho Energy Sinceramente O sea No les he visto jugar así Todo el año Pero Bueno Ni cerca De jugar así todo el año No es que digas Bueno Han estado en Suprime No, no Es que Suprime había sido Yo te diría que Bastante más bajo Que esto Incluso cuando ganaron En En Norteamérica Quiero decir La final fue Nivel muy bajito Tanto de Cloud9 Como de Energy Fue nivel muy bajito Y Yo no sé si es que No sé No sé si es que Que el Mundial Les ha venido muy bien Entrenar contra otros Equipos mejores Y tal O que han preparado Muy bien la serie Que también creo que Tiene parte de eso Pero Pero ha jugado muy bien Hoy Sobre todo Me ha flipado Contrax Creo que Creo que ha estado Genial hoy Y G2 Pues eso Primera vez No sé Decepción Decepción yo creo Y creo que se ha notado Mucho Cuando Miguelito No está No está bien Porque todo el año O sea Todo el año Creo que ha sido El mejor de G2 No se llevó el MVP Porque sí Y hoy Miguelito Ha estado mal Y creo que se nota En este equipo actual De G2 Cuando Miguelito Está mal De repente Ya va bastante Más perdido Y se te derrumba Bastante el mapa Ha salvado Yo creo que Yo estoy con Negros Ha salvado un poquito Caps en algunas jugadas Consiguiendo matar Al Oscar Y tal En la segunda partida La primera lo ha hecho Bastante decente también Pero muy solo En ese sentido Primera vez Desde 2014 Que un equipo Que no es Cloud9 Clasifica DNA Para cuartos Desde hace 9 años No ha pasado esto Que fue Que fue O sea Sí, sí Madre de Dios Big Kicks En esta serie Se ha hecho un 0-14 Un 0-13 Que da igual El resultado en el LoL Pero es verdad Que ha estado muy mal O sea No ha parado En esa segunda partida Esos ganchitos De Nautilus Un poco fumando porro Durillos La verdad Bueno pues Energy a cuartos Yo ya no sé Si es Caramelito Yo entiendo Que sigue siendo Caramelito La verdad Pero Después de lo de Los Caramelitos Mañana son los europeos Bueno Lo de los cuartos Lo de los cuartos Veremos que pasa Te digo Me da la sensación De que todo G2 Ha estado muy mal hoy Yo creo que hoy Especificar en alguien No No, no, no Yo no creo que tengas Que señalar Alguien para mal Pero sí que creo que Cuando tú tienes Jugadores que entre comillas Son diferenciales Y referentes Hoy es el día Que tienen que dar El paso al frente Ya Y jugador No aprovechar La serie de Hansama Si llegas el flaque Del año pasado Madre del amor hermoso La que hubiera pegado Madre del amor hermoso A ver A mí ya no me sorprende Porque yo ya lo he dicho Yo creo que Hansama Es el peor de G2 Y que creo que está Muy sobrevalorado Pero Pero sí, sí Hoy Podría ser un buen día Para intentar sacar el carro Y no ha sido así Pues que lo peor para G2 Es que hoy era Una gran oportunidad Coño Que el sorteo Te había favorecido mucho Pero en fin Desde el lado rojo Y nos la pela Desde el lado rojo Oye Ese sí que presume Ibai No, toda de estar Toda de estar con el Toda fumón Hombre Todo el año La gente riéndose Pero toda Tú eres un farsa Tú ya has venido Bueno Yo si ganas G2 Estaré contento Al final es mi región Yo vengo a disfrutar El tío estaba ayudando Por dentro Y empieza Los que me criticaban Que me la mamen Que me la mamen Me la pela Viva el brujo Contratada El tío estaba deseando gritar Se estaba conteniendo Bueno El tío me ha ido celebrándolo Y aún Ya está Preparando El bares pica 2024 Y me la pela Bueno pues Hago un resumen De la tarde Por cierto Para Un spoiler de la tarde Para quien lo quiera saber Ahora viene Bilibili 2 T1 0 Por cierto Va a ganar fácil El equipo chino A la tarde Fútbol Club Barcelona 4 Real Madrid 1 Con doblete Del Amin Jamal Y yo En el streaming Con Gerard Romero Y el Barça 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 Vale Entonces nos vamos a ir a la puta cama Y volveremos al día siguiente a jugar ¿Vale? Eso es lo que va a pasar En el día de hoy ¿Vale? O sea Lo hago ya spoiler 4-1 Del Barça Y 2-0 De Bilibili Hoy va a ser un día Que va a estar bien ¿Vale? Va a estar bien Y Alonso Bueno Alonso al final Por lo menos Alonso ya sabe Que el Mundial lo ha perdido ¿No? Y en general Ahí al menos Ya vamos sin fe ¿No? Claro Ahí ya sabes que no En los libres Están haciendo pruebas Y está yendo De los últimos Así que Ya ves Sin ilusión Está yendo de los últimos Alonso Menos mal En los libres Hizo 16 libres 1 El 20 libres 2 Creo Si no me equivoco Hola Va montado en un tractor Como mi abuelo La verdad que O sea Es surrealista Lo que ha pasado Es que lo estoy asimilando Porque Porque Pues este es pronto Todavía Es que Es duro Que en un Hostia Que te ha limpiado Energy En una hora y media Y para casa Es que De verdad A ver Yo creo que Incluso Desde vuestra Perspectiva Mejor que pase Energy Que un asiático Más ¿No? Ni de coña No O sea Pero no puedes Empatizar un poquito Con estos chavales Lo siento Es imposible No empatizar Con el brujo El contrato Que yo te defienda Que el nivel Que por cierto Nivel Muy lejos de los asiáticos Hoy es un día Para volver a decirlo Bueno Serly Games Por cierto De Europa una vez más Bueno el segundo El primero tampoco Pero empatizar Yo les tengo cariño Si les veo Todas que es tu caso Pero que hoy Me quieras meter en el barco Méterte en el barco De ir con T1 Como un hooligan Conmigo Aquí estás bienvenido A ver yo Si la final es Es T1J Gaming Soy hooligan de T1 No te lo No te lo Bueno pero es que Siempre Está ahí Está alto En mi ranking T1 No está mal Madre de amor hermoso Y luego el sorteo A ver que toca mañana Dan Wong Katie Rolster Por ejemplo Pues bueno Bien Hostia Vicente Ya has visto Que no sirve de nada El sorteo Sortea normal Por favor Te lo pido Sortea normal No va a ser Ya mañana Dan Wong Katie Rolster Bueno No que va Que va En verdad Katie le toca Al que pierda De aquí Está 100% Ya escripted Creo que va a ser Dan Wong Weibo Dan Wong Weibo Katie contra el que pierda Ahora Y G2 Fanatic Va a ser suficiente Que quede claro Todo el mérito Para Energy Después del palizón Que le ha metido A G2 Pero a lo mejor Haciendo autocrítica Que bueno Realmente no sé Por qué lado Yo Pero bueno Supongo que alguien Tiene que decirlo Yo espero que este año La tónica no sea Estamos más cerca de Asia Sino más bien la de Tenemos que currar y callar Tenemos que currar y callar Y empezar a jugar Las partidas Como se corresponde De no pensar que somos mejores Que nadie Porque no lo somos Entonces bueno Te molesta Te molesta Lo de tratar Te molesta Te molesta Lo de tratar Enea como Una región de mierda Cuentín Si Porque cuando se hace Al revés Por parte de Corea o de China Eh Aquí sacamos El pecho de Bueno Respeto ¿Sabes? Pero al revés no Esto es como Lo que digo yo De la Champions Cuando Cuando eres en Madrid Y todo el mundo te dice Que no puedes hacer eso Pero cuando llega el Atleti El Barça hace lo mismo ¿Sabes? Entonces Lo mismo Aquí que gana Es la grieta No es la declaración De las entrevistas Estás citado Hombre Me ha parecido Una puta vergüenza Esto No sé A ver Cada año se vende ¿No? Que No Este año Estamos ya más cerca Se puede pelear Y cada año Cada año está más lejos La cosa A la gente A la gente Se olvidará Que la declaración El único que lo vende Es Mellado Es la cosa como eso El vídeo No, no, no creas No, no, no El vídeo inicial de F2 Mellado vende O sea Mellado vende Fumada de porro O sea Mellado vende Fumata blanca Directamente Es en plan No, no O sea La gente confía No, no, no Sí, sí Me parece normal Pero quiero decir Que hay gente Que vende de verdad Que Ojo Pero a mí me mola O sea Es un poco también Lo que dijo Razor ¿No? Quentin O sea Yo sinceramente Pienso que Durante lo que dura el mundial Durante lo que dura el mundial Me parece bien la ilusión Pero gente Que el punto es mío Déjame explicarlo Que el vídeo inicial De G2 del año Lo podéis ver Hay un momento Donde dice Este equipo está para ganar Todo Que lo dice Broken Blade Pues si todo es la LED Fantástico Porque lo han cumplido En el MSI quintos Y en el mundial Vamos a verlo mañana ¿Y eso te toca a los cojones Quentin? Hombre Es que lo decimos Que lo dice Mellado Que no, tío Que hay mucha gente Que tiene fe en este equipo Con o sin motivo Pero la realidad Es que te han retratado Tú ahora si piensas A los jugadores de G2 ¿Qué les dirías, Quentin? Pues no sé Qué les diría La verdad Si fueras el entrenador Digo No, es que si fuera el entrenador Estaría enfadado también Con mi actuación ¿Con tu actuación? Sí, claro Porque es culpa mía Que el equipo haya rendido Y así, ¿no? O máximo responsable Si quieres mirarlo así No el único Pero sí el máximo ¿Dimitirías? Bueno Pues eso es una buena pregunta No lo sé O sea ¿Presentarías tu dimisión, Quentin? ¿Y te daría todo igual? ¿Viendo esto? No sé, tío En el no ha pasado eso nunca, ¿no? Yo creo No, en el que tenemos en contrato Vamos Aquí te agarras a la silla Como si fuera lo último Que vas a hacer en tu vida Aquí te agarras a la silla Ya vamos El amor propio Con el amor propio No se pagan las facturas Pero, Quentin ¿Tú hoy le pillarías a Mickiex Y le dirías Tú me estás vacilando? No Porque no creo que ninguno O sea Yo no creo que ninguno Haya vacilado como tal Pero sí que creo Que la primera partida Lo quieres arreglar a la segunda Bueno, es en EA Chicos Tranquilos Yo creo que esa mentalidad Si lo han tenido Alas, me venderán que no Por lo de siempre Bueno, vamos a ver los otros chavales Bueno, sale Sale Don Faker Parera Trae la casa Dale Trae la casa Se le puede joder la semana Muy rápido, es durísimo esto Cuentin Como a Gale Y escucha a Jero Romero ¡Gal, gal, 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 yo, Félix! ¡Visca al Barça! ¡Visca al Barça! ¡Ale, ale, ale! Hostia, puede ser un día muy raro, eh Bueno Hoy puede ser un día muy raro, eh Muy, 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 muy raro No, no, confía a Quentin T1 se la va a explicar a Bilibili Confía, coño Confía, confía, hostia Es que... Es que no te ha Quentin jodido de verdad, eh No te ha enrabiatado, eh No, pero es que luego tranquilo, Ibai Que cuando hable las declaraciones Quentin sale la derrota Sí, sí Ya ¿Que te dicen que te alegras de la derrota? Hombre, ya te lo digo yo Que esto saldrá en algún momento Sí, sí Yo entiendo a Quentin, eh Al final da un poco esa sensación de De que no va a cortar el gap nunca A este paso Me da la sensación de que la gente ya Ya le da... O sea que hoy ha sido mala suerte quizá Bueno, me gustaría ver las reacciones en general De todo el mundo Luego porque es que Tengo miedo de que hoy la reacción sea Bueno, gente Troleadita, ¿no? A mí me da la sensación A mí me da la sensación Seguimos vivos, ¿no? Al menos de primeras en Frey Que la reacción es Agachar la cabeza Y hablar lo menos posible, eh O sea, yo creo que lo que está pasando Ahora mismo es eso Es la de nos han dado Hasta en el carnet de identidad Creíamos que este era un rival O sea, que lo teníamos superado, ¿no? O sea, es el campeón de Europa Energy es verdad que es el campeón de NA Pero yo creo que para mucha gente Seguían pensando que el mejor equipo era Cloud9 Yo al empezar el Mundial mismo también Y un equipo que consideras bastante inferior Te ha superado por todos los lados, ¿no? Agachar la cabeza Y la cuestión es que G2 vuelve a jugar mañana, ¿no? O sea, que tienes que recuperar para mañana O sea, no hay tiempo para lamentarte Sí Tienes que estar ya pensando en Bueno, la hemos cagado Vamos a medio salvar esto Sabiendo que si pasas Vas a pasar 3-2 Y que es una liada brutal Pero juegas mañana, ¿eh? No es dentro de dos días ni tres Y no sabes contra quién juegas aún O sea, esta serie la ha podido preparar mejor O sea, lo que pasa es que Energy también la ha podido preparar mejor La ha preparado muy bien La verdad Bueno Los grafos han estado muy frescos Hay que volver, hay que volver Buah, que cosa más rara lo que ha pasado Es lo más rara Es lo más rara Sobre todo 2-0, no me lo esperaba para nada Me entraba en el lado rojo de Energy Claro, claro, es que ha sido estompeada No es eso de que Bueno, simplemente ¿Qué estabas sintiendo viéndolo? ¿Qué sentías? Yo me sentía raro La verdad Sentía ralete como Sinceramente O sea, yo seguía pensando Hasta la mitad de la segunda partida Seguía pensando No No me ha ganado ya 2 Yo también Yo también Yo también Yo también En algún momento esto se arregla Tenía en la cabeza Derrape shurimeño Ulti a 4 La típica, eh Sí, sí, sí Digo, no, no O sea, digo, vale Energy está jugando mejor Pero no creo, ¿sabes? Esa típica que muchas veces pensabas Ese aura, ¿no? Que muchas veces pensabas También con T1 hace unos años Y tal De Sí, sí, no están jugando muy bien Hoy Y el otro le está ganando bien Pero en algún momento Esto se arregla Pues no No se arregla Ya, ya Cuentín ¿Crees que va a ganar T1 ahora mismo? Hombre Espero que una alegría, ¿no? El MSI El último enfrentamiento, eh No va a ser en plan Full pesimista El último enfrentamiento De Bilibili y T1 Acabó 3-0 para Bilibili 3-1, ¿no? 3-1 fue así 3-1 O sea, yo es la típica Que vería ahora mismo Y estaría full pesimista Yo voy optimista Porque a mí El T1 de Genji Me gustó mucho Eh... El T1 de Klaunen Estuvo muy bien también A ver No tenemos Kaisa No tenemos Chey No tenemos Kaelin Siendo Gumayushi Esta es capaz de jugarse Una Felios, ¿no? Yo creo Ah, la Senna No me jodas ¿Han esquivado con Energy? Zeri, Zeri, Zeri Zeri Quería, venga, va Un chogaz ¡Hola, Senna! En vez de un tankage Un chogaz ¿Qué Senna de verdad? ¿Eh? Eh, la respuesta a la Kaisa Está siendo la Senna ahora Oye, espérate Ya no me lo puedo creer Ah, tankage Nada, nada ¡N.A. nos abre el camino! ¡N.A. nos abre el camino! ¡N.A. nos abre el camino! Ni Dalí, eh ¡Ni Dalí, eh! ¡Ni Dalí, eh! No, nada, jugón, eh Va a ser jugón, eh Bilibili Vale, la respuesta a la Kaisa La Senna A ver, es que contra esos dos Es el mismo enfrentamiento, eh Sí, sí O sea, es el mismo, exactamente Es el Rey Kaisa ¿Qué os ha gritado el pick de Nidalee? Como un niño abriendo los regalos En los Reyes Magos, tío ¿Qué os ha gritado? ¡Ni Dalí para Shun! Bueno, mola el drafte Me mola el drafte ¿Nar blind pick? Por cierto, que lo habíamos visto muy poco, eh Desde el lado azul Al Nar No, porque ha cogido el Renekton antes Ah, no, ha pillado el Renekton Pero bueno, aún así Ya sabes, Ibai Que el Renekton era mal pick, ¿vale? Aún sí, se ve muy poco el Nar En general, eh En este Mundial Muy, muy poco, eh Ya La verdad que se está viendo muy poquito Y es extraño Porque está viendo mucha compo De Wumbo Combo Y el Nar Machea muy bien Con esas composiciones Ya Bueno, da igual Contra Meli y Lilian Sí, no, es verdad, eh MyFreak Perdona que pensaba no ibas a hablar Pero sí, sí No, no, no Y de hecho Es bueno contra Renekton Y contra Jax En teoría pierde Pero tampoco está tan tan mal Contra Jax Incluso Es verdad que Jax debería ganar Pero Nar al final Con el Rango Lo suele hacer muy bien en línea Tío, no sé Y escala muy bien Ahora que va Desde que la build Es Trinity de primer ítem Ya Escala bastante fresco Pega duro en Mininar Como para Como para ganar líneas largas O sea Está bastante bien el pick Y para Zeus Es un pick muy importante Es un pick muy de confort Ahora sí que sí Ahora sí que sí T1 contra Bilibili China contra Corea Corea contra China Sale a jugar El tricampeón del mundo Que está buscando la cuarta Si ganan Estarán en cuartos de final Un pasito más cerca De Faker Trae la casa Faker por favor Trae la para casa Sale a jugar El mejor jugador De la historia De este videojuego Que está haciendo Un buen mundial A mí me está gustando El mundial de Faker Pero ahora Es cuando empieza Toad el verdadero mundial Para Faker A partir de aquí Es cuando Vamos a ver Hasta dónde puede llegar Si es un equipo Que incluso Ni llega a cuartos O llega a cuartos Y puede tener incluso Un match más o menos favorable Para llegar a semis Un Faker Que como pequeña anécdota Sin importancia Bajó el otro día De Challenger a Grandmaster Así que Cuidado Cuidado con Faker Yo no sé cuánto tiempo Haría que no Que no estaba en Challenger Al final ya sabemos Que él se lo cuda un poquito igual Que no estaba en Grandmaster Pero Sí, le pareció gracioso Muchos años creo O sea Porque A ver Es que el tema de Faker Es muy especial Pero sí que Bueno, le win tradea Un poco, ¿no? He visto alguna win tradea De Faker La solo queue para Faker Es un horror Es un horror Sí Ya O sea, sí Porque hay apuestas En China también O sea, hay apuestas De solo queue en China Esperate Porque hay nivel 1 Esperate Porque hay nivel 1 Se va a liar Se va a liar En el nivel 1 No se ha da la vuelta Shun Que se queda muy tocado Ni dali a punto de morir Tiene que escapar Bilibili Tiene que escapar Bilibili Primera sangre Para Sera Shun que se lleva el rojo Escapa A mí no me han visto A mí no me han visto Y yo me piro Pero viene el seguro Viene Tamquets Quiere darle con el lengüetazo Keria Pero no lo debería matar Le da el lengüetazo Flasea Sí que lo mata Keria 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 Modo GOAT Activado lengüetazo ¡Oh! Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Espera que lo matan Es muy bueno Lo pueden matar también Son muy buenos Han venido Han venido Modo robot activo Otro lengüetazo Otro lengüetazo Otro lengüetazo No me lo creo Se va un golpe No me lo creo Se va un golpe Dos tonos en el marcador Viene el seguro Viene con todo Que es esta puta locura El tocado No va a llegar el lengüetazo Los han echado de línea Han ganado el mapa El minuto dos Cuentín Han ganado el mapa El minuto dos Te lo digo Vale Respuesta a la caixa La cena con el tank No me preguntes por qué Pero aquí está Invade De Bilibili Menos mal que se han llevado el rojo Porque si no pierden la jungla también Y bueno Quería pues Guau Quería chaval Quería modo para el total Es que es muy bueno Quería que había dicho en el vídeo Que Tiguan No había estado Ni al 50% En este mundial Que decía Que necesitaban dar Mucho, mucho más Pues ahí está Han empezado bien el mapa Buf Y encima Las kills para la bold lane Que ya sabemos Que al principio Pues les cuesta Un poquito escalar Hasta que la cena Consigue un poquito De cargas y tal Así que es para que el tank Es un tocapelotas De manual Porque él está farmeando Entonces se vuelve un tanque De verdad muy tanky Pero claro Si sales del índice Y así Si que es verdad Que se le ha jodido bastante La jungla a Oner Porque se ha ido A muy poca vida Nivel 1 Y le han robado el red Pero por lo demás Creo que es muy positivo Ha recuperado bien Va a ganar el canglejo De abajo Es una Nidalea En el 0-1 Que le ha salido mal Es un poco como la Velvet ¿No? Es un campeón Que cuando brilla Al final Es cuando puedes invadir Cuando puedes meter presión Y cuando no voleas En el minuto 1 Hasta que acabe la partida Es un personaje Que incluso Los mejores jugadores De Nidalea del mundo Como Canyon Les hemos visto perder partidas Empezando 7-0 Y luego que te uxcalean Porque es un personaje Que en el momento En el que el snowball para Es muy difícil de ejecutar Y ya estás empezando Con handicap Está Shunelabonde Viene el siluro Salta Keria con todo También está Onel preparado Hay 3 contra 3 En la lanza No lo ha dado La lanza Y si sobrevive Viene Onel En el combo de Jarvan Es bueno No tienen daño Keria se muere Keria se murió En el 3 contra 3 Kill para Rel Y eso que Lo ha hecho mal Bilibili Pero aún así Han ganado el 3 contra 3 Sí, sí, sí Es imposible para ellos Ganar O sea, es imposible Para Tiguan Ganar el 3 para 3 A menos que se suicide Bilibili Tiene mucho más daño El trio de Bilibili Quieren divear ahora Umayushi No tiene flash Está muerto Umayushi Está muerto o no Porque no dan una vida De los de Bilibili Oye, qué bien Onel nivel 4 Las caderas Las caderas son muy buenas Cuidado con Ander Puedo utilizar el combo Está bajando Faker Faker que quiere un poquito De acción Ha fallado el combo Viene Faker Es nivel 5 No tiene la falange imperial Faker que hace Faker lo mira Faker se lo piensa Pueden buscar la cazada Se da la vuelta No lo ve claro No tiene la ulti Derrapa Va por Yagao Le busca en el uno contra uno Quiere pegarse un poco con él Pone la bandera en el dragón No hay nadie Se va Shun Que es nivel 3 Y arriba Mientras tanto Es otra película Completamente diferente NAR Que está dominando Zeus Que se va para base Bueno, inicio Kencro Con mucha, mucha actividad Para los dos equipos Sí, sí Ya vemos como a la mínima Intentan buscar ahí Las escaramuzas Y aquí, bueno En verdad Podría haber sido una kill Para Tewa Porque ha habido Ha fallado ahí la lanza Ya no tenían nada Se han quedado vendidos Lo que pasa que No tienen daño No, no tienen daño Eso es Y ha tanqueado demasiado O sea, el tanque En mano puede tanquear Se ha comido hostias Ya 30 segundos Comiendo hostias Sí, sí, sí Y lo que comentaba Es de la Nidalee Mira, con todo y con eso Le sigue sacando campamento Ya sabemos que también Es un personaje que Farmea muy rápido y tal Si no se hubiese muerto A nivel 2 Robando el red Hubiese salido, bueno Una parte Un poco jodido Pero Claro El tema de haberse muerto Y luego han echado a la Boden Y tal Les ha salido muy bien Claro, pero es que Fíjate que Ha pasado lo mismo Con la partida de G2 En este caso es Nidalee En vez de Velvet Pero la idea es un poco La misma, ¿no? La de Vamos a ver si tengo Prío Casi incluso las tres líneas Y puedo invadir Pero realmente estamos viendo Que el Senna-Tankens Aguanta mucho el tipo Es verdad que aquí Ha sido una partida Un poco rara Pero antes, por ejemplo No ha pillado tampoco Prío En ningún momento La Boden de G2 Que creo que Contra Senna-Tankens No es tan fácil Ejecutar este tipo de junglas Como a priori parece Al menos En partidas de stage Porque sabemos que Es la típica de fake info Muchas veces de scrims Que las partidas Son mucho más locas Y mucho agresivo Y ni Dalí Ni sin esos campeones Siempre funcionan mejor ahí Me está gustando En el inicio del partido La verdad que han venido A darse de hostias Y siempre se agradece Se come el W Se come el Vaganares Se come el pedrazo Yo creo que Zeus cree que puede haber Alguien en la top lane Realmente no hay nadie Es verdad que Renekton Todavía tiene el dominus Zeus con bastante calma No se fiaba Yo creo que tampoco Ha querido jugar Súper agresivo El uno contra uno Zeus que está haciendo Una muy buena línea Contra Renekton Muy igualado El uno contra uno Otavi ninja Contra tabi ninja Y en medio del momento Fiesta del farmeo Un poquito por el trasfaker Ya sabemos que pere Contra Oriana al principio Pero por el resto Cuenti yo creo que Tiguar muy bien ¿No? Sí O sea Después de ver El invade del rojo Pues dices Cuidado porque Aquí pueden sacar ventaja Le dar bien la vuelta A la jugada Y después de esto Pues Quizá el gran problema A ver que dio Van a por Que harían problemas Que haría flashear Viene Oner también Nivel 5 Se van a dar la vuelta Ojo con On Pueden buscar la cazada Le sigue pegándose En el lenguetazo al aire Jarvan que no tiene rango Para pegar el combo El root que tampoco llega Ha llegado un poquito tarde A esta jugada Y todavía no hay niveles 6 En la bolden Es que aquí lo que estamos viendo Es eso Con la ril cuando se tira Senna castiga muchísimo Con el rango que tiene El momento que te sales Y pierdes esa velocidad De movimiento Te puede castigar mucho Yo creo que también Sacan ventaja de eso Y creo que empezamos a entender Lo que ha pasado En la bolding del G2 Contra Energy ¿No? Viendo este Kaisa Real contra Senna Tamkench Cuidado Si te pones por delante Si estás por detrás Se tira a ril y tal Bueno Pero viendo por delante Si de a ril se tira Y no hace lo que tiene que hacer Te van a castigar un montón Aparte que son al mar de gratis También para la Senna Se va a pillar unas cuantas Ya lleva 30 Cuidado Sí, sí No está nada mal Oner que sigue en el carrel inferior Se va a ir para base Quiere sacar la primera placa La bolding de Tiguan De momento No la pueden sacar El heraldo que ya está vivo Nadie está por la zona del heraldo Va a ser un primer heraldo Que va a caer tarde Tampoco hay primer dragón De momento no hay ningún objetivo En la partida No, los dos junglas saben Que lo importante es el bolding Si te fijas Tanto Renécton como NAR No han tenido una visita ni cerca Y eso que Zeus lo ha pensado Pero en Italia Ha venido cuatro veces Jarvan también Y más que los objetivos El escalado parece Sí, para Tiguan seguro Realmente es chul El que tiene que estar Un poquito más desesperado Buscando maneras De ganar el early game De hacer el snowball Porque estás jugando contra Bueno, NAR A Tyr Senna Tamkenj O sea, tiene muchísimo escalado T1 Y bueno, mucho cuidado ahora Porque la ventana es para T1 Pero parece que la quiere responder Bilibili Faker que tiene el ultimate disponible Faker quiere meter un poquito El pecho por delante Va a esquivar la lanza El heraldo se lo puede quedar Honor Está mil de vida Está llegando Zeus también No está en forma de meganar Llega al combo de Jarvan Asegura el heraldo Se va a llevar el bufo Arriba Zeus Que también le están poniendo Hasta arriba Ha perdido la mitad de la vida Pero cuidado Que tiene la furia cargada Nos cambian la cámara Porque van directamente A buscar esta acción La ulti de Faker Que es buenísima De momento No ha muerto nadie La falal que imperial Muy buena Llega al cataclismo No hay daño suficiente El último golpe Se lo lleva Guma Yuzzi Quieren buscar un poquito más Encima de Sun Llega la ulti de Seine Se lo lleva Guma 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 Yuzzi Con la doble Guma 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 Yuzzi Con la doble Tenía la ultima irreservada Doble para T1 Que además se han llevado El heraldo a Faker Que vuelve al Calril Central Ahora Y se incorpora para pushear T1 Que está dominando el early game Están viendo a Elk No le va a dar de milagro El root Así que doble Para Guma Yuzzi Heraldo Para T1 Que está 2000 de oro por delante Vamos a ver Porque Me empieza a dar Una llave a T1 Qué buena Qué buena Qué buena Ruta ahí Buena a usted Sonríe Cuenti Han vuelto los chavales Bueno Se han dado bien la vuelta En el 3 para 4 Esperando a que llegase Owner No querían hacer full commit Es lógico ¿Vos acordáis El vídeo del principio del día Que salía Keri Diciendo que no estaban Ni al 50% Estaban bastante Enfadados Con su nivel Hasta ahora Y parece que Están empezando a despertar Puede ser la de típico equipo Que va de menos a más Al final hemos visto Estas cosas en los mundiales No sé si les dará Como para Llegar al nivel de JNG JV Gaming Y compañía Tiene la mística del mundial Se nota el progreso Se nota el progreso Tiene la mística del mundial Como el Madrid Y la Champions Cuidado con Zeus Se va a transformar Muy bien Bien Zeus Muy bien Bien Zeus El combo es buenísimo Llega la piedra Le va a dar tiempo a transformarse ¿Por qué no tiene un dominus? Solo, solo, solo Solo kill Claro, es que no tiene dominus Renekton Lo había gastado antes Por eso no se transforma Renekton Por eso no activa el dominus Qué partidazo está haciendo T1 Que ha venido Con el modo robot Completamente activado Recordándonos A los casteos antiguos Al T1 De hace muchos, muchos años Que está reventando Completamente A Billy Billy 2000 dólares arriba Y Nárquez se va a llevar las placas Hay teleport Eso sí De Renekton Pero el dominio Mindfreak es total Para el tres veces campeón del mundo Se le ven fresco A nivel mecánico T1 Que sabe Que aún no están en el mejor punto De su combo Ni medianamente cerca Pero aún así Estaba encontrando ventanas Ve que Billy Billy Está un poco desesperado Intentando buscar Acción en estos primeros minutos Para sacar ventaja Con la Nidely Con el Renekton y tal Pero les están contereando Muy bien Y se está metiendo En un problema bastante gordo Mira el celular Mira el celular Mira cómo viene Keria Le pone el Ignite Cuidado Se da la vuelta Busca en el 2 contra 2 Qué bonito el siluro Qué bien lo hace Keria No falla un lenguetazo Llega al Ruta Lo da de absolutamente todo ¡Ay, ay, 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 ay! El Chris lo ha salvado Lo da de absolutamente todo Qué barbaridad lo de T1 Ha dado dos lenguetazos seguidos Que paliza Les están pegando en bot Pueden buscar el Ngate Viene aún con todo Está oner preparado T1 se lo huele todo T1 se lo huele absolutamente todo Tienen el Enaldo Lo van a poner en bot La paliza es tremenda Qué nivelazo está mostrando T1 Ante un gran equipo como Billy Billy Recordemos Que este mismo equipo Les ganó en el MSI 3-1 Hace cinco meses Tres placas en la bondade Más el Heraldo Son cuatro placas prácticamente Para T1 en el carril inferior Qué paliza Les están pegando Uma Yushi 3-0 Y arriba Como decíamos Encima solo kill de NAR Cuentín Las adaptaciones del Mundial De repente Aparece Aparece NAR Pico olvidado Y aparece Xenatham Gench Dos niveles por encima Yo quiero saber Bueno Hoy es el día En el que podemos decir Que Zeus es muy malo Hoy va Tira la ulti Tira la ulti Para aguantar la oleada Quiere limpiarla No va a divear Zeus Tiene que tirar la ulti Para limpiar la oleada Bin completamente desesperado Zeus que dice No voy a divear No me la quiero jugar No tiene TP Oye, Bin De verdad, eh Me recuerda ver a Bin Perder una línea Tan, tan fuerte Como la que están perdiendo hoy Contra Zeus, eh Sí Yo lo que quiero saber es Insisto De quién es la lectura De la Xenatham Gench Porque lo hemos visto dos veces hoy Eso de Había info de screen y cosas, eh Lo de la casualidad, eh Eso es que Energy lo mismo Ha screenado con T1 O le ha llegado la info Porque los dos han hecho exactamente lo mismo Y en los dos No pueden a jugar Con el rango de la Xena Es increíble También os diré Que G2 A mí lo que me preocupa Es que la segunda la ha perdido Y no había Xenatham Gench O sea La primera rollo Wow, Xenatham Gench Qué sorpresa La segunda han baneado a Xen Y la estompeada ha sido parecida Ese para mí ha sido El problema del día de hoy La primera con Xenatham Gench Que te sorprendan Juegas con Velvet y pierdes Vale Así que la segunda Ha sido peor Casi la segunda Que la primera A pesar de que se han adaptado Y a pesar de que han baneado a Xenatham En esa partida Bueno 3000 de oro por delante Primera torreta que va a caer En el carril inferior Ventaja Para todo el mundo Menos para Honor 70 de oro Por detrás Pero contra Nidari Lo firmas todos los días De tu vida Hombre Que contra Nidari Es una gran victoria Sí, sí Literal Obviamente O sea que Muy bien Buah Qué ilusionado estoy con Tiguan Yo soy muy de Tiguan Eh, gente Soy más de Tiguan Casi que de G2 Solo tengo que decir Voy con Europa Muerte Hoy es un buen día para eso No, pero es que yo soy muy de Tiguan Tío A mí es un equipo Es un equipo que me ha acompañado Toda la vida Tío O sea, Faker Es mi jugador favorito Sí Yo si no puede ganar un occidental Voy con Tiguan Sin duda Que gane Danbu No que gane Tiguan Sí, sí Obviamente Voy con G2 Antes que con Tiguan Pero tampoco te creas que por tanto Tío, es que Tiguan mola mucho Pero primero los europeos Y bueno, pues cuando van cayendo Tiguan ha sido mi equipo favorito Siempre, vamos Al final los llevo casteando nueve años Tú todas también Muchos años con Faker Muchos años viendo al club Yo es que tengo la suerte Es que lleva desde el principio Sí, yo tengo la suerte De que es que el debut de Faker Lo vi en directo Y ya desde ese momento O sea, tienes un vínculo, ¿no? Bueno En ese momento no sabían Lo que iba a acabar siendo Y es como una de esas historias Que te han marcado Puede pasar que es un juego tal Pero en nuestro caso Al final nos dedicamos a esto Y que hay cosas como El Son Robots Toad Que nacieron con Tiguan Que obviamente te... Son lore ya de... Es lore Más que del lore de nuestra vida Porque tenemos ese vínculo O sea El tema lo que dice Toad Es verdad que en ese debut Contra Ambition El solo kill Y ese Azubu Blaze O no sé si hace Entus ya Que era el mejor equipo del mundo Ahora sí Se veían O se intuían cosas Pero de eso a lo que vino después Claro De eso a lo que vino después Pues no Es verdad lo que dice el chat Es verdad que el primer Son Robots Fue el de Rocks Tigers G2 Me acordaré siempre Toda la vida Pero luego hubo... Con Smep, ¿no? Con Smep Con el Kennen Con el Kennen Ganó la Teamfight Nasor Y remontó la partida Perdí a Tiguan Creo que por 10.000 de oro Ese partido, ¿no? O por 9.000 de oro Sí, sí No sé si llegaron A ser 12.000 Yo lo estaba viendo Ibai En un evento que tú recordarás La primera Barcelona Games World Que además Tiene el clasificatorio De Challenger Series Por la tarde Sí, sí Y mundial por la mañana Porque era Norteamérica No, no, Norteamérica Era en China Me he equivocado Y... Y la realidad Es que era una partida Que yo veía más perdida Pero bueno Lo hizo muy bien Juni Con Faker La verdad Ganó T1 la teamfight No sé si al final Fue 5 por 0 Lo debería volver a ver Pero perdían por 11.000 de oro Sí, sí Y ganó una teamfight Y obviamente después ganó el partido Ante Irigi encima Que es como un derbi Entre comillas Un partido superclásico Edward Gaming T1 Dos de los equipos más históricos Que hay en el LoL Y la verdad Que fue tremendo Pero sí El primero es verdad Que fue En un Rocks Tigers G2 Que G2 iba ganando el partido Me acuerdo además Iba ganando bastante Bastante bien Pero no hubo manera Bueno 67 cargas para Gumayushi 5-1 en el marcador Torre de medio Paliza tremenda de T1 De momento Esto es lo más normal Estas almas es algo Bueno Vamos a decir más estándar Lo de antes es que ha sido una locura ¿Cuántas llevaba? Casi al minuto 20 Tenía casi las 100 Al minuto 20 94 llevaba creo Eso no puede ser Eso no es normal En un ámbito competitivo Sí En una solo Q Bueno Que es un poco más fiesta Pero bueno También lleva mucho Me está gustando mucho El nivel de Tijuana Me está ilusionando Para verles llegar Muy muy lejos En el mundial Sí Se les ven muy sólidos En todas las líneas Han sabido controlar El mapa del minuto 1 Han defendido a Sinbad También Que si te sale mal Ya al jungla Te les dejan muy por detrás La nidadía Hace lo que les sale De los cojones Y han sabido Gestionarlo Y eso Los han pegado a nivel 1 Han dicho Aquí estamos nosotros Y se han llevado 2 kills La bodin ha sido Una estompeada histórica O sea Estaba las 2 o 3 primeras vuelas Ha perdido Bilibili Que llevaba un minion De hecho Y bueno En general bastante bien O sea Poco más que decir Mira la estompeada También que hay en top Es que son todas las líneas No es algo Es un caso específico De que digas Que está ganando una línea O están haciendo tal Es que mira Ceu se lo está comiendo Por todos lados Son 40 y pico minions Son la torre también Ahí que estaba en bot Y tal Bueno Con un pick además olvidado Como era el NAR Que de repente ha dicho La gente Oye que NAR Funciona muy bien Contra Renécton Efectivamente Ahí lo tienes NAR funciona muy bien Contra Renécton Es verdad que depende Del contexto y también De la línea Porque Renécton Le puede complicar la vida A NAR Pero lo normal Es que NAR pueda ganar A Renécton Según van pasando los minutos Segundo dragón Para Tiguan Tiene Bounties Bilibili Va a llegar tarde Hay teleport Parece que quieren pelearlo Viene llegao con todo Zeus que está a mitad De la barra Bilibili parece que quiere pelear Pues sería raro Que le den tanta importancia El segundo dragón de Océan Yo creo que se tienen que ir Sí, sí No pueden pelear este dragón Lo tienen que regalar Alma de montaña Alma de montaña Importantísima para Tiguan Oye Cómo se sentirá Que en Krodi Primero a último Ahora, eh Con los dragones No, pero es de coña Es que el de nube No, no, no Es que llevo una puta semana Con el cielo despejado No hay una puta nube Es que es real O sea Clima soleado Este parece un realista O sea, es que ya No sale ni solo No digo No, alma de nube No, no, no Es que no hay nada Es increíble Es un realista Claro, bueno No gano ni en el gachapón Chicos Es lo que hay Y sale mucho el de montaña Tío, eh El de montaña Es increíble Brutal, eh Hemos tenido dos alma gestes También El de montaña Había salido muy poco En el play-in Pero está siendo escandaloso En el main stage Sale un alma Cada dos partidas Sí, sí La partida anterior Ha sido dos alma gestes, ¿no? Sí Dos alma gestes Sí 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 A ver las almas Que las están poniendo por aquí Rasky 62 de montaña 60 infernales, loco Ah, que voy el último, ¿o qué? Sí, sí No remonto esto No remonto esto Ni... Y Océano Cuentín en el pozo, ¿no? Sí Guay, 46 No vais a ganar mucho más Tenéis suerte de que sale por aquí random alguna Pero es durísimo esto, ¿no? Qué barbaridad Y encima Yo puse la de Océano Y dudé con la de nube Dije Pongo Océano o nube Bueno, pues la última y la penúltima Yo puse el Tecnoquímico Es que en esa no hay Nada que digas Bueno, me va Soen No, esto es... RNG total Es feeling, ¿sabes? Bueno, por cierto Vaya día Vaya día va a ser mañana de Mundial, eh Fanatic y G2 Jugándose pasar o quedar eliminados Que igual juegan juntos Que igual juegan juntos Mañana es día de borrachera de sueño Tal y como están las cosas Y viendo como está G2 Casi mejor Bueno, pues que jueguen en T2 Y al menos solo en cuartos Yo creo que todos los rivales Yo creo que todos los rivales Asiáticos de mañana Son accesibles menos... Ah, no sé Me lo he inventado No sé qué decir Bueno, yo pienso que sí son accesibles Con un G2 Es decir, normal, bueno Con el G2 de hoy Te ganan todos O sea, si G2 y Fanatic Están en su mejor versión Creo que obviamente Wavebo y Dungon Pueden ser ganables Pero es que al final Depende de la versión Que venga el equipo europeo Y de lo adaptado Que vengan también a los cambios Si aparece Xenaytam Keynes Tú no lo traes preparado Te lo comes enfrente Y ahora resulta que parece que está De moda contra Kaisa y Relo O precisamente contra Kaisa Pues es que te has adaptado mal En un mundial Que aunque no cambie el meta Aunque no cambie el parche Sí que cambia el meta Que pasa todos los años Para Porteus Lo van a matar Shutdown para Kaisa Bueno, rasca algo Bilibili Algo es algo Una kill Jaime, tada Pero ahí no tenía nada que hacer Claro, bueno A ver, lo bueno es que a nivel de mapa Pues no supone nada Bueno, lo bueno es que De mi perspectiva Habrá gente que no lo ve así Entonces Kill aislado Es verdad que a lo mejor Piedes un poquito de presión en botlane Pero bueno Quizá torre a lo mejor En el peor caso Cuidado Hostia, la escena pega Sí, la escena pega La escena como te bloquee Con la pasiva letalidad Pues eso 30% de la vida Más o menos Además es que por delante Ya Con el rango que tienes Que te va dando de hostias Al melee Se lleva unas cuantas más Por el camino Que ya tiene 80 Sí, sí O sea, digamos que De lo más tocho Sea en las 100 ¿No? A lo mejor Que ya es cuando pillas ahí Todo el rango y tal Que es como lo más tocho Pero está muy bien Y Faker también va muy bien Ella tiene dos ítems Cuidado Que va a haber Un segundito Me han enviado una cosa por aquí Eh, no Faker va muy bien Sí, sí, sí Faker va muy bien Esto lo hace mucho Bilibili En cuanto ven Que se les ha caído El mapa a trocitos O sea, lo hicieron mucho También contra Jota de Gaming Lo que creo Es que los equipos chinos Están más acostumbrados A ver esta versión De Bilibili Pero Pero el hecho De que Bilibili Se ponga a hacer cazadas Es decir Vende el mapa Y se van todos a un lado Intentan una cazada Para recuperarse y tal Que de momento Lo están haciendo Se están recuperando un poquito Tienen que ir con cuidado T1 Porque es muy clásico Esto de De Bilibili En cuanto ven Que el mapa está perdido O sea, entre comillas Perdido Que se les ha ido Empiezan a buscar cazadas Poco ortodoxas Digamos Para intentar remontar El partido A base de shutdowns Y de momento Pues mira Han rascado Han rascado Un flash del Jarvan Antes un shutdown del NAR Bueno Poquito a poco Bueno Estabilizando la partida Bilibili Al final Bilibili Yo creo que es un muy buen equipo Es verdad Que da la sensación De que no está Al nivel de JdG O de Genji Pero Bilibili Bueno Estamos hablando Un equipo que precisamente Ganaba un mejor de 5 a T1 En las semis del MSI Un equipo Con bastante experiencia Ya a nivel internacional Sobre todo en este 2023 Que creo que se ha ido muy bien Pero Brasil lo tiene muy difícil Sobre todo Gestionar el alma de montaña Van a tener que pelear Bilibili Y el problema Cuentín es que Se van a comer a Nidalee Toda la partida Una Nidalee 0-1-2 A ver que puede hacer Ir curando un poquito Y alguna lanza que otra por ahí Poco más Ah, lo van a regalar Es que no deja de ser Un personaje de Snowball Y si tú no puedes hacer De Snowball Pues a ver Cuidado A ver, espérate con Shun Que quiere robar ¿Dónde se ha mentido Shun? Hola, buenos días Hola, buenos días Es que Nidalee Nidalee por detrás Es que es muy horrible Es como Velvet Pues yo casi que incluso peor No, peor Peor que Velvet Sí, sí Sí, sí Dragon para T1 A uno del alma de montaña Que sería absolutamente grave Shun Que no puede hacer nada Esta partida Ha tenido que flashear Tiene mucho daño a Zeus Con la cuchilla negra La trinidad Está buscando el pico Está buscando Otro ítem de daño Puede ser el rompecascos Muchísimo daño para Zeus Esta partida Que obviamente a Renekton Ya lo revienta Es muy difícil Para Bilibili y Mindfreak Aunque consigan cazadas aisladas Es muy difícil este partido Muy, muy complicado Sí, porque yo creo que Acaba escalando mejor También T1 Entonces Es una posición bastante difícil Como para sacarlo adelante Pero es eso O sea, las cazadas Es lo único que te queda No tienes mapa Que poder pelear O no Ir cazando con shutdowns E intentar Que... Oye, sabes que Nidalee no va a servir de mucho Por intentar que... Ojo, quieren matar a Zeus Quieren matar a Zeus Y quieren incorporar Kai'Sa Llega el Meganar Zeus, que bien lo has hecho Muy bien Que bien lo has hecho Ha sacado dos ultis Por nada Porque el Meganar ahora mismo Prácticamente no tiene coste Muy bien Zeus Que además va a ganar tiempo Para que su equipo Pueda atear la torre de medio No era una mala cazada Por parte de Bilibili Te le porta la espalda Pero te le porta la espalda ¿De quién? Porque si viene René No tiene ulti Cataclismo Bonísimo El combo también El combo de Tiguan Es espectacular Quieren ganar tiempo Ha tirado Faker el carril superior Viene Faker con el TP Por si acaso Y eso que estaba al lado Ha sido un TP un poco raro Ha sido un TP un poco raro Muy bien Muy bien Tiguan Muy bien Tiguan Que encima está ganando El 5 contra 4 Están peleando con uno menos Y aún así parece que lo ganan Incluso Lo tienen que aguantar Se mete en Siluro Rel que entra La onda de choque es buena Pero solo la ha dado a Tom Kents La doble para Tiguan Viene Zeus Le quita la piña Vin se muere Repaso absoluto De tres veces campeón del mundo La onda de choque Que parecía buena Pero es que al final Solamente la ha dado a Tom Kents Renécton Que se tiene que ir de la zona Nasor Completamente gratis Para Tiguan Que además se han llevado Segunda torre de bot Y segunda torre de top Antes de esta pelea Kerea está buscando A Renécton Lo va a pillar Lo de Kerea es un escándalo Lo de Kerea es un escándalo Lo ha pillado Salta y lo remata Es buenísimo Este tío Se va a llevar la kill Nasor para Tiguan Están ya En el inhibidor Bueno pues muchos equipos Todos te estarán diciendo Oye ¿Por qué coño Hemos picado antes Nar contra Renécton ¿No? Ya Es curioso Es uno de esos campeones Que siempre está Es otra de las opciones De hecho Como blind pick Pero también es cierto Que es el típico matchup Que también te crees Que vaya al revés ¿No? De que se come un ganqueo El Nar Lo mate una vez El Renécton Y el que no juega Es el Nar Muchas veces Así que Me recuerda un poco También a lo de la Fiora Del año pasado Sí La Fiora hace contra no sé quién Y solo luego trajo a los osiáticos Por cierto La banda de choque Era dos personas Pero es que Se ha comido durante la banda de choque Quería a Faker El partido de Kerea Es espectacular O sea Puede ser el MVP Este partido perfectamente Luego encima Ha chaseado aquí a Renécton Y lo ha matado Es tremendo Está en su puto prime Kerea Que ha empezado ya Con un nivel 1 escandaloso Que ha ganado medio mapa Muy bien Muy bien Kerea Es espectacular Nada que decir La mapa con el tanque Muy tanque Ya tenía Tiene dos ítems y medio A ver quién lo mata Ese tío Muy bien Es que no lo van a matar Al final matas al Renécton Porque Es que realmente Tienes el mismo Pobre spike del Renécton Tienes los mismos ítems Claro Es increíble el día de hoy Porque esperábamos Ver un lol igualado Y están siendo todo estompeadas Es acojonante Si han pasado las 12 Y algo Acaban Si siguen así Llega la ulti de Senna Vamos a ver qué pasa Por ahí Porque se ha muerto Jarvan La verdad que no ha aguantado mucho Ha entrado con todo Pero a Oner Yo creo que le da un poco igual morir Porque sabe que el mapa está ganado Y sabe que lo importante Es que su equipo ha abierto la base Y que vienen con oleadas Gigantescas Para acabar el partido Faker pegándole a la torreta Poco se habla de Faker Pero va a feriadísimo también 2-0-5 290 minions Zeus que va a matar a Renécton En Nashor es suficiente Para acabar la partida Minuto 28 Victoria para Tiguan No se muere además En la fuente Qué paliza Qué paliza de Tiguan Una más Y estarán clasificados A los cuartos de final Con Energy Con Energy Con Gen.G Y con GDG Y LNG Habrá 5 de 8 equipos En cuartos de final Si gana Tiguan El siguiente mapa Está fresco de Tiguan De momento Sería cine Una repetición Del G2 Energy En cuartos Estaría bien Yo creo Mira, ese gorro Te lo tienes que pillar en Corea Cuentín Ya está Está brillando Tienes que ir de vaquerito De vaquerito Con tu polito este Que te gusta a ti llevar Ay Chavales Un segundo Hostia puta El gorro del vaquero Madre mía Cómo me alegro por Faker Faker me ha dado una alegría Esta mañana Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Don Faker A ver un segundo Voy a ponerlo por aquí Perfecto Es que estoy compartiendo Gente Vamos a hacer el sorteito De los RPs Del día de hoy Porque además Va a haber un doble sorteo Vamos a dar El ordenador del mes de octubre Que no hace falta Que pongáis nada en el chat Porque participáis Todos los suscriptores Disculpad por haberlo dado Tan tarde A ver Da igual El día que lo de octubre Porque es para los suscriptores De octubre Entonces si eres suscriptor De octubre Te da igual el día Pero lo debería haber hecho antes Se me ha ido la puta cabeza ¿Vale? Pero Bueno Karim Cuando lo tengas preparado Ya me dices Quien es el ganador Con la lista De todos los suscriptores Y demás No hay que poner ninguna palabra Así que cuando Karim Tenga el ganador Del ordenador Compartimos que suscriptores ¿Vale? Pero eso no hay que poner nada Participáis todos Estéis viendo el directo o no Porque si no es muy injusto Para los que no están aquí No les interesa el LOL Pero los 50 euros Pero los 50 euros de RP Sí que los vamos a dar Para los que estéis por aquí Viendo el directo ¿Vale? Vamos a utilizar Cuando Karim esté preparado Con calma La palabra Faker Para que podáis participar En el sorteito De los RPs Del día de hoy Que la verdad Ha sido una mañana rara Os lo tengo que decir en serio Me ha dejado un poco tocado La derrota de G2 Porque venía con ilusión Al mundial No de que G2 ganase Pero sí de que lo hiciese muy bien Y en la puta vida Me esperaba que Energy Ganase 2-0 O sea, yo creo que Ni el más optimista de NA Se nos pegaba Oye, felicidades a Energy Creo que han venido Muy preparados al mundial Creo que han hecho Una pedazo de ser increíble Lo ha dicho Mindfreak O sea, no es que hayan estado En su prime Es que han estado Por encima Por encima Por encima de su prime O sea, no es la mejor versión De Energy Es una versión de Energy Que no habíamos visto En la puta vida O sea, es como si de repente Juega Koi en España Y en vez de estar En su mejor nivel Estaban al nivel de G2 Dices, no entiendo nada Pues bueno, eso es lo que ha pasado Creo que G2 Ha estado completamente superado Pero Os recuerdo a todos Que G2 no está eliminado Tanto G2 como Fanatic Juegan mañana Con un 2-2 Y mañana sí que es A vida o muerte Si ganan cuartos de final Si pierden, eliminados Y se acabó el mundial Para los equipos europeos ¿Cuáles son sus rivales? No lo sabemos Lo sabremos en el sorteo Que se hará Después del T1 Contra Billy Billy ¿Vale? Recordad también Que a la tarde Estaremos dando Estaremos dando el clásico Sinceramente Si T1 gana 2-0 Me hacen un gran favor Porque me dejarán Más tiempo Para ir al campo del Barça Quiero abrir directo A las 3 de la tarde Así que todo lo que sea Que T1 gane 2-0 Mejor Pero bueno Si es un 2-1 Pues mira Yo creo que es más Más épico por ahí ¿Vale? Así que gente Muchas gracias a todos Por aquí Ve a Mr. Yencas A Radwater A Santiago Y a Eldi Y a Gitana Mala Ahí está Gitana Mala Suscrita 2 meses Está Gitana Mala Gitano feminista En el canal Increíble Rostro Staki Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias a todos Y luego gente El ganador del ordenador Del mes de octubre También lo daremos ¿Vale? Repito No hay que poner nada Simplemente sois Para los que lleváis Suscritos mucho tiempo Bueno Para los que lleváis Suscritos mucho tiempo O si lleváis dos meses También ¿No? Pero eso es para Todos los Suscriptores La verdad que Llevaba mucho tiempo Sin sortear un ordenador Y Yo creo que he perdido La costumbre Porque lo quería dar El 15 de octubre Y lo voy a dar El 28 Pero bueno No sé por qué Lo he hecho gente La verdad que Que no me preguntéis Por qué Vale Por aquí lo tenemos Por aquí lo tenemos Vale Estoy viendo por aquí A ver Ah vale Un tweet por aquí De un caster de Riot Si vienes aquí Y decides atacar Y criticar A los jugadores de G2 Eres un idiota Nadie será más duro Con ellos Que ellos mismos Su toxicidad No es necesaria Ha puesto un Caster de Riot En general Pues a todos A toda la gente Que estará Tuiteando Y pasándose Cuatro pueblos Lo que Lo que siempre pasa En el LOL Que cuando pierdes Eres muy malo Y alguien tiene que ir a Twitter A decirte que eres Un auténtico hijo de puta Cosa que está bastante mal Una cosa es dar tu opinión Y opinar sobre el nivel De un equipo Y otra cosa es ir a Twitter Y volverte loco Pero bueno Ya va pasando toda la vida Lamentablemente la gente No cambiará nunca Creo que no hace falta Ir al Twitter de nadie A pasarse cuatro pueblos con él Sí que obviamente Creo que cada uno Tiene derecho A dar su opinión Y a opinar Sobre el nivel del resto Y demás Solo faltaría Hay también libertad de expresión En el mundo O sea tampoco hace falta Que seamos NPCs absolutos Pero bueno Creo que obviamente Las faltas de respeto Sobran Así que Así que nada Sin más Ahora lo Ahora lo Lo preguntaremos Lo preguntaremos Oye Hay un tema Hay un tema interesante Que lo estaba viendo aquí Que lo había tuiteado Fernando Cardenete Que lo ha citado A A Medicast Que Medicast Ha venido a decir algo así Como No tuiteis No seáis tóxicos con G2 Porque sobra Etcétera Y ha puesto Fernando Cardenete Bastante sorprendido Con las respuestas en general Neutrales o positivas Por lo que he visto Hacia el tuit De Mikix Especialmente en comparación A cómo se han tomado La comunidad hispanohablante Las declaraciones De otros competidores Como Razor U Oscar y Nin ¿Qué opinión te merece a ti Este tema Toad? A ver Yo creo que Es un poco Una narrativa Que para mí es real La de que quizá Somos más críticos Aquí que En internacional Pero yo creo que También va un poco Con nuestra forma de ser ¿No? O sea Yo noto que en España La gente En general es mucho más competitiva ¿No? La actitud que tiene yo ya Quizá por eso No gusta tanto Cuando Razor dice No estamos tan lejos Tal Que luego matizó un poco Las palabras Y no era tan así ¿No? Pero sí que Siento la sensación Y pasa muchas veces También en Latam No solo en España Que nosotros somos más exigentes Con nuestros equipos Que en internacional Y eso sí que creo que es verdad ¿Tú crees que somos más exigentes Toad? Yo creo que sí O que no tienes el contexto entero De lo que hace la comunidad Angloparlante Que también puede pasar ¿No? Que aquí ves un tuit de Arroba Mainfreakismo 2.04 Que es un troll Y quizá ese tipo de comentarios No lo sé Obviamente no tengo el conocimiento entero Pero sí que me da esa sensación También leyendo Reddit Obviamente hay mucha gente Que se cabrea y tal Pero yo sí tengo la perfección No sé si le pasará también a Quentin Pero tú no tienes la percepción De que muchas veces La comunidad hispanohablante Es la que parecemos los locos La de que Cuando un equipo pierde La gente se cabrea Es lo que dice muchas veces El Yoya El Yoya cuando habla De la ambición que tiene Lo ha dicho él mismo Siente que es el loco El de Pues yo quiero trabajar más Y le miran raro Yo Aquí en España somos así Y en Internacional Pues tienen otra Otra visión Yo también te digo A mí Razork A nivel personal Me ha dicho Que la mierda Que le ha caído a él En Reddit En su peor momento En Fanatic Fue absolutamente insana Eso es una vergüenza Yo también creo que El rollo este de No Los latinos y los españoles Son más pasionales Y están locos Hostia Igual tampoco Conocemos A la comunidad entera También va un poco Ibai porque Da la sensación Y es un poco Lo que dice muchas veces O cabra y tal Que a los españoles También desde Internacional Se nos critica más Que a los que no son Vamos a hablar Claro Que yo ya saqué Todas las redes Por el que le ha caído Y uno de españoles O sea no Si si no Contra los españoles Es verdad que Ya toca los cojones En plan Internacional Los españoles No 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 se habla de Claro No no lo estéis mierda Bueno pero bien Que metéis vosotros mierda En este caso también A Razor A Lost Total Yo el tuit entiendo Que va por Si Mick X fuera español Le habrían metido Mucha mierda Yo creo que lo ha puesto Por eso Pero una cosa Los que dicen Que no metamos mierda Son los mismos Que cuando hubo La discusión De Nisqy La madre de Mellado Y yo ya se posicionaron Todos a favor De Nisqy Son los mismos Ah vale vale Lo digo porque Por ese es el tema No no es que ellos Ellos trabajaban en Riot Y ahí se posicionaron E hicieron memes Sobre el tema Y obviamente estaba claro A quien apoyaban En ese sentido Es que es un poco raro Esto de Por favor No seáis tóxicos A la mínima que tengo Una oportunidad de ser tóxico Soy tóxico Es un poco extraño O sea ya vimos Lo que pasó en ese caso No vamos a volver A reabrir ese tema Pero Hostia Es un poquito Es un poquito raro Para mi Quentin Ese Lo que pasó En aquel momento Si Es que A ver Yo estoy de acuerdo Con todas Muy entre comillas A medias Porque Creo que Lo de la ambición Es muy subjetivo En el sentido de Yo no creo que nadie Vaya a una partida Sin la máxima decisión De querer ganarla El problema está Y aquí me alineo Mucho con Necro Y es que Nosotros en Europa Como yo he dicho Varias veces aquí Pues somos el patito feo Entonces Que el nivel De nuestros jugadores Muchas veces Que Aquí sigo con todas ¿Tienen que demostrar Diez veces más De lo que tienen que hacer Fuera? Pues sí Eso lo tengo más claro Que el agua Y en cuanto a lo De la comunidad Y tal El problema Es estar señalado Yo por ejemplo Lo que decías De Razork A Humanoid Le vi Porque me acuerdo De ese momento De Fanatic Que era cuando Fanatic Entró a playoff En la última jornada Ganaron a Estel 3-2 Y acabaron Llegando al mundial Humanoid Hizo un split lamentable Y los palos Serán para Razork La mayoría Y a mí Razork No me parecía El mejor jugador El equipo tampoco No como este split Que sí que me ha parecido El mejor jugador De la LEC Pero Sí que me parecía Que no era de los peores Ni de coña Y se señala A los jugadores Por el nombre Más de lo que hacen No sé Hay que tener Un poquito de objetiva También Y criterio En cuanto a lo De los casters Bueno Es que al final Hay cosas Que se pueden decir Que no Y desde luego Está clarísimo Que las redes sociales Mandan en muchos criterios No solo en el LoL Así funciona Bueno También te digo En este caso en concreto Para mí es Algo diferente O sea A mí sí que me tiltea Un poquito más Que cuando Cuando te hablan en serio Y es como muy copium Que a mí no me importa Que haya copium El problema es que El copium Te lo tomes Como que es la realidad Eso sí que me molesta Un poquito más Porque es como Joder Si quiero que ganes Y quiero que la región Lo haga bien Y quiero que tal El hecho de que tú pienses Que ya estás bien Me tiltea un poco Porque veo Que hay un límite ahí Que no se va a poder mejorar Porque ya se piensa Que se está bien Pero en el caso Del tweet Que ha puesto Miguelito Que básicamente Para la gente Que no lo sepa Ha puesto Bueno pues chavales 2-0 Como había previsto Todo el mundo Ese es un tweet De cachondeo Que lo puede joder más A la gente Lo puede joder menos Pero es literalmente El flow de G2 Desde que G2 Es G2 Claro G2 ha sido el primer equipo Que hacía M&M cuando perdía Siempre han sido así Y los jugadores de G2 Bunder lo ha hecho muchas veces también El propio Caps no tanto Pero Perks lo hizo muchas veces también Quiero decir Es su flow habitual Te puede gustar menos Te puede gustar más Te puede hacer eso Fan de G2 O te puede hacer eso Hater de G2 Pero literalmente Es el flow de G2 No es que luego Cuando ganen full serio Pero cuando pierden Ah cachondeo No no Es literalmente Todo el rato cachondeo Y no hay mucho Que replicarles En ese sentido Porque te han ganado Europa De forma consistente En los últimos 5 años Entonces ¿Qué les vas a decir En ese sentido? Quiero decir El G2 es así Quiereles o odiales Pero es que son así Pero bueno Que el resumen de todo Al final Es el de siempre Es una conversación absurda Obviamente Yo el tweet de Mikix No vamos a llegar a ningún lado Yo el tweet de Mikix No lo he visto Y me da exactamente igual Lo que tuite Y G2 Siempre se lo toma todo Con humor Y es totalmente respetable Pero la realidad Es que Desde incluso Alguna parte De la gente Que se dedica A League of Legends Se nota que aquí No vamos a ganar En la puta vida Nada Pero Y que no pasa nada ¿Eh? Que no pasa nada Pero que De verdad Es acojonante Que haya gente Que vas a un torno internacional Lo haces muy mal Alguien dice Hostia Lo hemos hecho muy mal Y te lleva las manos a la cabeza Obviamente Los tóxicos sobran Los insultos sobran Eso No casa Ni no entra a ningún sitio Ya sea en el LOL En tu día a día Jugando al monopolio Jugando al parchís Pero hostia Es acojonante Tío Que tú vas a una cosa Lo haces muy mal Y el tío que dice Somos muy malos La gente dice Pero hombre ¿Cómo puedes decir eso? Bueno Pues déjale al chaval Que diga que son muy malos Si el yo ya se siente Que son muy malos Y que tienen que mejorar ¿No? Está todo su derecho No me parece mal Es que me parece De verdad Me parece acojonante Que estemos en un ecosistema Donde el que dice Que quiere ganar todo Y que ahora mismo Es muy malo A la gente le pueda llegar A parecer mal incluso Oye Pues déjale que se esfuerce ¿No? No es que No pasa nada por perder Bueno No pasa nada para ti Igual al yo ya le toca los cojones ¿No? Cada uno lo vivirá De una manera diferente La persona tiene sus ambiciones Es respetable Alguien que quiera Simplemente llegar a cuatro Y otro que aspire a más Otra cosa es que tú Aspiras a algo Y luego no llegues Porque no da el nivel Bueno Pero la aspiración está ahí Y las ganas ¿No? O sea, no sé Ya está No sé A mí Sinceramente A mí Sinceramente A mí Sinceramente A mí me aburre perder A mí me aburre A mí me aburre Entonces Lo que mola de perder Es que te puedes ir superando Para intentar ganar En algún momento Correcto Hostia, tío O sea, en serio Entonces Pero cuéntame Si te da igual perder ¿Para qué compites? Es que no lo entiendo Bueno Pues... Ha habido jugadores que tenían... Yo aquí tengo muchos análisis Y te diría para vivir bien En el caso de la mayoría de los jugadores Claro, para ganar dinero Porque te vive mejor aquí Así que... Ha habido muchos que lo han... O sea, yo la gente No, 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 no Que lo dice abiertamente No, pero Toad Yo la gente que lo dice abiertamente Rollo golpe en su momento Van Sí, sí Me parece perfecto Así, si tú fichas a ese jugador Sabes lo que puedes esperar Sí, pero Toad Tú una cosa Eh... Ganar también forma parte de Puedo seguir compitiendo Porque me fichan ¿No? Correcto Correcto Ah, vale Lo digo porque Si pierdes, pierdes y pierdes A lo mejor hay algún momento En el que no quieren Seguir jugando contigo Es decir Si a mí me viene un jugador Y me dice Oye, Ibai Yo vengo aquí Pero que sepas Que a mí lo de ganar Me da un poco igual Y yo con llegar a cuartos Me conformo O sea, a mí se me hace complicado Fichar a ese jugador El problema es que hay otros equipos Que igual efectivamente Se conforman con llegar a cuartos No, o que no lo dicen O que no lo dicen Toad ¿Sabes cuál es el problema? El problema Y haciéndole análisis Por palo activo Gragas flexpick Gragas va contra Jax Gragas va contra Jax No, no, no Pero coño Que le pusimos el piquen Su Paul Gragas Y se la pela Que le pusimos el piquen Guantin Sí, lo sé Lo sé Quiero ver yo aquí A mis dos coleguitas El Emfries Y el Toad Amarillo Cuando le saque 25 minions Y tal A ver si es jugable El macho Va a pasar, ¿no? O sea, en plan Le sacará 25 minions Pero el Jax Luego habrá teamfights Y veremos si puede participar O no Yo no creo que le saque 25 minions Pero que podría llegar a ocurrir Tampoco me parece Igual que a los que saca 20 Muchas veces A ver, sí Quiero decir Si le gankean al Jax Se puede ir 25 por detrás Y si le gankean al Gragas Se puede ir 25 por detrás Pero a mí nadie Nadie draftea para counters en línea Como tal O sea, da igual Quedarte por detrás en línea La mayoría de partidas Yo cada vez tengo más claro Que sí que hay que hacerlo así Evidentemente Estoy con Toad En la perspectiva de Si eres muy parecido Las diferencias son mínimas Y puedes jugar En este nivel Probablemente sea ese escenario Pero La gran mayoría Creo que es la primera vez Creo que es la primera vez Que se juega el Gragas ¿No? Contra el Jax Cuando se ha rendido Bastante veces ¿No? Sí, bueno Porque casi nadie Casi nadie Casi nadie puede Casi nadie puede jugar con eso De todas formas Y No sé qué estaba comentando Ah, el tema de lo de la comparación Y la competición El problema está Para mí En que La gran mayoría De jugadores europeos Saben Quienes son los mejores Y ese gap es insalvable Me explico Humanoid va a llegar al Mundial Casi siempre Y Humanoid es el que te va a decir El Alec Y pongo el ejemplo de Humanoid No porque me parezca malo Sino porque él mismo lo ha dicho Humanoid Entrevista Pregunta de De Loggi ¿Por qué has mejorado tanto de repente? Humanoid se ríe y dice Porque no pienso jugar Lo que he jugado esta semana Diez meses Ya está Fin Y muchas veces Buscamos Todos los Mundiales Es el mismo debate Tío, de verdad Todos los Mundiales Es el mismo debate Es increíble Pero porque todos los Mundiales Ibai Existe la narrativa Que es aquí lo que decía Enfreak Basada en No sabes muy bien qué Este año sí Esta vez sí Y esto Lo dicen ellos mismos Cuando volvieron del MSI Lo primero que dijo Dylan Falco en una entrevista Fue Yo esta vez No he visto tanto gap Por primera vez en años Con China Ni con Corea Así que Estamos más cerca Claro Por eso el problema Es que cuando llegan estos torneos La gente no Claro Claro El problema es que las expectativas Que tienes que generar Es la del perfil bajo Porque es donde tienes que estar No porque no creas que puede ganar Una cosa es Pero perfil bajo Quentin De nivel No sé si gano NA ¿No? Ahora mismo es duro O sea Prefil bajo de decir Poco a poco Antes tenían claro que sí O sea La gente no dudaba De que iba a ganar Sí Sí Nosotros no dudábamos Flow sin neone Partido a partido Bueno de valorar Cuando gana ese NA No me implica Ahora mismo O sea Decir Hostia Gran victoria O sea Que no demos por hecho Que es bueno NA es gratis ¿No? Ya valorar cada victoria Tal O sea Es que A mí lo que se me hace raro Es que no haya habido En ningún mundial La narrativa de O sea Desde 2018 No ha habido En ningún mundial La narrativa de Estamos más lejos Siempre es la narrativa de No, no Este año estamos más cerca Ya Pero porque Tampoco vende tanto My Freak Ya, ya no Yo lo entiendo Desde el público general Y te digo una cosa Ni siquiera es ya Por una cuestión de viewers y demás Porque La narrativa del perfil bajo Mola un huevo Cuando no tienes expectativas De nada Y vas ganando Es increíble De hecho Es la mejor narrativa posible O sea Está guapísimo O sea La que tenía DRX Por eso O sea Tampoco hay que vender Vamos a ser campeones del mundo Porque si Tú, yo que sé Estás a ir por maníacos Y le dices a la gente Chavales Este mundial no vamos a ganar Ningún mapa Pero venid a verlo A ver si hay sorpresa Esa narrativa es la hostia Porque como gane dos mapas Es increíble Esa es narrativa Totalmente de DRX Lo mismo Pero bueno En un nivel más bajo Nadie esperaba nada De DRX O de NRG Mira la narrativa de NRG Es increíble En NRG tampoco nadie esperaba Absolutamente nada El hype que hay con NRG ahora Y no han tenido que vender nada Siempre me han dicho Oye que nosotros somos malos A ver que podemos hacer Usted está en cuantos de final De hecho la narrativa literal es Bueno Nadie confía en nosotros Y el lema que tenían era Why not us En plan de ¿Por qué no vamos a ser nosotros? Que es la mejor narrativa posible Porque si encima luego Estos hacen el ridículo O sea Hacen el ridículo No entienden Me lo hacen muy mal Dices bueno Ya lo dijimos chavales O sea Tampoco no No esperéis nada Es loco eh Ven de CLG La plaza y mira Es increíble tío Es increíble Yo de verdad A veces En serio eh Yo veo Veo unos debates tío A veces Que yo de verdad Alucino En serio eh Nos creemos De verdad Nos creemos que esto es Es que da igual Da igual porque es Abrir un debate que no No me apetece O sea No me apetece Pero Es increíble tío O sea Se pone en duda un poco Al que quiere esforzarse Por ganar Cuando es gente que Obviamente competir al LoL es duro Pero tener unas condiciones También muy privilegiadas En un contexto Donde están todos compitiendo Es tan sencillo A un nivel Élite Para competir entre los mejores del mundo De verdad Que nadie me lo pueda comparar Dime Es que tenemos O sea En la led tenemos 50 jugadores Si de los 50 Esa mentalidad La tuviesen Ya no te digo todos 40 En dos años Sube muchísimo El nivel de la región Ya Porque traijardean todos El problema es que ¿Cuántos hay con esa mentalidad? 6, 7 En toda la liga Ya Y aparte ¿Sabes lo que pasa Toad? Que es la mentalidad Del corto plazo Que tiene mucha gente Yo hago lo mínimo Que cobro bien Soy amigo de tal Para que me fichen En tal sitio Y seguir viviendo Tío ¿No te das cuenta Que si tu región Gana los mundiales O sois muy buenos La salud del juego es mejor? ¿No te das cuenta Que si tu región Gana las condiciones De todo el mundo Van a ser todavía mejores A pesar de que vuestras condiciones Ya son de potencialmente Gente millonaria Porque gana un pastizal Con contactos de 3-4 años? ¿No te das cuenta Que si tu región Es mejor Más gente se va a enganchar Al juego Y más posibilidades Va a haber De que también Las regiones por debajo Les vaya mejor? ¿No te das cuenta Que si a tu región Le va mejor Mejor va a ser La segunda división italiana Y más posibilidades Van a tener La gente que ahora mismo Están en su casa Jugando Master Grandmaster Etcétera Es que Hostia Ya no es incluso Una cuestión por ti Es como tío Cuanto mejor sea tu región No sé Mucho mejor Pero bueno Mira Hasta el propio Faker se muere O sea Que le vamos a decir Que bien lo ha hecho Lo ha hecho muy bien chun Porque se ha colado Por la zona sin visión justo Lo puede matar con la Q No, no, no De hecho De hecho Honor se muere De hecho Honor se muere Madre mía Vaya traca Hostia A ellos se le apela eso Sí, sí A ellos se le apela eso Pero que tienen que pensar Que también Es la mentalidad De decir Este chaval Cuanto más nos enforcemos Y mejor seamos Más trabajo va a haber En un futuro Mejor va a ser la región Y mejor salud va a tener el juego Porque es verdad Que hay muchos juegos Cuentín competitivos Que se han muerto Muchas veces por eso Por la falta de nivel Que hay gente Que se ha acabado Desenganchado Para mí Todo eso es un poco Lo que le ha pasado A la LCS norteamericana Totalmente Totalmente Además es que ellos Pasaron al autoextremo O sea Buscaron Pocas expectativas Ellos memearon Hasta el extremo La región Ellos mismos Me acuerdo De que hicieron una canción De la casa de la fiesta Literalmente Con Sion Espartan Cantando Y ya llega un punto En el que la gente Se cansó De Vale O sea Sabemos que somos malos Pero es que Estamos todo el día Recordándonoslo Hasta nosotros mismos Y ahora cuando hacen Una narrativa Eso lo tienen Ya casi hasta prohibido O sea Es que se pasaron Seis pueblos con eso Ya, ya, ya Tampoco puedo decirte Todo el rato Que eres muy malo No, somos muy malos Ja, ja Forfan Region Ponían Ellos ponían Somos a Forfan Region Pues al final La gente Acabó hasta los cojones Ya, ya Y bueno Afectó a la viewership Al final Es verdad que La lencia norteamericana No estaba en su mejor momento Bueno Faker que se ha muerto en medio Se ha comido la cadena de CC Cuidado No sé si Vinn quiere divear Cuidado No sé si Vinn ¡Hoy va! Hostia ¡Hoy va la liada de Zeus! Zeus que ha intentado Buscar el panzato Faker en medio Que se va a volver a morir O no Porque esquiva el stun De Sindra Pero se muere En el dos contra uno Onda de choque Bueno, pues paliza de Bilibili Paliza de Bilibili 3-0, Quentin Nah 25.900 Como he dicho antes Ahí está En Frictoad Nah Se nos jodieron los dividendos Muy mal No, no Ha hecho dos trades Una level 3 Y el de ahora Que bueno Puede sacrificar la línea Es verdad que Vinn No es el Gragas ejemplo Pero bueno Muy mal Y lo de medio Bueno Sacrificas el flash de antes En Boldin Están bastante bien Pero bueno Primer dragón Que es lógico Para Bilibili Con Prío en medio El tema Puede decir También es que no es El Gragas De el año pasado Cuando estaba Hasta las trancas Y que El Jax de Chorra También está mucho mejor Además se juega En triple roll ¿Os acordáis? Y que claro Ni siquiera un match No es que sea contra Es un match De anulación Y tal Que bueno Está bien Pero Que aunque es eso Le hubiera ido bien Y hubiera sacado 20 minions Yo creo que Vinn En Teamfight con el Jax Te sigue haciendo un destrozo La verdad Yo os digo Y aparte que Y aparte que se ha equivocado Es que se aportó por él O sea Yo os digo Que ese match Para el Jax Llega a un punto En el que no se puede jugar Pero bueno Hasta que no llegue ese punto Y a lo mejor en esta partida No lo hace Llega defendiendo esa Pues yo creo que Jax Lo revienta a Gragas Claro, ahora sí Con ventaja de ítems Y de incluso experiencia A ver Lleva unas botas de Mercurio Bueno, pero el oro lo tiene ¿Sabes? Invertido O sea No es una cuestión del daño Está muerto, ¿no? Yo creo que se muere Sí, sí Está muerto Madre mía ¿Qué es esto? Injugable Bueno, como decía Quentin Injugable para el Jax Lo podemos ver Segunda solo quiere en línea Quentin ¿Qué nos comentabas? No vamos a pisotear Al pobre Quentin El problema ha sido esto Que haya hecho un predica Un salto No sé Sí, le ha intentado hacer predica A la Q Hostia Vaya mañana Vaya mañana Ya va Quentin ¿Eh? Pierde G2 Va a perder T1 Pierde el discurso Del Gragas contra Jax Va a ganar el Barça Ahora en Twitter Se van a zarzar con alguien Sobre si es legítimo Ser competitivo o no Es que, Quentin De verdad Llevamos una mañana tú y yo Histórica Es increíble esto Sí, sí, sí Bizarra, ¿no? Bizarra, ¿no? Pues no Lo que hay que hacer Llega un momento En el que no se puede Muy mundano Muy mundano No, Quentin Llega un momento En el que no se puede decir nada ¿De qué? Ya, ¿qué es eso? Pero, Quentin Esta es la típica Tienes que huir hacia adelante ¿Has hablado de huir hacia adelante? Es que ha cometido un error Pero tú haz cabrón Si tú eres el primero Que recoge cable ¿Qué huir hacia adelante? Ya, coño Pero tú no eres de esos, Quentin Tú eres el de... Bueno, pero es que esta partida No es el ejemplo Consejos vendo Que para mí no tengo No te jode Venga, hombre No me jodas Pero, Quentin ¿Tú antes muy recoge cables? Hombre Yo que sí Porque tengo esa humildad Te puedes equivocar Te puedes equivocar Es que recoger cable No está mal, eh Mira el feche que va a hacer Mira el feche que va a hacer Hola, ¿qué tal? Saludos Cataclismo Tiene que utilizar la ulti Y ya está La ulti ya está Porque no tienen daño Ni flash ni nada Se va aquí On Air Erling en de momento Muy malo para T1 Sobre todo porque ha habido Dos solo kills de Jax Realmente el resto Han sido dos gankeos De vía medio Pero las dos solo kills de Jax Hostia, la línea de Zeus Es criminal by freak Está totalmente fuera No, no, que no lo puede jugar ya O sea, no Ya está bastante fuera ahora Sí, la verdad O sea, yo sigo pensando Lo mismo del matchup del Jax O sea, es un matchup Donde el Jax no puede ganarte El tradeo largo Porque no existe un tradeo largo Porque el Gragas te lo impide Porque te mete Cuando tú intentas saltar Para meter el stun El Gragas te mete el panzazo Y luego te mete la Q Para meterte el slow Y el tradeo corto Te lo machea más o menos Entonces es muy difícil Para el Jax Sacar de la línea al Gragas Porque encima el Gragas Tiene sustain con vida Pero claro La has liado un par de veces Encima es el Jax de Bean Que no es el Jax de mi abuelo ¿Sabes? Sí, 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 sí Todo el cual Entonces Te ha complicado la vida un huevo Ya veremos cómo lo gestiona Entiendo lo que dice Quentin Que es verdad que Gragas Anula todo lo que tiene Jax También es verdad que Jax Le nota demasiado broken En este parche Es lo que decía Toad O sea, lo noto que Está casi un paso por encima De todo el mundo Creo que Bean Quizá es el mejor Jax del mundial Si no es el mejor Jax del mundial Cerca debe estar Para mí es un tío Súper especialista en Jax Por lo tanto También el matchup Tiene que entender de contextos Muchas veces Y aquí el contexto Es bastante malo Para Zeus Bueno, Erling muy malo De T1 De momento perdido Por 2.000 de oro Además tienen Dragongeste Que es el equipo chino El equipo de Bilibili Que está dominando El lado azul Faker que se ha comido Dos gankeos en medio 4-0 en general Sí que es verdad Quentin Que Jinx está jugando gratis Eso es cierto Y le saca ventaja de Minos No poca Sí, sí Es notable A ver, balones a Gumayushi Yo de verdad Hace unos días Digo que Gumayushi Es el arma del equipo Entendedme también el contexto Ya Para que veas lo que cambia La competición Es increíble Lo cual es muy bueno Porque quiere decir Que T1 Está mejor De lo que yo esperaba A este nivel Los estados de forma Cambian mucho Sí, sí De una semana para otra Todos sabemos El talento que tienen Y el nivel máximo Que pueden alcanzar Lo que pasa Que entre ser un 10 Y ser un 8 A este nivel Se nota muchísimo Y puede ser que Gumayushi El próximo día Vuelva a estar Rarete, ¿no? Bueno, Toad Y que hoy ha jugado Dos campeones Que no estaban en el Mundial Jinx Que la primera apareció ayer Jinx hace mucho Que no se ve Y Senna Que la primera Ha aparecido hoy Prácticamente Claro, es que Ha cambiado el meta Del Mundial Jinx la vimos ayer A manos de Eimin No le fue mal Aunque perdió el partido La Felio está entrado también A ver, es un poco Porque se están baneando Incluso previsando la Shaya Están buscando otros counters Y yo creo que La Jinx contra la Shaya Solo por diferencia de rango Muchas veces con la Q Se puede llegar a ver también Es lo que comentábamos El meta va a ir evolucionando Salen respuestas ¿Se juega mucho Kai'Sa? Pues mira, ahora te tengo un countertal Cosas así, ¿no? Eso es lo bonito también de esto Bueno, ni tan mal El tradeo para Zeus Te le porta a la espalda El dragón se lo quede quedar El equipo de T1 ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva a mover pelea En el smite? Tone reventado Se lo va a quedar Jarvan Se lo va a quedar en jungla de T1 Muy bien ahora El equipo coreano Esto se puede ganar El combo es buenísimo Llegao Se puede morir Llegao Que se va a llevar a uno Llegao Que se va a llevar a uno Antes de morir Pero Gumayushi Se lleva una doble Con shutdown Incluido Dragón para T1 Se ponen a mil de oro Qué buena pelea para T1 Y el smite Lo ganó Oner Y encima Le ha venido bien A Gumayushi Que Llegao mate Antes de que lo mate Porque se ha llevado un shutdown O un mejor shutdown Gracias a eso Esto es súper importante Es súper importante Porque T1 La había liado En solo líneas Pero estaba ganando mucho En la bold game Porque le ha metido Un freeze criminal A El Gumayushi Que le ha roto mucho Y este dragón Se puede pelear Porque tienes prio en bot Porque si no No se podría ni pelear Pero claro T1 El hacerte este dragón Aun si la teamfight No hubiese salido normal Y hubiese sido Cero por cero O algo así Este dragón Te da tiempo Y tú tienes Jinx Tamkench Con Orianna Con el Gragas Para anular El posible Split push Del Jax O sea Ganas el escalado Estás bien Estás en una buena posición Ganas en rango Tienes más engage O sea Está muy bien T1 A nivel de draft Entonces Este dragón Era súper importante Pero si encima Fightías mejor Y consigues Que rasque dos Kitsla Jinx Es muy positivo Alma de nube Kencro Bien ahí Bien ahí Vamos a pasar de 40 a 43 Llega al combo Encima de Faker Faker frasea Onda de choque Faker lo tiene ¡Qué bueno! ¡Quieren matar a la vaca! Le ha molestado Faker en segundo Totalmente Entre la kill Las tres asistencias Y una placa Que se ha llevado Sí, sí No sé cuánta diferencia Habla de oro Pero ha recortado Bastante Pero no mucha O sea Sí que va a tener O debería tener ventaja Sindra Porque las kills Dan mucho dinero Al final estático O plano Sí Pero el bonde El que sido de madre Es el gamusino O sea 30 y pico minutos El gamusino 2-0 Y además Es una Jink Que es lo de siempre ¿Sabes? Una Jink por delante Con el rango que tiene Y tal Como no puedas ir a por ella Que tienes herramientas En el equipo de Bilibili Pero bueno Cuidado con Keria Llega la ultimate de Sindra Ni hace falta Ni hace falta La ultimate de Sindra Vaya tortazo La ha pegado Llegao Llegao va a 4-1 Creo Van a por Zeus Creo que Llegao va a 4-1 Ojo con Llegao Que da mucho miedo En esta partida Ahora lo veremos Creo que va a 4-1 Creo que se ha llevado Las 4 kills de medio Y dos lleva Jax Efectivamente 4-1 que va Llegao He dicho Ulti de Sindra Bueno, es que ni se la ha tirado A Mainfreak Tiene muchísimo daño Llegao ahora mismo Ya, ya Tiene 4 kills Va bien farmeado Vaya con el Diandri Muy, muy importante Lo que no sé Si le han visto entrar Porque tenía un pinguar ¿No? Un Mayushi ahí Lo han visto porque Ha metido el puñetazo Directamente al arbusto O sea A Zekia le tocó los cojones No solo ha entrado en arbusto Sino que le ha pegado Con la Q Como si lo estuviera viendo No sé si ha sido casualidad ¿Veis? Hay un ping No, pero van ahí Es que tienen el guard En los picuchillos Y ha sido como Pues si no está aquí Tiene que estar aquí Y no Ya, yo creo El jugador que estaba vaqueando ahí Claro Yo creo que es flipeas Efectivamente Que están Seteando Pero Bilibili es bueno En ese tipo de cazadas Y tal Bilibili suele ser Bastante avispado Y suele leer bien Ese tipo de jugadas Ah, bueno También es verdad Que iría dio a la planta Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Correcto Heraldo por cierto Para T1 Primera torre Que se quiere llevar Jax en el carril inferior Quiere defender medio Bilibili Como pueden Bin que de momento Siga lo suyo Farmeando de gratis Y con primera torre Para él El stun de Yagao Que es buenísimo Llega los melonazos Encima de Keria Los va a aguantar Tamquenz Pero primera torre Para Jax Jax es un problema Cuando tiene esta partida No, totalmente O sea Cóge ese contermatcha Para anularlo Que por cierto No me había fijado Zeus no va con irrupción De fase Y ha elegido cometa Eso sí que no lo entiendo Muy bien Hay teleport Buscan la pelea Viene con todo Bin que quiere esquivar El combo de Jarman Jugada rara Por parte de Bilibili Y teleport de Zeus también Pues nada Tp por Tp ¿Por qué está querido tanto? ¿Qué ha pasado? Le ha tirado a la ulti Síndra antes De en medio La ha pegado el combo entero Sí, no había gateado No, no Yo creo que se va a librar Va a tener opciones T1 por Gumayushi Pero es verdad Que el estado de Síndra y Jax Da un miedo de pelotas Yagao Que además recordemos Que síndra escala mejor No es como la síndra antigua De te domino la línea Síndra tiene un buen escalado Y Jax Ni te cuento Jax evidentemente Por delante Es un campeón Absolutamente vergonzoso Más en manos de Bin Quizá el mejor Jax del mundo Literalmente el mejor Jax del mundo Una locura Con respeto del Jax de Werly Y del Jax de Canekro Pero partida difícil Para T1 Evidentemente Que no tiene nada que ver Con la primera ¿Va a haber pelea en el dragón? ¿Tú crees? Para mí hay dos puntos clave La primera es La dependencia del combo Del Jarvan con la Oriana Lógicamente Y el tanken Sobre todo La habilidad de Keria Para evitar el daño de Síndra En un objetivo Si sales de eso Pues estás bien Pero bueno Esa es la clave Yo no sé hasta qué punto El tanken se va a hacer algo de Un fajín Cuidado Ahí va el fajín Lo van a ganar Para protegerse Porque Otra opción para Bilibili Es Hacerle focus al tanken Que no se puede salvar a sí mismo Que es lo que estaba haciendo Síndra Cuidado con Zeus Que llega tarde Bueno, va a limpiar una oleada Algo es algo Tira la ulti Y se la pela Zeus Dice voy a limpiar la torre Voy a salvarla como pueda Bin que hace lo que le apetece Heraldo en medio Eso sí Por parte de Tiguan Se han llevado el dragón Se han llevado Y se van a llevar la torre de medio Tiguan que está Uy, casi eh No pinta mal realmente No pinta mal No pinta mal No, no Ahí va Se ha parado Vuelve El heraldo que golpea Otra vez La calidad que se ha puesto En gameplay de Willyrex 2008 2008 Ahí está Se ha parado un poquito Bueno, está Tiguan en la partida Quién creo Están ahí Están ahí Yo creo que está muy bien Y esos dos dragones Le van a dar también Sí Mucho espacio Así que guay Tienen un buen combo Tienen cositas O sea que Ahora mismo la partida está muy igualada Otra de hecho Que van a por la vaca La vaca con la ulti Se va ulti por ulti Yo el único problema que veo De verdad es Jax O sea Jax sí que creo Verdaderamente que está Fuera de control Totalmente Un Jax sí que es Vin Que es Vin El que lleva el drag Si la Jax puede jugar la partida Está muy bien Lo que pasa que tienen herramientas Para joderlo Cataclismo Van a por él Cuidado Él ganando tiempo Tiene que utilizar la ulti ¡Banderazo! Llegó al super mega dentro Que lo mata con el banderazo Le va a salvar la vida A Kenia Oner Que se va vivo Qué bonito Lo que acaba de hacer Tiguan ahora Para cómo está jugando Oner Quiere Tiguan rotar Al Carlin superior Han intentado matar a Jax Y no han podido A Gragas, perdón No, que ha pasado con Gragas Pues mira Ha gastado ulti B Ha flasheado Jax Ha flasheado Gragas Creo que lo han intentado diviar Y no han podido Ha intentado diviar Sí Bueno, pues muy bien Vale Que allí séptima Se va a hacer fin infinito Del 1 al 10 Del nivel de ilusión Quentin ¿Cómo vas ahora? Bastante necesario Ya te digo Contra Jenji Cada día mejor que el anterior Cada partido mejor Al pixel Sí Sí No tenía rango Sindre Para tirar la ulti Yagawaii con un poco de mala suerte Yo creo que si flasheaba Lo mataba Pero obviamente no se quería Meter ahí contra todo el mundo Qué bien lo ha hecho Tiguan Que ha remontado totalmente la partida Ha siguen un poquito por detrás El marcador de oro Pero sin duda que Tiguan Está muy bien enchufado En el partido Con un elk Completamente Desaparecido Y además Es que Gragas Ha muerto Todo a tener life O sea que perfecto para Tiguan No se puede pedir más Ahora a nivel de rango Vas a estar muy cómodo Creo que le puede costar mucho Pegar a elk Lo estamos viendo también Un poco en las cazadas En comparación con la Jinx Creo que lo tiene más difícil Billy Billy Para hacer una buena fight Con Al menos con el daño De los AD carries Te zonea muchísimo La Orianna Tienes además Un montón de herramientas Para llegar a la backline Son dos campeones Que son inmóviles Al final Por mucho que tenga la definitiva La Chaya sin el flash No puede salir del Jarvan Así que yo creo que está Muy muy cómodo Ahora mismo Tiguan Bueno Para Tiguan Sería muy importante esto O sea Sería a nivel moral también Porque le has dejado A elk Uno de sus mejores campeones Le has dejado a Bean Crítico 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 Va 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 Tiene dos ítems O sea Ganar a Billy Billy Cuando Billy Billy Está jugando Shia Shia Jax Es en plan Le has dejado lo mejor Que tiene Billy Billy Y si aún así le ganas Sería muy importante A nivel moral también Cuidado Cuidado Va a haber pelea Viene a alistar por la espalda Busca la pelea Billy Billy Van a porqueria En la pin Teamfight Es muy mala Para el equipo chino Super mega De truque Y se lo va a llevar Goomayushi Que teamfight Más rara ha hecho Billy Billy No se han enterado No se han enterado Con el combo Viene Tamken Salta el siluro Va a ser Nashor Para ellos ¿Qué ha hecho En la teamfight Billy Billy Han dividido el focus No tenían muy bien A por quien ir Ha habido un momento Que han ido a porqueria Luego han intentado ir a por Jarvan No se ha muerto nadie Goomayushi Que ha pegado de gratis Teamfight para Tiguan Eso sí parece Que no va a caer en Nashor Jax Que tampoco tenía flash Para poder pelear Goomayushi Que va volando Vamos a ver que ha pasado Vaitean a Vaitean yo creo Aquí primero Shun no llega de primeras Y yo creo que vaitea Al Tamken Como diciendo Comete a la Jinx Intentando ir a por la Oriana Que estaba más lejos Pero claro Se divide mucho el focus La ultimate del Jarvan Creo que es muy buena Obliga a la Shai A tirar ulti Y encima no les permite pegar Divide la pelea Y luego Para mí muy importante El hecho de que el De que el Gragas Ha estado todo el rato Con la Jinx Asegurándose de parar al Jax Es decir Él sabe que Al uno para uno El Jax le gana Pero dice Yo puedo hacer mucho tiempo Para que la Jinx le pegue al Jax Defectivamente Fíjate El Jax ha pegado Todo sobre el Gragas Y mientras tanto La Jinx ha pegado Tres casi medio Y quería Y quería jugado Con lo que dice Enfric Sobre todo con la animación Jinx No tiras el ulti Se ha enraillado mucho Es verdad Con la ulti de Tamkench Se ha enraillado muchísimo El ulti de Vía A Faker Sin follow up Con la corona Es que no ha lio para nada Hostias Cuidado eh Cuidado porque Si le mete el combo entero No sé si lo mata Pero lo deja 10% la vida Se ha enraillado mucho Lo que decía Meinfreak Es como Tamkench tira ulti Tírala 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 Y se han quedado ahí A medio camino de todo Porque han cazado a Gumbayusi Pero claro Es que no puedes ir a por Gumbayusi Porque se lo va a comer Tamkench directamente Bueno Otro Pigman Que ha aparecido en el mundial De repente Ahora Tamkench Se juega también Fuera de escena Ahora Tamkench Está siendo el MVP de la serie Es la magia del mundial Sí Así es O sea Hay que tener en cuenta una cosa Y es que Aparte de las compos Que es la que domina Más o menos el meta Parece de momento Que son las compos De mid game De pelearse De Wombo Combo De mucha teamfight Lo que también hay bastante Para poder jugar los early games bien Y para poder salir por delante Y tener mucho control de río Y control de objetivos Son compos de cazadas Con Ari Con B Con Nautilus La propia Syndra Cosas así Y en ese caso El Tamkench Bueno Es el campeón Perfecto Para denegar compos de cazadas Imagínate Imagínate Que el panorama Está siendo Que el Jax Se ha hecho rompecascos Es verdad que contra el Jax En concreto Va muy bien Para que no limpie Pero Binn dice Mira Pero de segundo ítem Además Claro Por eso De tercero Sí que Efectivamente Sí 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 Va pura Siren Sabe que tiene que destrozar Esa línea Sí, sí, sí No le queda otra Es que al teamfight Le cuesta mucho O sea El Jax tiene que ir a por la O sea Ir a por la Ariana Es muy difícil Entonces tiene que ir a por la Jinx Pero la Jinx Todo el rato Tiene de guardaespaldas Al Tamkench y al Gragas Y al Jax le cuesta mucho Poder pegarle a la Jinx Sin que los otros dos Te toquen los cojones Sí 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 que es verdad También me hay freak Que lo que le puede hacer Jax a Gragas ahora Es indecente O sea Veo las builds Sí, sí Uno pa uno Le revienta Pero Hay que tener en cuenta Que el Gragas Está yendo full AP Con lo cual No sé si ya Pero dentro de poco Metes Un combito a la wave Y la wave desaparece O sea El Jax para matarle Tiene que diviarle sin wave Ya Pero sí Le va a ir tirando Poco a poco Le va a ir tirando las torres Pero Le preocupa menos eso a T1 Que las teamfights Mientras puede seguir escalando Sí Tienen cosas para forzar O sea Si tienes a los dos en side lane Puedes forzar perfectamente T1 sin problema Con un Jarman Con un tangensh La ulti de Jarman Es muy buena Contra Sinray Y contra Shaya Son dos campeones Sin movilidad Sí Se queda encerrada Shaya en el pin del cataclismo Pero claro La ulti no le sirve para nada Pero sigues estando Encerrado Sigues estando ahí Entonces solamente Tiene que esperar La Oriana Le deja la bola Y espera que gasten cosas Para meter la ulti Más el cohete de la Jinx Y claro Tú estás encerrado No puedes dogear mucho Y aparte Va a intentar ganar Bilibili Con un split push Que es como una manera Muy antigua de ganar En el LoL Que está muy nerfeado ¿No? Esas partidas En las que Jack Se va solo contra la torre Con el rompecascos Y te abre un inhibidor Yo hace mucho Que no recuerdo Una partida así Vamos Ni con Fiora Por ejemplo Pero igual Es una de las opciones Que tiene Bilibili Viene Oner con el combo Hoy va Gumayushi Pues Tamketch Te va a salvar la vida Bien Gumayushi aquí Baiteando la ulti de Syndra Que tampoco tiene mucho cooldown Tiene que tener Gumayushi Cuidado Porque aunque tenga Tamketch al lado Se va a comprar Como estén mal coordinados Se puede liar mucho Ahí va Ulti Se va a comprar el Huracán Ahora Bien Faker Espérate Ulti por parte de Shaya Flash de Faker Ah no Cañón Cañón de fuego rápido Pensaba yo que iba a jugar Que iba a jugar Huracán Porque son 3 Meles en contra Pero bueno Bien Bien porque ahora puede pokear Eso si que verá Que quiere jugar con los Gizenfreak Del rango Y aprovechar el primer auto Simplemente para desgastar Poco a poco Si si O sea es que el hecho De tener un tanque en Sharlow Permite que Gumayushi Pueda jugar mucho más agresivo De lo normal Si si Así que vas a acabar Haciendo mucho 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 más daño Incluso que si tuvieses una Lulu O algo así Solo por el playstyle Que puedes tener Sabiendo que tienes ese Entre comillas salvavidas Que es el Tamkench Así que Yo creo que está súper bien pensada La compo realmente Tiene que tener cuidado Y no sé si se va a hacer Porque yo creo que Escala mejor T1 en daño No sé si va a sentir Gumayushi Que tiene que ir aún más daño Pero creo que es una buena partida O sea Igual cree que no lo necesita Porque ya tiene el Tamkench Pero yo creo que es una buena partida Para hacerte Ángel Guardián Que debería ser a priori El cuarto ítem Porque aparte de Mainfreak A veces Tamkench Te da la falsa sensación de seguridad Prefiro Tiene mucha seguridad Pero no eres inmortal O sea Tiene que tener cuidado La ha liado a On La ha liado a On Madre mía La liada de On Va a tener capeta por Syndra Qué buena Qué buena cazada Nashor Qué buena cazada Nashor para T1 Vaya partida de On 0-4-0 Yagao cazado Tenía el flash Yagao Bueno es que T1 Solo tiene que esperar A que Alistar la lie con el combo No ha parado de liarla Toda la partida Con el combo Quieren buscar la acción Sobre... ¿A dónde va? ¿A dónde va Bilibili? ¿A dónde va Shun? Teleport de Faker Directamente En Nashor para T1 Van a pelear El que flasea El que se da la vuelta Llega el teleport Por parte de Jax La ulti de B también Jax que aparece Aparece Bink con todo Muchos conómetros En el equipo de T1 Les están bailando Como quieren Les están bailando Como quieren Elk Que había hecho un jugadón Pero no sirve para nada Bueno Nivelazo Nivelazo de T1 Oye Ganándole a la Shaya de Elk Y al Jax de Bink 2-0 a Bilibili Nivelazo de T1 Mandando un mensaje Cuando estaban en su mejor momento Lo de la bolina Está siendo una locura Sí, sí Como Mayushi va 6-0 con Kings Con una composición Que tiene una B Que se han podido tirar muchas veces Sin drag Que te focusean Siempre está en la distancia Loco A Klino y Ouner Con el Jarvan Qué bien le ven a Keria Que se juegue Tamkenche Bah Qué bueno es, tío Madre de Dios Qué bueno es Aquí él hace un jugador Flasea Es una jugada de élite Total Pero hay tanto cronómetro cuenta Que no se pone nadie Jax con el TP Nada, da igual Claro Al final ellos también juegan Con las ventanas De poder forzar Perdona Claro O sea, a mí me ha extrañado Digo ¿Por qué Keria no se come a Faker? Teniendo en cuenta Que la ulti la había ido por Faker No, claro Porque sabía que Faker aún tiene cronómetro Y el Gragas no Sí, sí Desesperado Que el Gragas saliese de su cronómetro Para comerlo Y que no lo matase el Jax Sabiendo que Faker aún tenía el cronómetro Para defenderse a sí mismo Qué nivelazo Qué nivelazo de Tiguan En el día de hoy Qué nivelazo de Tiguan Que puede estar en cuartos de final Si gana esto Salta Bin Bin que quiere huir On con el combo La vaca está perdida Ayuda Se murió la vaca otra vez 0-0 Puede ser una penta Puede ser una penta Para Wumayushi Que está callando muchas bocas Ultidech también Lo va a matar Wumayushi Pilla el Reset Le van a dejar la penta Me van a dejar la penta De hecho una cuadra Ha flasheado Ha flasheado buscando la penta No te puedo creer No, pero lo que pasa Que Jax estaba muy lejos Ha flasheado para una cuadra Ni una penta Sí, sí, sí Pero bien, bien Así me gusta Va, bien Ya, pero es que Estos detalles Doak marca territorio O sea Pillas a Bilibili Quieres flashear Para una cuadra Que no es ni penta Lo revienta Los destroza Y dices Chavales, venga Nos vemos en cuartos de final Un saludo Siempre y cuando Que no creo que pase Y en la siguiente fight No lo que hacen Lo maten No, hombre, no 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 Ángel Guardián, eh Guardian Angel Ya está Nada, nada, nada Ángel Guardián Más el Tampin Ángel Guardián Tampin 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 Bien hecho Quentin Estoy ilusionado con T1 Estoy ilusionado Hoy era un día Hoy era un día Clave Qué nivelazo, tío Qué nivelazo, tío Qué barbaridad, eh Para mí El día de Team Liquid Fue Vamos a olvidarlo Sí Contra Gen.G Yo veo brotes verdes De verdad Lo dije aquí en la serie Y contra Clowney Fue un stomp Y hoy Pues más de lo mismo Evidentemente Con un equipo Claramente mejor que Clowney Con todo Se va soon Llega el super megacohete mortal Vienen problemas Racha de asesinatos Para Gumayushi Está pegando de gratis Jinx que ha aparecido en el Mundial Sigue matando a Gumayushi Shutdown para Gumayushi Quiere hacer el récord de kills En este Mundial 2023 Creo que lleva 11 11-0 para Gumayushi La primera Jinx del Mundial La vimos ayer Hoy vemos la segunda Y va 11-0 El meta Ha cambiado El meta Ha evolucionado Y eso que el parche Ha sido el mismo ¿Quién nos iba a decir Que íbamos a ver a Jinx Tamkench O a Senna Tamkench T1 No podía faltar T1 No podía fallar Va a estar en cuartos De final del Mundial Va a estar en el top 8 del mundo Quieren cazar a Faker No lo pueden meter a la fuente Lo está protegiendo El hombre de la tienda Calle el nexo Brutal 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 El nivel de T1 Brutal El nivel de Faker Y compañía Pasan a cuartos de final Están Entre los 8 Mejores Equipos del mundo Con Energy De Norteamérica Han escuchado bien Para el que se haya levantado tarde Con Energy De Norteamérica Con Genji De Corea Y con LNG Y GDG De China Dos chinos Dos coreanos Un norteamericano Entre los 8 mejores del mundo Señoras y señores No se vayan Porque viene el sorteo Que va a dictaminar El futuro de G2 y de Fanatic Mañana Que de hecho Se podrían enfrentar entre ellos Mañana Último día Último día De este formato suizo Todos los equipos Que van 2 a 2 Se enfrentan El que gane mañana Cuartos de final Y el que pierda Eliminado Pone el 2 a 0 Y se la pela Y se va a cuartos de final Que Dios nos acompañe Qué grande El pulgar de Faker Pero además sin sonreír ni nada Pulgar para arriba Una más Seguimos Como siempre Hashtag seguimos Esto no tanto Bueno Toad El día de mañana No va a tener sentido Tres mejores de tres Tres mejores de tres Tres equipos Clasificados A cuartos de final Mañana Y tres eliminados Mañana Solo Van a quedar Ocho equipos En el mundial La hora Hora de Guerrero Hora del ojo Cinco de la mañana Cinco de la mañana Y me la pela Falta el sorteo Sí, sí Lo vamos a dar ahora Pero calma Que están llegando las bolas Que están llegando las bolas Le están dando las indicaciones A Vicente De qué bolas coger Y en qué orden Vale Rápidamente por repasarlo Solo nos queda este día Solo nos queda el domingo Bainfrey ¿Cómo ha pasado esto de rápido? Empezamos con los mejores de cinco ya ¿No? Mañana Último día de mejores de tres Tres mejores de tres Podríamos tener nueve mapas Qué barbaridad Podríamos tener nueve mapas Chicos Hoy ha sido extremadamente rápido Se supone que ahora debería empezar El segundo partido A ver O mucho ¿Sabes? No ahora Podríamos tener nueve mapas Han sido cuatro palizas Sí, la verdad Hoy ha sido muy rápido Sí, sí Bueno Rápidamente, gente ¿Quién está aquí? Aquí está Fanatic Aquí está G2 Aquí está Dan Won Aquí está Katie Rolster Aquí está Billy Billy Y aquí está Weibo Dos coreanos Dos coreanos Dos chinos Y dos europeos ¿Vale? Dos coreanos No creo que vuelen entre ellos todos No, por favor Dos coreanos Dos chinos Y dos europeos ¿Qué es lo de mañana? Lo de mañana es muy simple Lo vuelvo a repetir Tres mejores de tres El que gana a cuartos de final El que pierda A su casa No tiene más Sin más Se acabó ya Mañana el formato suizo Se acabó Esta primera fase Una primera fase muy larga Y ya directamente Nos vamos con Los mejores de cinco Y a decidir Quién es El campeón Del mundo Y a tomar por culo O sea, lo que se viene mañana Mañana tengo mucho hype Creo que voy a venir sin dormir Y me la va a pelar Creo que voy a venir sin dormir Francera de sueño Mañana va a ser día histórico Yo estoy viendo yo Que a las doce de la mañana Estamos todos locos Esto en teoría Gente, ya cuenta el cambio de hora Esto en teoría Ya cuenta el cambio de hora Hoy recordad Que a las tres son las dos Bueno, pues esto en teoría Ya lo cuenta Esto debería empezar a las seis Y creo que ya lo cuenta Estaremos atentos Igualmente a la hora que es Pero en teoría Está bien Es a las cinco de la mañana ¿Vale? ¿Por qué empieza tan pronto? Pues porque puede haber nueve mapas O sea, básicamente por esto Bueno Gente, sorteito ¿Qué rival quieres para los coreanos? Mindfreak Me gustaría que Katie Rolster Tuviese un europeo Por jugar contra alguien de occidente La verdad Antes de cuartos de final Estaría bien Venga, voy a mutear el Discord Y a Damwon que le toque Me gustaría que le toque ese buen Voy a mutearlo Voy a mutear el Discord Porque no quiero escuchar esto En el día de hoy Voy a mutearlo Pero no quiero escucharlo Gente, una cosa ¿Por qué estáis poniendo faker? ¿Qué está pasando, gente? ¿Hay algún sorteo o algo activo? ¿Lo has hecho tú, Karim? Bueno, haz lo que tú quieras ¿Eh, Karim? Ibai Dos chinos, dos coreanos Y dos europeos Parece el inicio de un mal chiste Lamentablemente Zenato 89 Es peor que un mal chiste Sí Es peor que un mal chiste La verdad es que sí La verdad es que sí La verdad es que lo de hoy G2 me ha jodido mucho, tío Me ha jodido mucho, chicos La verdad Ah, ni caso No hay nada Vale, vale Se lo han sacado de la manga Que se lo habéis inventado Ay Perdón a MyFrey Que tenía un pequeño Mental breakdown, ¿eh? Perdón De cara De cara De cara No sé qué estaba pensando De cara al resultado No sé si es mejor Meter un equipo en playoff Asegurado O Dejar O quedar Si se pegan 100% ¿Sabes lo que pasa? Pero la aliada De G2 hoy es increíble Es que hoy evitabas Hoy evitabas A los dos mejores Teóricamente Pero es que el problema No es solamente ese Es que para lo bueno De la región Esto ya lo digo En plan de No sé si debate ¿Es mejor que llegue El momento de decir Tío, nos hemos estampado Tocar hacer crítica O Bueno No estamos tan lejos Porque No sé Para mí es día De salvar los muebles De Otro mundial de mierda Que al menos pase uno Como el año pasado Que pasó Robert O ya está Entonces G2 Fanatic Oye En serio Estoy muy jodido Por lo de G2 Lo digo en serio No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada No me lo esperaba Para nada Pero es que Sobre todo No es tanto el perder Que también Sino el cómo se ha perdido ¿Sabes? Yo creo que lo más duro Es eso Por lo menos Tijuana nos ha dado una alegría Porque Creo que han jugado Un nivel altísimo 2-0 Muy contundente A Billy Billy Mira Mira el lado rojo Cuando eres bueno Quién creo lo que importa El lado rojo Te lo pasas por los cojones El lado rojo Y encima eso Lo que hemos hablado Oye Eso es bueno Para el mundial Realmente Y me alegro De equivocarme Si es que me he equivocado Que esperemos Y mira que ha empezado El partido Tijuana 4-0 en contra Dos gankeos Que se ha comido Faker Y dos solo kills De Jax Realmente el inicio Ha sido horrible Pero bueno Es que han sido muy superiores La verdad es que La bola Ha hecho un trabajo excelente Le ha sacado una ventaja Sí Bueno gente Pues sorteito ahora Suerte para los equipos europeos Yo lo voy a decir ya Quiero un G2 Fanatic Y me la pela Voy modo cagón activado Yo quiero un G2 Fanatic Si no a ver Si te pones en el Hay que sacrificar a uno Hay que sacrificar a uno Lo siento Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo lo entiendo O sea al final Es lo que La elección Que quieras tener Para mí Es que no vendría mal De verdad Que hubiera un poquito De De darse cuenta Donde está cada uno Realmente Pero bueno Lo de hoy Ya debería ser suficiente Dos asiáticos Y si ganas Pues merecido Y tal Lo cierto Lo cierto es que Con lo de hoy Ya deberías tener Aviso más que de sobre Quentin rápido ¿Cuál es el rival más fuerte De los seis que quedan? Para mí es Kitty Rooster Para mí De los seis que quedan Kitty Rooster o Billy Billy Entiendo Y El problema es que Yo no sé Cómo va a venir Dan One El mejor Dan One Para mí compita A los otros dos Pero claro Vale Por lo tanto Los cuatro asiáticos Que hay Los ves igualados A excepción de Weibo Para mí Weibo Es el menos bueno Sí Sí Esa es mi visión Que también te digo Que el peor Weibo Que te puede ganar 2-0 fácil Correcto Que yo no digo que ganes A mí me dices Ibai ¿Qué prefieres? ¿El Borussia Dortmund O el City? Prefiero el Borussia Dortmund Pero mi equipo se llama Paco Cuentin Y todo el amarillo Fútbol Club O sea voy a perder igual Para que me entendáis Pero ¿Qué prefiero? Prefiero el Borussia Dortmund Que el City ¿Vale? Otra cosa que luego Pierda igual Pero por preferir Lo prefiero Obviamente Ahora Para mí Entre los cuatro El menos bueno es Weibo El menos bueno es Weibo Para mí Y para mí el más duro Podría ser Katie Rolster O podría ser incluso Bilibili también Podría ser Bilibili también De los seis que quedan Me refiero Sí Tiene papeletas Para pechar Bilibili Hoy Bilibili Ha pecheado Básicamente Ha jugado muy bien Tijuana Ha hecho cosas Pero Toad Yo he visto muy bien a Tijuana Yo he visto muy bien a Tijuana Tío Pero este no es el Bilibili Del MSI tampoco Sí Es verdad que no debería haber No debería haber tanta diferencia Entre Tijuana y Bilibili Es verdad que hoy Tijuana Ha ganado O sea Mayush iba 11-0 con Jinx Me refiero Estas cosas han sido muy de O sea Que se estaba flasheando Para hacerse pentas Toad Ha sido muy sobrao Muy sobrao ¿No? Pero bueno Pero bueno Bilibili es verdad Que no ha venido En su mejor nivel Cosa que no quita Que para mí Sería muy raro Verle fuera de cuartos De final Que putada lo de G2 Tíos No me lo esperaba Para nada Hombre Mañana Mañana es un día Más épico ¿No? Está claro Sí Bueno Puede ser De sonrisa O de Bueno O sea Imagínate que pasa Energy Que ya ha pasado Y que pasan G2 y Fanatic Huelas tres occidentales Sería God Pero puede haber solo uno Y que ninguno sea europeo Así que Va a depender todo De mañana También te digo Toad Que me gusta que pienses así Porque la mejor situación Es verdad Que mañana Bueno, bueno Viene Vicente Espérate que viene ya aquí A ver Vicente Cuidado el script Me vas a volver a hacer Me voy a cagar en tus muertos Cuidado el script No faltemos al respecto My Frank Por favor Te lo pido Este tío Este tío es un ídolo Este tío Nos da el mejor sorteo posible Luego es que nos cagamos encima Bueno, seis bolas, gente Ya no queda nada más Seis bolas Todas, claro Las que quedan vivas Para los... Hostia, Vicente, por favor ¿Eh? Katie Roster, Dan One Algo Simplemente Me vale con eso No me des Katie Roster, Dan One Billy, Billy, Weibo Y Head of Fanatic Triple duelo regional Se pegan entre ellos Y hagan la pelar Bueno, pues que se peguen entre ellos A mí no me parece mal Que se peguen entre ellos Triple duelo regional Y nos la pela Vicente Vicente, hazlo No lo hagas Vicente, por favor Voy a decir La manera en la que pasan G2 y Fanatic ¿Vale? G2, Weibo Dan One, Fanatic Va G2, Weibo Fanatic, Dan One Va Katie, Billy, Billy Otra vez Es literalmente El peor sorteo De la historia De League of Legends Para Katie Roster Qué liada de G2, tío Qué liada de G2, tío Qué puta liada No me lo puedo creer O sea, un mapa Mira, te lo compro Dos stomps Si lo entendemos ya Lo entendemos ya, hija mía Si es que esto ya lo tenemos ya Si estamos locos Mira donde hemos empezado Parece que nos hemos pasado El Baldur's Gate 5 Mira todo lo que hemos hecho Aquí, para arriba Para abajo El play-in No sé cuánto Hemos hecho 580 vapas Y lo hemos hecho todo Vamos, va Venga, va Sí Y Fanatic Está aquí de milagro Mira, todos diciendo G2 G2, por favor G2 G2, por favor G2 Por favor Fanatic, por favor Fanatic Están en el streaming coreano Fanatic, por favor Por favor Tú no ibas a Corea, Ibai Sí, pero nos vamos el 6 de noviembre Gente Fanatic, por favor Fanatic, por favor Fanatic Por favor, Fanatic Dios mío Nos vamos el 6 de noviembre Gente Para las dos semifinales Y para la final La final la damos desde el estadio Bueno, ahí va Ahí va Ahí va el primero No A ver, estoy quedando ¿Qué sabe? Dame 1 Vale Vicente Vicente contra Katy Rolster No Katy Rolster no Concéntrate, Vicente Por favor Molaría que saque Bilibili, eh Molaría que saque Bilibili, ¿verdad? O Katy Rolster Lo va a hacer Vicente, chicos Vicente no me jodas, eh Lo va a hacer y lo sabéis Dambuoneada Contra la Katy Rolsterada Se viene Por favor, no No, Vicente ¿Duelo regional? ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Habrá un Vicente! ¡Yés! ¡Otra vez! ¡Un coreano a casa! ¡La rata, Vicente! ¡Toma! Vamos, va Perfil bajo Este tío es mi puto hilo No me lo puedo creer Joder, Vicente, tío Bueno, existen Aumenta las opciones De los... Bueno, duelos regionales 50% A ver tres ya hay uno De momento Claro, claro Enhorabuena, Vicente Has hecho que por primera vez No haya cuatro coreanos A ver aquí Fanatic A ver qué sale Vaya partidazo Katy, Dan Wong Por pasar, eh ¡Boh! Sí Las cosas como son, eh Fanatic, Quentin Vicente es mi padre La gente está gritando Fanatic ¿No? A ver Va a sacar Fanatic Es mi ídolo Es mi puto ídolo Billy Billy Fanatic, Weibo Uff Hostias Bueno, pues Europa contra China Joder, de verdad Podía pasar cuatro coreanos Tío, Vicente Me estás tocando los cojones A ver, dentro de tal Sin ser el de los regionales Como de lo mejor que podía Claro, pues Es casi lo mejor que podía pasar Sí, sí Oye, que ahora mismo Fanatic tenga más opciones Que uno de los dos pases Ya, ya Estoy de acuerdo, eh O sea, ahora mismo Fanatic tiene más números De estar en cortos Que J2, ¿no? Yo creo Para mí, para mí Te viene el Toad Fumon, eh Yo me lo he puesto y me la he pegado El Toad Fumon Yo me lo he puesto y a mí Oye, dile a la IA Que haga un Vicente Fumon Hasta aquí hemos llegado Lo peor es levantarse a las cuatro de la mañana Para ver esto Luego habrá que ver el orden Claro Me imagino que Katie Roster contra Dan Wong Será el primero ¿No? Porque si no Sí, bueno Estaría bien que lo hicieras Chicos, la verdad A las cuatro de la mañana Estaría bien Pensar un poco En la gente de Europa Va a ser así Sí, va a ser así A ver, también te digo que A las cuatro de la mañana Será el Katie contra Dan Wong Claro También te digo que Dependiendo cuando sea Igual alguno prefiere A las cuatro y bueno Cinco viniendo de fiesta A ver a los europeos Que a las siete de la mañana Va a flipar El que venga de fiesta A las cinco y cuarenta De la mañana Y ve a Oscar y Nick Con Poppy 7-0, tú A ver Que al menos uno de los dos Con Jax, eh Lo compro Que al menos Uno de los dos pase Lo veo Posible No creo que sea Lo más probable Pero uno de los dos Yo creo que puede pasar El problema es que Hemos visto un G2 lamentable Ese G2 no le gana a ninguno Entonces, pues bueno Habrá que ver Es que le ganará energy, tío Bueno, a ver Han sido superiores, ¿no? Aplaudamos A nuestro rival No, pero A lo que se refiere A lo que se refiere Ibai No es al hecho De él a ganar De Ha sido mejor Sino de Es que ¿Qué prefieres? Energy o Billy Billy Por clasificar Oye, lo de que Togata haya dicho Aplaudamos A nuestro rival Bueno, yo Nací en Soria, chicos España, Europa Cacharreada Europeo, chicos Ay, bueno Pues mañana, chicos Se viene la traca Mañana va a ser la hostia Mañana va a ser la puta hostia Chavales Os invito a que lo veáis Obviamente es muy pronto Horario malo ¿Qué le vamos a hacer? No es tan malo para Alanta Sobre todo al principio Para Alanta no es nada malo ¿Cómo? Digo que sí Que llevamos horario malo Ya mucho tiempo Pero que la gente está aquí Como unos guerreros ¿Acuerdas? Así de la mañana Creo que era la peña Sí Bueno, en verdad Ya vamos ya un mes de mundial Bueno, tres semanas Desde el 9 de octubre O sea, tampoco Será al mejor de tres, gente Mejor de tres Sean tres mejores de tres Si fuese tres mejores de cinco Imagínate tú Pueden ser quince mapas O pueden ser trece horas de LOL No, no Son tres mejores de tres Que pueden ser nueve mapas Lo que serían aproximadamente En total mañana el directo Podría durar diez horas Si fuese un 2-1 2-1 2-1 Entre cambio de partidos y tal O nueve horas, ¿no? Pero bueno Eso como máximo Cuatro de la mañana Al Atam es una fumada No, no Al Atam no es a las cuatro de la mañana Al Atam, de hecho, en México Esto empieza a las A las once De la noche O a las diez De hecho, si no me equivoco Y en Argentina empieza a las A la una de la madrugada Si no me equivoco No, no Está bien No está mal No está mal Claro Entrad en los eSports Y mirad Qué horas es en vuestro país Porque ahora mismo España con Latinoamérica Tiene una hora menos de diferencia ¿Vale? O sea, nosotros ahora mismo Con Argentina Tenemos cinco horas de diferencia A partir de esta madrugada Pasamos a tener Solo cuatro ¿Me entendéis? España cambia la hora Esta noche España a las tres Son las dos España a las tres Son las dos Entrad en los eSports Y os saldrá la hora ¿Vale? Pero bueno Así estamos Así estamos Ibai en México Será a las once Sí Debería ser a las once Sí Porque ahora en México No, será a las diez En México Ahora con México Tendremos siete horas de diferencia Siete horas de diferencia Y empezará a las diez De la noche Sí Terminará hipertarde Ibai Bueno, terminará tarde Pero hostia Empezará a las diez De la noche Está bien, tío Ya me gustaría a mí A las diez de la noche En vez de a las cinco De la mañana Pero bueno, gente Los que pueda estar por aquí Que lo veáis Y si no, pues Bueno, tenéis obviamente El VUD disponible en Twitch Para verlo resumido O en YouTube Tendréis un montón De clips y de cosas Bueno, hay que confiar, gente ¿No? Ya no queda otra ¿No? Ya que más dará Ojalá ganen los dos europeos La verdad Claro, claro Dos chinos fuera En cuartos Me apetece Pero tú no quieres Claro, es lo que te iba a decir Tú no quieres que gane El equipo europeo Tú quieres que se carguen a chinos Epring, por favor Que se jodan Los equipos chinos Los dos fuera Venga, a chuparla Headows y Fanatic En cuartos de final Bueno, chavales Gracias por estar aquí, tíos Descansad Nos vemos mañana Mañana día espectacular Gracias a todos Mañana día grande Mañana día grande Let's go Un abrazo, chicos Hasta mañana, gente Que vaya bien Gente, los sorteos Los hemos dado ya los ganadores Los ha puesto Karim en el chat Por si quiere volver a darlos Si queréis leer los nombres Gracias a todos Por estar aquí, gente La verdad que está siendo Un co-streaming Espectacular Me lo estoy pasando muy bien Es verdad que hoy ha sido Un día raro Hoy es la verdad que ha sido Un día raro No me esperaba para nada No me esperaba para nada No me esperaba para nada La derrota de G2 Contra Energy Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Gente, mañana Último día Aquí lo veis Último día de este formato suizo Mañana se acaba todo Es decir, se acaba todo Se acaba este formato Esta primera fase Que ha sido muy larga Y luego ya solamente quedarán Los ocho mejores equipos del mundo Enfrentándose en cuartos de final Semifinales y final Ya sistema muy, muy simple Y muy sencillo El de toda la vida de los mundiales Y no hay que hacer cálculos Del 1-2, 2-1 1-2, 2-1 1-2, 2-1 Renato Con esas 25 subs Hostia puta Renato Te pasaste hueoncito Grande Renato Muchas gracias Muchas, muchas gracias Bueno gente Gracias a todos por estar aquí No sé ni cuánta gente Habéis estado hoy en directo Espero que mañana Todos os animéis a ver el directo Porque puede ser El último día de Europa A los mundiales Así que vamos a despedirlo bien Y si ganan Será Espectacular No volveremos locos Y poquito más que deciros Me voy ¿Me voy a dónde? Me voy al clásico ¿Vale? Gente Voy a abrir directo En 2 horas Y 20 minutos A las 3 de la tarde Estaremos en directo A las 3 de la tarde Estaremos en directo Dando el Barça Real Madrid Bueno, lo estaremos narrando Obviamente no tenemos imagen Pero sí que estamos Desde el estadio Podemos estar a pie de campo Y podemos tener invitados Y podemos tener invitados Durante el clásico Así que ahí estaré con Gerard Romero Para que veáis el clásico Con un madridista Y con un culé Y nada Pues ahí estaremos Gente A las 3 de la tarde Estaremos en directo ¿Vale? A las 3 de la tarde Estaremos en directo Y estaremos disfrutando Del clásico El que lo quiera ver con nosotros Creo que va a quedar Un streaming muy divertido Y vamos a ver Qué tal queda El Barça Real Madrid Así que nada En 2 horas y 20 Volvemos a estar en directo ¿Vale? Volvemos a estar en directo Renato Hostia Renato 50 subs Renato Tío Qué alegría me has dado Para cerrar el día Renato Muchas, muchas gracias Renato Por esas 75 en total Renato Muchas, muchas gracias A ti y a todos De corazón Gente Muchísimas gracias A todos Renato Te mando un abrazo Muchas gracias Tío Espero que estés disfrutando Del mundial Y te lo agradezco Mucho Renato Una pequeña alegría Para pasar la derrota De G2 Muchas gracias Renato Tío Muchas gracias En serio Ibai Hace un raideo No sé a quién Hace un raideo Tío No sé a quién Hacer un raideo Ya, tío Es que raidea A todo el mundo Ya, tío No hay mucha gente Tampoco por la mañana Tío ¿A quién raideo, gente? A Skyn Es que a Skyn Le raideé el otro día Raideamos otra vez a Skyn Le raideé el otro día Tío La verdad No sé a quién raidear Tío No sé a quién raidear La verdad Kiko Rivera Está en directo A ver, Kiko Rivera Mira, está Kiko Rivera En directo Vamos a ver Tengo un raideito Aquí, Kiko Rivera Va Vamos, va Ahí está Gente, nos vemos ahora ¿Vale? En un ratillo Con el clásico Conectaremos desde el campo Y el que quiera disfrutar Del clásico con nosotros Que lo vea Creo que va a estar divertido Y va a estar entretenido A ver si el Madrid gana Y el día se levanta un poco También te digo Tijuana ganado O sea que ni tan mal Yo iba con ellos Y han metido un 2-0 bastante fuerte Ibai, raideis por maníacos Es que también raideis por maníacos Antes de ayer O hace dos días Es por cambiar un poco Por no meter siempre el mismo raideo La verdad Y a Toa también le he raideado Como dos veces Gente Nos vemos en dos horitas ¿Vale? Con el clásico A la Madrid Y hoy ganaremos Calma Jude Bellingham Conquistará Barcelona Hasta ahora chicos Hasta luego un rato Chao 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 Gracias.